Al este del Edén, por John Steinbeck. Tercera parte, capítulo 23. Uno. Los Hamilton eran gente rara, como cuerdas muy tensas, y algunas de ellas daban una nota tan alta que a veces saltaban. Eso ocurre muy a menudo en el mundo. De todas sus hijas, una era la preferida de Samuel. Ya desde muy pequeña muestra unas ganas insaciables de aprender, al igual que un niño nunca se cansaría de comer pasteles. Una y su padre conspiraban para aprender. Pedían prestados libros y los leían a hurtadillas, y se comunicaban sus descubrimientos. De todos sus hermanos, una era la que menos sentido del humor tenía. Se casó con un hombre muy moreno, cuyos dedos estaban manchados de productos químicos, principalmente nitrato de plata. Era uno de aquellos hombres que viven en la pobreza para proseguir su línea inquisitoria. La suya se limitaba a la fotografía. Creía que el mundo exterior podía transferirse al papel, no en los matices fantasmales del blanco y negro, sino en los colores que percibe el ojo humano. Se llamaba Anderson y era un hombre muy poco comunicativo. Como la mayor parte de los técnicos, sentía terror y desprecio por la teoría. Los saltos de la imaginación no eran para él. Escalaba un peldaño y ascendía con cuidado hasta el siguiente, de la misma manera que un escalador asciende por el último repecho de una cumbre. Sentía un gran desprecio, hijo del temor, por los Hamilton, porque todos ellos querían tener alas, y por eso se habían pegado algún que otro batacazo. Anderson nunca caía, nunca resbalaba, nunca volaba. Sus pasos eran lentos y ascendentes, y en la cumbre esperaba hallar aquello que perseguía, la fotógrafa en color. Tal vez se casó con una por su escaso sentido del humor, lo cual lo tranquilizó. Y dado que la familia de su esposa lo asustaba e intimidaba, se llevó aún al norte, a un rincón apartado del mundo, cerca de la frontera de Oregón. Debió de llevar una vida muy primitiva entre tantos frascos y papeles. Una escribió unas cartas insípidas y frías, carentes de toda alegría, pero también de toda autocompasión. Estaba bien y esperaba que su familia también lo estuviese. Su marido se hallaba a punto de realizar un descubrimiento. Pero entonces una murió y su cadáver fue enviado junto a los suyos. Jamás conocía a una. Murió antes de lo que alcanzas mis más antiguos recuerdos, pero George Hamilton me habló de ella, muchos años después, con los ojos anegados en llanto y voz temblorosa. Una no era una chica bonita como Molly, recordó, pero tenía las manos y los pies más bonitos que puedas imaginarte. Sus tobillos eran cimbreantes como la hierba y todo su cuerpo se movía al compás del viento. Sus dedos eran largos, con las uñas estrechas y almendradas, y también poseía una tez muy bella, traslúcida y nacarada. No reía ni jugaba como el resto de nosotros. Ella era diferente, parecía estar siempre escuchando. Cuando leía, su rostro parecía el de alguien que está escuchando música. Y cuando le hacíamos alguna pregunta, ella respondía, en el caso de que conociese la respuesta, sin señalar ni hacer abigarradas descripciones repletas de «acaso» y de «podría ser», como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Siempre andábamos con pájaros en la cabeza, pero una era pura y simple. Y luego la trajeron a casa, tenía las uñas rotas hasta la carne y los dedos completamente agrietados y ajados. Y sus pobres piececitos... George no pudo continuar hablando y al cabo de un rato añadió con la fuerza de un hombre que trata de dominarse. Estaban en un estado lamentable, cortados por las piedras y arañados por las espinas. Sus queridos piececitos no habían llevado zapatos durante mucho tiempo y su delicada piel era tan áspera como el cuero sin curtir. «Pensamos que se trató de un accidente», añadió, producido por la abundancia de productos químicos que la rodeaban. Eso fue lo que pensamos. Pero Samuel, mientras lloraba y se lamentaba, pensó que no fue un accidente, sino dolor y desesperación. La muerte de una fue un duro golpe para Samuel, una especie de terremoto silencioso. No pronunció ninguna palabra de ánimo o consuelo, sino que se limitó a sentarse en soledad y a meterse en su mecedora. Tenía la convicción de que su negligencia había sido la culpable. Y desde aquel día su cuerpo, que había luchado alegremente contra el tiempo, empezó a resentirse. Su piel juvenil se envejeció, sus ojos claros se enturbiaron y sus poderosos hombros se encorbaron ligeramente. Lisa, con su sumisión al destino, podía afrontar la tragedia. No tenía ninguna esperanza cierta en este mundo. Pero Samuel había alzado una muralla de risas contra las leyes naturales y la muerte de una la resquebrajo hasta los cimientos. Se había convertido en un anciano. A sus otros hijos les iba muy bien. George se dedicaba a los seguros. Will estaba enriqueciéndose. Joey había ido al este y contribuía a la creación de una nueva profesión llamada publicidad. En ese campo, los muchos defectos de Joey se convertían en virtudes. Descubrió que era capaz de comunicar y materializar lo que soñaba despierto, lo cual, debidamente aplicado, es la esencia misma de la publicidad. Joey era un hombre importante en el mundo publicitario. Todas las chicas se casaron, excepto Desi, la cual regentaba con mucho éxito un taller de modista en Salinas. El único que no había hecho nada era Tom. Samuel le había dicho a Adam Trask que Tom andaba acodeándose con la grandeza. El padre observaba a su hijo y sabía ciencia cierta por todo lo que estaba pasando, porque también lo había sentido en sí mismo. Tom no poseía el suave lirismo de su padre ni su verbo realegre y desenvuelta, pero su presencia irradiaba fuerza, calor y una férrea integridad que disimulaba su apocamiento y timidez. Era capaz de ser tan grande como su padre, pero de pronto se quedaba cortado como una cuerda de violín que se rompe para recaer en su triste deambular por las tinieblas. Era un hombre de rostro sombrío. Su tez, quizá por la acción del sol, tenía un matiz rojo oscuro, como si por sus venas corriese sangre normanda o acaso vándala. Su cabello, barba y bigote eran también de un tono rojo oscuro y sus ojos azules brillaban de un modo sorprendente sobre su encarnada tez. Era muy robusto, de espaldas y brazos poderosos, pero de estrechas caderas. Podía competir con cualquiera cuando se trataba de levantar pesos, de correr, de echarse cargas al hombro o de montar a caballo, pero no poseía el menor sentido de lo que significaba una competición. Will y George eran jugadores y a menudo intentaron introducir a su hermano en las penas y alegrías de los juegos de azar. Lo he intentado, les decía, pero me aburro y creo que se debe a que cuando gano no siento ningún gran triunfo y cuando pierdo no representa ninguna tragedia. Sin estos dos elementos no tiene el menor sentido jugar. Que nosotros sepamos, no es un modo de hacer dinero y tampoco representa algo trascendental, como el nacimiento y la muerte, la alegría o el dolor. No siento nada. Jugaría si pudiera sentir algo, bueno o malo. Will no le comprendía en absoluto. Toda su vida era una competición y solo vivía para pasar de una especie de juego a otro. Quería a Tom y trataba de que disfrutara de aquellas cosas que a él le parecían agradables. Le metió en sus negocios e intentó inocularse las alegrías de la compra y venta, de ser más listo que otros hombres, de juzgarlos por sus fanfarronadas, de vivir por medio de maniobras y argucias. Pero Tom volvía siempre al rancho, perplejo, aunque no crítico, con la sensación de haber perdido el rumbo. Comprendía que hubiera hombres que disfrutaran con sus luchas entre sí, pero no quería engañarse a sí mismo, fingiendo que también lo hacía. Samuel solía decir que Tom se llenaba demasiado el plato, ya se tratase de habichuelas o de mujeres. Y Samuel es muy sabio, aunque creo que solo conocía un aspecto de la naturaleza de Tom. Quizá a los niños le conocíamos un poco mejor. La imagen que tengo de Tom es el resultado de combinar los recuerdos con las certezas y las conjeturas. ¿Quién sabe si fue así en realidad? Vivíamos en Salinas y supimos que Tom acababa de llegar. Creo que siempre llegaba de noche, porque bajo nuestras almohadas, es decir, la de Mary y la mía, encontramos paquetes de chicles. Y en aquella época, los chicles tenían tanto valor como el dinero. Había meses en que no venía, pero todas las mañanas, nada más despertarnos, metíamos las manos debajo de las almohadas para ver si había algo. Y todavía sigo haciéndolo, a pesar de los años transcurridos desde entonces. Mi hermana Mary no quería ser chica. Fue una lástima que no se conformase. Era una muchacha atlética, una gran jugadora de bolos, una bateadora de primera, y los atavios femeninos la avergonzaban. Claro que esto ocurrió mucho antes de que las compensaciones por ser una chica le resultaran evidentes. Al igual que sabíamos que en alguna parte del cuerpo, probablemente en el sobaco, había un botón que si lo oprimíamos de modo adecuado nos permitía volar, así Mary se había creado una magia para su propio uso, con la que podía transformarse en el muchachito fuerte y decidido que ella quería ser. Si se iba a dormir en una posición mágica, con las rodillas encogidas a la derecha, la cabeza en un ángulo, mágico también, y los dedos entrecruzados, por la mañana sería un muchacho. Todas las noches trataba de encontrar la combinación exacta, pero jamás lo conseguía. Yo solía ayudarla a cruzar los dedos como si fuesen maderas ensambladas de un barco. Una mañana en la que la desesperación se había apoderado de Mary porque pensaba que nunca lo lograría, encontramos chicles bajo la almohada. Cada uno desenvolvió su chicle y lo masticó solemnemente. Eran de menta, de la marca Beeman, y desde entonces no se ha hecho nada tan delicioso. Mary se estaba poniendo sus largas medias negras cuando exclamó con gran alivio. ¡Claro! ¿Claro qué? Le pregunté. ¿El tío Tom? Respondió y masticó su chicle de forma ruidosa. ¿Qué pasa con el tío Tom? Volví a preguntar. Seguro que él sabe qué hay que hacer para convertirse en chico. Tan simple como eso. Me pregunté cómo no se me habría ocurrido a mí antes. Mamá estaba en la cocina vigilando una nueva criada danesa que habíamos contratado. Tuvimos muchas chicas. Las familias de agricultores daneses recién llegados ponían a sus hijas a servir en familias norteamericanas y así no solo aprendían inglés, sino su cocina, el modo de servir en la mesa, buenos modales y todas las bagatelas en boga entre la alta sociedad de salinas. A cabo de un par de años de servicio, cobrando 12 dólares al mes, las chicas se convertían en candidatas más que apetecibles para casarse con los jóvenes del país. No solo habían aprendido las costumbres norteamericanas, sino que además trabajaban como mulas de carga. Algunas de las actuales familias más elegantes de salinas descienden de esas muchachas. La rubia Matilde estaba en la cocina con nuestra madre cacareando a su alrededor. Nosotros fuimos a la carga. ¿Ya se ha levantado? ¡Shh! dijo madre. Llegó muy tarde. Dejadlo descansar. Pero se oía el ruido del agua en el lavabo del dormitorio trasero, por lo que supimos que se había levantado. Nos acurrucamos en su puerta como gatos a la espera de que saliese. Al principio siempre había cierta tirantez entre nosotros. Creo que el tío Tom era tan vergonzoso como mi hermana y yo. Supongo que lo que a él le apetecía era salir corriendo afuera y lanzarnos por los aires, pero en lugar de eso estábamos todos muy serios y formales. Gracias por los chicles, tío Tom. Me alegra que os hayan gustado. ¿Crees que tendremos empanadas de ostras esta noche para celebrar tu llegada? Lo intentaremos si vuestra madre os lo permite. Nos precipitamos al salón y nos sentamos. La voz de mamá llegó desde la cocina. Niños, dejad en paz a tío Tom. Se portan bien, Ollie, respondió Tom. Nos sentamos en triángulo en el salón. El rostro de Tom era muy oscuro y sus ojos muy azules. Llevaba buenos trajes, pero nunca parecía bien vestido, en lo cual se diferenciaba de su padre. Sus bigotes rojos estaban siempre enmarañados, lo mismo que su cabello, y tenía las manos muy curtidas por el trabajo. Tío Tom, ¿qué hay que hacer para ser un chico? le preguntó Mary. ¿Cómo? Pues verás, Mary, uno ya nace siendo chico o chica. No, no es lo que quiero decir. ¿Cómo podría convertirme en un chico? ¿Tú? le preguntó mientras la observaba muy serio. Yo no quiero ser chica, tío Tom, respondió Mary. Quiero ser un chico. Una chica no recibe más que mimos y muñecas. Yo no quiero ser una chica. No quiero. Lágrimas de rabia asomaron por sus ojos. Tom se miró las manos y se rascó un pedazo suelto de piel callosa con una uña rota. Creo que deseaba decir algo hermoso. Quería pronunciar palabras como las de su padre, dulces y aladas, halagadoras y amables. No me gustaría que fueses un chico, respondió. ¿Por qué no? Me gustas como chica. Un ídolo se desmoronaba en el templo de Mary. ¿Quieres decir que las chicas te gustan? Sí, Mary, me gustan mucho. Una expresión de desencanto cruzó el rostro de Mary. Si aquello era cierto, Tom era un loco. Asumió su tono de no me vengas con historias. Muy bien, continuó, pero ¿qué tengo que hacer para convertirme en un chico? Tom tenía un oído muy fino. Se dio cuenta de que descendía en la estima de Mary y deseaba que ella lo quisiese y lo admirase. Pero no se le daba bien mentir. Contempló los cabellos de Mary tan claros que parecían casi blancos y trenzados muy apretadamente para que no la estorbasen con los extremos de las trenzas sucios porque Mary se secaba las manos en ellas antes de hacer una tirada difícil en el juego de bolos. Tom estudió sus ojos fríos y hostiles. No creo que realmente quieras cambiar de sexo. Sí quiero. Tom se había equivocado. Ella persistía en su empeño. Pues es imposible, dijo, y algún día te alegrarás de que sea así. No lo haré, respondió Mary volviéndose hacia mí para decirme con frío desprecio. No lo sabe. Tom pestañeó y yo me estremecí ante la inmensidad de los cargos que le imputaban. Mary era más valiente y más decidida que la mayoría y por eso ganaba siempre a los bolos. Si vuestra madre está de acuerdo, encargaré yo mismo esta mañana las empanadas de ostras y pasaremos a recogerlas por la noche, dijo Tom nervioso. No me gustan las empanadas de ostras, respondió Mary levantándose. Corrió hacia nuestro dormitorio y se encerró dando un portazo. Tom la miró con expresión astuta mientras ella se iba. Es una chica con todas las de la ley, sentenció. Nos quedamos los dos solos y comprendí que yo tenía que suavizar la herida causada por Mary. A mí sí me gustan las empanadas de ostras, dije. Naturalmente, y a Mary también. Tío Tom, ¿crees que hay algún medio para que ella pueda convertirse en chico? No, no lo creo, contestó él con tristeza. Si lo hubiese sabido, se lo habría dicho. Es la mejor bateadora de los alrededores. Tom suspiró y volvió a mirarse las manos. Yo me daba cuenta de su sensación de fracaso y eso me puso muy triste. Saqué mi colcho hueco con alfileres clavados a modo de barrotes. ¿Quieres mi jaula para moscas, Dio Tom? Mi tío era todo un caballero. ¿Quieres que me la quede? Sí, no tienes más que levantar este alfiler para que entre la mosca y luego queda encerrada y no para de zumbar. Me gusta mucho. Gracias, John. Trabajo todo el día con un pequeño y afilado cortaplumas en un pedacito de madera y cuando volvimos a casa de la escuela había esculpido ya un pequeño rostro cuyos ojos, orejas y labios eran movibles y se hallaban conectados por medio de palitos al interior de la hueca cabeza. En un extremo del cuello había un agujero tapado por un pedacito de corcho. Era algo maravilloso. Se atrapaba una mosca, se la introducía por el agujero y éste se volvía a tapar y de pronto la cabeza parecía adquirir vida. Los ojos se movían, los labios parecían hablar y las orejas se agitaban cuando la mosca frenética corría por encima de los palitos. Incluso Mary le perdonó un poco pero no volvió a confiar en él hasta que se sintió orgullosa de ser mujer y para entonces era ya demasiado tarde. Él no me dio la cabeza a mí sino a los dos. Aún la conservamos y sigue funcionando. A veces Tom me llevaba con él a pescar. Salíamos al amanecer dirigiéndonos en la calesa derechos al pico Fremont y a medida que nos acercábamos a las montañas las estrellas palidecían y la luz se alzaba ennegreciendo las montañas. Me acuerdo muy bien de cómo corríamos y de cómo oprimía mi oreja y mi mejilla contra la chaqueta de Tom. Y recuerdo que me pasaba el brazo por los hombros dándome de vez en cuando ligeras palmaditas en el brazo. Finalmente nos deteníamos bajo un roble y desenganchábamos el caballo, lo llevábamos al borde del río para que abribase y lo sujetábamos por el ronzal a la parte trasera de la calesa. No recuerdo de qué hablaba Tom, ni siquiera puedo recordar el sonido de su voz o las palabras que solía emplear. De mi abuelo recuerdo ambas cosas perfectamente, pero de Tom solo recuerdo una especie de cálido silencio. Es posible que no hablase. Los sabíos de pescar de Tom eran muy buenos y se fabricaba sus propias moscas artificiales. Pero no parecía importarle que pescásemos truchas o no, no necesitaba triunfar sobre los animales. Recuerdo los helechos de cinco dedos que crecían bajo pequeñas cascadas meneando sus verdes ramitas al recibir los impactos de las gotas de agua. Y recuerdo el perfume de los montes de la zalea silvestre mezclada con el olor distante de una mofeta, el aroma embriagador del altramuz y el hedor de los sudados arneses. Recuerdo la encantadora danza de los zopilotes en lo alto cielo mientras Tom lo seguía con la mirada, pero sin capaz de recordar la menor alusión a ellos. Recuerdo que yo sostenía el cebo mientras Tom preparaba el sedal y montaba la caña. Recuerdo el olor de los helechos apretujados en la nasa y el aroma dulce y delicado de las truchas frescas, húmedas y tornasoladas y haciendo unas al lado de otras sobre la hierba verde. Y finalmente recuerdo cómo volvíamos a la caleza y llenábamos de pienso el saco de cuero y lo atábamos suspendido del cuello del caballo. Pero no recuerdo ni la voz ni las palabras de Tom. Se alza oscuro, silencioso y enormemente cálido en mi memoria. Tom se daba cuenta de su gris presencia. Su padre era puesto y mañoso. Su madre era menuda y de una seguridad matemática. Todos sus hermanos y hermanas eran o guapos o virtuosos o afortunados. Tom los quería todos con pasión, pero se sentía pesado y ligado a la tierra. Ascendía a cumbres estáticas y tropezaba en las simas oscuras y rocosas que se abrían entre los picachos. Tenía rebatos de bravura, pero sujetos por las cadenas de la timidez. Samuel decía que Tom hacía filigrana sobre la grandeza, esforzándose por decidir si podría asumir aquella fría responsabilidad. Samuel conocía las cualidades de su hijo y presentía el potencial de violencia que en él había, lo cual le asustaba, porque Samuel era pacífico, a pesar de haber golpeado en una ocasión a Adam Trask. y por lo que se refiere a los libros que entraban en la casa, algunos de ellos en secreto, Samuel cabalgaba con ligereza sobre su lomo y contrapesaba y se balanceaba felizmente entre las ideas como un hombre que se desliza en una canoa por entre los espumeantes rápidos. Pero Tom agarraba un libro y se arrastraba fatigosamente por sus páginas abriendo túneles entre las ideas como un topo para salir empapado de la obra. Violencia y timidez, los hijares de Tom necesitaban mujeres, pero al mismo tiempo no se creía digno de ellas. Durante largos periodos se encenegaba en una frenética continencia hasta que tomaba un tren hacia San Francisco y se revolcaba entre las mujeres para volver silenciosamente al rancho sintiéndose débil, insatisfecho e indigno, castigándose a sí mismo con el trabajo, arando y plantando tierras baldías y partiendo duros troncos de roble hasta quebrarse la espalda y destrozarse los brazos. Es probable que entre el sol y Tom se altase su padre y la sombra de Samuel cayera sobre él. Tom escribía versos en secreto, es decir, de la única manera que podían escribirse en aquellos días. Los poetas eran seres pálidos y afeminados y los hombres del oeste los despreciaban. La poesía era un síntoma de debilidad, de degeneración y de impotencia. Leerla era exponerse a la rechifla general y escribirla suponía correr el riesgo de convertirse en un ser sospechoso y acabar condenado al ostracismo. La poesía era considerada como un vicio secreto y en realidad lo era. Nunca sabremos si los versos que escribió Tom eran buenos o malos porque solo se los enseñó a una persona y antes de morir los quemó todos. a juzgar por las cenizas que quedaron en el hogar debió de haber escrito muchos. De toda su familia a quien Tom más quería era Desi. Era una muchacha muy alegre y siempre risueña. Su taller de modistas constituyó una verdadera institución en Salinas. Se trataba de un mundo exclusivamente femenino donde todas las reglas y los temores que suscitan sobre todo las más férreas habían sido abolidas. La puerta de aquella casa estaba cerrada para los hombres. Era un santuario donde las mujeres podían aparecer tal cual eran procaces, disolutas, rústicas, afectadas, presumidas, veraces e interesadas. En casa de Desi los corsés dejaban de existir aquellos sagrados corsés de ballenas que moldeaban y convertían las carnes femeninas en siluetas de diosas. En casa de Desi las mujeres eran seres que iban al excusado, comían hasta hartarse, se rascaban y se tiraban pedos y esa libertad originaba risas, cataratas de carcajadas. Los hombres oían estas risas a través de la puerta cerrada y se sentían verdaderamente asustados ante la idea de lo que allí dentro debía de suceder, pues pensaban que ellos eran el blanco de las risas, lo que en gran parte era verdad. Todavía veo a Desi con sus quevedos de oro bailando sobre una nariz cuya forma no era adecuada para sostenerlos, con los ojos llenos de lágrimas a causa de sus excesos de hilaridad y todo el rostro contraído por la risa. El cabello le caía sobre la frente y se metía entre los lentes y los ojos hasta que las gafas se le resbalaban por la nariz humedecida y terminaban colgando y balanceándose del extremo de la cinta negra que la sujetaba. Había que encargar los vestidos a Desi con varios meses de antelación y se solían hacer 20 visitas a su taller antes de escoger la tela y el modelo. Nunca había habido nada tan saludable y beneficioso para salinas como Desi. Los hombres tenían sus logias, sus clubs, sus prostíbulos. Las mujeres solo disponían de la cofradía del altar y de la afectada coquetería del pastor de almas hasta que llegó Desi. Y entonces Desi se enamoró. Ignoró los detalles de este amor. ¿Quién era él y cuáles las circunstancias, si fue por religión, convicción, enfermedad o egoísmo? Supongo que mi madre sí lo sabía, pero aquel era uno de los asuntos que se guardaban celosamente en el sancta sanctorum familiar, sin que jamás se hiciera la menor alusión a él. Y si había otras personas en Salinas que lo supiesen, debieron de guardar aquel secreto con toda fidelidad. Todo lo que sé es que era un amor sin esperanza, gris y terrible. Al cabo de un año de tormento, Desi perdió toda la alegría y sus risas cesaron. Tom corría enfurecido y loco por las colinas como un león presa de atroces dolores. Una vez a medianoche, él siguió su caballo y partió sin esperar al tren de la mañana en dirección a Salinas. Samuel lo siguió y envió un telegrama desde King City a Salinas. Y cuando por la mañana Tom, con el rostro sombrío, expoleó a su agotado caballo por la calle John de Salinas, el sheriff estaba guardándolo. Lo desarmó lo metió en una celda y le sirvió café y brandy hasta que Samuel fue en su busca. Samuel no sermoneó a Tom, sino que se lo llevó consigo a casa y nunca hizo la menor alusión al incidente y la paz reinó en la morada de los Hamilton. 2. El día de Acción de Gracias de 1911, la familia se reunió en el rancho todos los hijos excepto Joey que se hallaba en Nueva York, Lizzie que había dejado a su familia para entrar a formar parte de otra y una que había fallecido. Llegaron todos con regalos y más comida de la necesaria. Todos estaban casados excepto Desi y Tom. Los chiquillos llenaban la casa con sus bullicios, sus gritos, sus chillidos y sus peleas. Los hombres iban y venían de la herrería de donde regresaban secándose los bigotes con la mano. La carita redonda de Lisa estaba cada vez más colorada. Ella organizaba y ordenaba. La estufa de la cocina permanecía constantemente encendida. Todas las camas estaban ocupadas y en el suelo se dispusieron colchas sobre almohadones para los niños. Samuel volvió a mostrar su antigua alegría. Su espíritu sardónico resplandecía y su conversación volvió a adquirir el viejo ritmo cantarín. Se complacía en sus propias palabras el canto y los recuerdos hasta que de pronto y antes de la medianoche se sintió cansado. La fatiga se abatió sobre él y se fue a la cama en la que Lisa estaba desde hacía dos horas. Lo que más le sorprendió es que deseara irse a la cama no que tuviese que hacerlo. Después de que sus padres se hubieron ido Will fue a buscar el whisky a la herrería y la familia se reunió en la cocina para tomar rondas en los cóncavos vasos. Las madres iban de vez en cuando a los dormitorios para acertiorarse de que los niños estaban bien arropados. Todo el mundo hablaba en voz baja para no despertar a los niños y a los viejos. Ahí estaban Tom y Desi George y su linda mami que de soltera se llamaba Dempsey Molly y William Martin Olive y Ernest Steinbeck Will y su Deila. Todos querían decir lo mismo los diez que Samuel estaba viejo. Fue un descubrimiento tan súbito y repentino como si de pronto se hubiese aparecido un fantasma. Siempre les había parecido imposible que aquello pudiese ocurrir. Mientras bebía whisky seguían hablando en voz baja de aquel hecho insólito. Sus hombros habéis visto que hundidos los tiene y ya no camina con aquella elasticidad. Arrastra algo en los pies pero no es eso son los ojos son sus ojos los que son viejos siempre el último en irse a la cama. ¿Y os habéis dado cuenta de que ha perdido el hilo de su discurso en mitad de una historia? Yo me he dado cuenta por su piel la tiene llena de arrugas y el dorso de sus manos se ha vuelto transparente. Cogía ligeramente de la pierna derecha Así es pero recuerda que se trata de la que se rompió al caerse del caballo Ya lo sé pero antes no cojeaba Decían estas cosas como si se tratase de una ofensa Aquello no podía ocurrir se decían Padre no puede ser un viejo Samuel es tan joven como el alba como un alba perpetua Admitimos que pueda llegar a convertirse en un mediodía pero oh Dios mío el crepúsculo no puede llegar nunca y la noche oh Dios mío no Era natural que sus espíritus se encogiesen atemorizados ante aquella revelación y no querían decirlo aunque en su interior todos lo sabían El mundo no era posible sin Samuel ¿Cómo podríamos pensar en algo sin saber su opinión al respecto? ¿Cómo sería la primavera o la navidad o la lluvia? La navidad sin él no sería posible Rechazaron con horror semejante idea y buscaron una víctima alguien a quien herir porque ellos también habían sido heridos y se volvieron hacia Tom ¿Tú estabas aquí? ¿Tú has estado siempre aquí? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién se lo hizo? ¿No serás tú quien lo ha hecho con tu proceder desatinado? Pero Tom pudo resistir aquel asalto porque conocía la causa Una es el motivo dijo con aspereza No ha podido soportar su muerte Me habló de cómo un hombre un hombre de verdad no tiene que permitir que la pena lo aniquile Me repitió una y otra vez que estaba seguro de que el tiempo la suavizaría Me lo repitió tanto que me di cuenta de que estaba vencido ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Acaso hubiéramos podido hacer algo? Tom se puso en pie de un salto violento y adulador a la vez Maldita sea ¿Qué había que decir? ¿Que se estaba muriendo de pena? ¿Que estaba perdiendo hasta el tuétano de sus huesos? ¿Qué había que decir? ¿Vosotros no estabais aquí? Yo lo veía constantemente y me daba cuenta de cómo se le apagaba la mirada Maldita sea Tom salió de la habitación y le oyeron cómo golpeaba con sus patazas el empedrado del exterior Todos se sentían avergonzados Will Martin dijo Voy a salir a buscarlo No lo hagas Le aconsejó George rápidamente y los demás parientes asintieron No lo hagas Déjalo solo Lo conocemos bien Tom volvió al poco tiempo Tenéis que perdonarme Se disculpó Lo siento mucho Creo que he bebido demasiado Padre suele decir que estoy algo alegre cuando me pongo así Una noche volví a casa se trataba de una confesión y atravesé el patio haciendo heces para ir a caer entre los rosales de donde salía arrastrándome sobre manos y rodillas para subir de la misma manera la escalera y terminar por caer hecho un trapo junto a mi cama A la mañana siguiente quise decirle que sentía mucho lo ocurrido ¿Y sabéis lo que dijo? No pasa nada Tom solo estabas algo alegre Eso es todo lo que me dijo Cuando vuelves a casa gatas no es que estés bebido sino alegre George interrumpió el delirante aluvión de palabras Somos nosotros quienes te pedimos disculpas Tom respondió Por nuestro tono habrás pensado que estábamos culpándote y no era esa nuestra intención O puede que sí en cualquier caso lo sentimos mucho Will Martin dijo volviendo a la realidad La vida aquí es muy dura ¿Por qué no le obligamos a vender todo esto y a trasladarse a la ciudad? Allí podría vivir todavía muchos años con la mayor felicidad Amol y a mí nos gustaría que viniesen a vivir con nosotros No es lo que quisiera hacerlo replicó Will Es más cerco que una mula y más orgulloso que un caballo tiene un orgullo endiablado Pero no perderíamos nada con preguntárselo intervino Ernest el marido de Olive También nos agradaría que viniesen los dos naturalmente a vivir con nosotros Y luego todos volvieron a quedar silenciosos porque la idea de dejar de tener el rancho aquel pedazo de tierra seca desierta y pedregosa en la ladera del monte los entristecía Will Hamilton en parte por instinto y en parte por su experiencia en los negocios se había convertido en un agudo conocedor de los más profundos impulsos que agitan el alma de los hombres y mujeres Si le pedimos que deje este lugar ello equivaldría a pedirle que renuncie a la vida y como es natural no querrá hacerlo Tienes razón Will contestó George Sería como renunciar una cobardía No, nunca lo hará y si lo hace no le doy ni una semana de vida Se podría intentar de otra manera ¿Acaso tal vez consienta en venir a hacernos una visita? Entre tanto Tom gobernaría el rancho Ya es hora de que padre y madre vean algo de mundo Hay muchas cosas interesantes que les agradarían y después él podría volver y trabajar con más bríos y quién sabe si después de cierto tiempo ya no querría Suele decir que el tiempo tiene más fuerza que la dinamita recordó Will Me pregunto si realmente crees que es tan estúpido dijo Desi apartándose el cabello de los ojos A veces a los hombres les gusta ser estúpidos si ello les permite hacer algo que su inteligencia les prohíbe respondió Will basándose en su experiencia De cualquier modo podemos probarlo ¿Qué pensáis vosotros? Todos asintieron con la cabeza excepto Tom que permanecía silencioso y huraño como una roca ¿Qué sucede Tom? ¿No quieres encargarte del rancho? le preguntó George Oh, no es eso respondió Tom Gobernar el rancho no es ninguna molestia porque no hay nada que gobernar ni jamás lo ha habido Entonces ¿Por qué no estás de acuerdo? Me cuesta mucho insultar a mi padre dijo Tom él se daría cuenta pero qué mal hay en sugerírselo Tom se frotó de tal forma las orejas que la sangre desapareció y se quedaron blancas Yo no os lo prohíbo contestó pero no seré yo quien lo haga Podríamos escribir una carta sugirió George una especie de invitación medio en serio medio en broma y cuando estuviese cansado de la compañía de uno de nosotros podría ir a casa de otro podría pasarse años visitando a la familia y así es como lo dejaron 3 Tom trajo la carta de Olive desde King City y como conocía su contenido esperó a que Samuel estuviera solas para entregársela Samuel se encontraba trabajando en la herrería y tenía las manos negras tomó el sobre por una punta lo dejó encima del yunque y luego se restregó las manos en el barrilito de agua negra en el cual metía el hierro candente rasgó el sobre con la punta de un clavo de herradura y salió al sol para leer la carta Tom había sacado las ruedas del carro y estaba engrasando los ejes con grasa amarilla mirando a su padre por el rabillo del ojo Samuel terminó de leer dobló la carta y volvió a meterla en el sobre luego se sentó en el banco frente a la herrería mientras su mirada vagaba por el espacio volvió a desplegar la carta a releerla y a doblarla de nuevo para meterse en el bolsillo de su camisa azul luego Tom le vio levantarse y subir lentamente la cuesta de la ladera oriental del valle dando puntapiés a las piedras había llovido un poco y unas cuantas hierbas raquíticas habían aparecido a la mitad de la cuesta Samuel se agachó tomó un puñado de tierra pedregosa en la mano y lo esparció sobre la palma con el índice de la otra mano separando la piedra la arenilla los pedacitos de mica brillante alguna raicilla y una piedrecita veteada luego lo tiró todo al suelo y se sacudió las manos agarró una brizna de hierba para mordisquearla y levantó la mirada al cielo una nube grisácea se desplazaba rápidamente hacia el este en busca de árboles sobre los cuales dejará caer la lluvia Samuel se levantó y bajó la cuesta lentamente se acercó al cobertizo de las herramientas y golpeó los soportes para asegurarse de su solidez se detuvo cerca de Tom como si lo viese por primera vez ya eres un hombre hecho y derecho le dijo es que no se había dado cuenta padre sí creo que sí respondió Samuel y volvió a alejarse sin rumbo fijo su rostro mostraba aquella expresión sardónica que su familia conocía también la burla de sí mismo que lo haría reír para sus adentros paseó por el triste jardincillo y en torno a la casa que aparecía vieja y decrépita Liz estaba extendiendo la masa con el rodillo para hacer un pastel tenía tal manejo del rodillo que la masa parecía viva se quedaba completamente plana y luego se enrollaba por su propio impulso Lisa levantó la blanca oblea y la depositó en un plato de estaño recortando los bordes con un cuchillo los piñones estaban dispuestos en una taza con almíbar Samuel se sentó en la silla de la cocina crotó las piernas y miró a su esposa con ojos sonrientes es que no tienes nada que hacer le preguntó ella claro que sí madre ya sabes que trabajo no me falta pues no te quedes ahí sentado poniéndome nerviosa hay que hacer periódico si es que no tienes ganas de trabajar ya lo he leído contestó Samuel todo todo lo que me interesa Samuel ¿qué te pasa? te traes algo entre manos puedo verlo por la cara que pones dilo y déjame preparar en paz el pastel él balanceó la pierna y sonrió qué mujercita tan menudita tengo dijo tres como ella abultan como un pajarito Samuel no digas tonterías a veces me agradan las bromas sobre todo por la tarde pero ahora aún no son las once di lo que tengas que decir Lisa ¿conoces el significado de la palabra vacaciones? le preguntó Samuel ya te he dicho que no bromes por la mañana pero dime ¿lo conoces? claro que sí no me tomes por tonta ¿y qué significa? pues irse a descansar al mar y a la playa y ahora Samuel dime lo que tienes en la cabeza me extraña que conozcas esa palabra ¿quieres decirme a dónde quieres ir a parar con todo esto? ¿y por qué no tendría que conocerla? ¿alguna vez has tenido vacaciones Lisa? bueno yo y se interrumpió en 50 años nunca te has tomado unas vacaciones tú pedacito de esposa Samuel sal de la cocina le ordenó Lisa con cierta inquietud él sacó la carta del bolsillo y la desdobló es de Ollie le explicó quiere que vayamos a Salinas arreglaron las habitaciones superiores quiere que vayamos a conocer a los niños además nos ha sacado a bonos para la temporada de la Chautauca Billy Sunday luchará con el diablo y Brian pronunciará un discurso memorable me gustaría oírlo dirá bastante sandeces pero dicen que las pronuncia de una manera que rompe el corazón Lisa se frotó la nariz con el dedo ¿es muy caro? preguntó con ansiedad ¿caro? es Ollie quien ha comprado el abono nos lo regala no podemos ir objetó Lisa ¿quién gobernaría el rancho? pues Tom además aquí no hay nada que hacer en invierno se sentirá muy solo tal vez George quiera venir a pasar una temporada aquí y cazar codornices mira lo que acompaña la carta a Lisa ¿qué es eso? dos billetes de tren para Salinas Ollie dice que no quiere dejarnos la menor posibilidad de escape lo mejor que puedes hacer es volverlos a meter en el sobre y enviarle su importe no puedo mira a Lisa madre no llores toma aquí hay un pañuelo es un trapo para secar los platos le aclaró Lisa siéntate aquí madre creo que lo que te afecta es la impresión que sientes ante la idea de permitirte un descanso toma ya sé que es un trapo de cocina dicen que Billy Sandy arrastra al diablo por todo el escenario eso es una blasfemia protestó Lisa pero a mí me gustaba verlo ¿a ti no? ¿qué respondes? ¿qué dices? levanta la cabeza que no te he oído ¿qué has dicho? he dicho que sí contestó Lisa Tom estaba dibujando cuando se le acercó Samuel miró a su padre con disimulo tratando de descubrir el efecto que le había causado la carta de Olive ¿qué es eso? preguntó Samuel contemplando el dibujo estoy intentando diseñar un aparato para abrir las puertas y evitar así tener que bajarse del coche cada vez esa es la barra que descorre el cerrojo pero ¿cómo podrás abrirlo? pienso utilizar un potente muelle Samuel estudió el dibujo ¿y luego cómo lo cerrarás? con esta barra ¿se deslizará hasta el muelle gracias a la tensión opuesta? ya veo dijo Samuel podría funcionar si la puerta estuviese bien aplomada y requeriría el doble de tiempo para hacerlo y para utilizarlo que 20 años de bajar del coche para abrir la puerta ¿puede ser útil cuando se desboca un caballo? protestó Tom lo sé admitió su padre solo estaba bromeando me ha pillado dijo Tom sonriendo Tom ¿crees que podrías ocuparte del rancho tú solo en el caso de que tu madre y yo hiciésemos un viajecito? naturalmente respondió Tom ¿a dónde piensan ir? Ollie quiere que pasemos una temporada con ella en Salinas me parece muy bien apruebo Tom ¿esa madre de acuerdo? lo está siempre que no se trate de gastar magnífico aplidió Tom ¿cuánto tiempo piensas estar allí? los ojos brillantes y sardónicos de Samuel escrutaron el rostro de su hijo hasta que Tom le preguntó ¿qué ocurre padre? me ha parecido oír algo en tu tono hijo algo tan leve que apenas he podido advertirlo Tom hijo mío si os traéis algo entre manos tus hermanos y tú te advierto que no me importa y me parece bien no sé a qué se refiere contestó Tom te agracias a Dios de que nunca se te haya ocurrido convertirte en actor Tom porque lo hubieras hecho muy mal todo esto lo tramasteis el día de acción de gracias supongo cuando os encontrabais todos reunidos ha sido muy sutil veo la mano de Will en ello no me lo digas si no quieres yo me opuse a ello admitió Tom me extraña en ti replicó su padre tú serías capaz de decir la verdad por encima de todo y principalmente tratándose de mí no les digas que yo lo sé se volvió y puso la mano sobre el hombro de Tom gracias por honrarme con la verdad hijo mío ello no demuestra astucia pero los resultados son más permanentes me alegro de que vayan Samuel permanecía de pie a la puerta de la herrería contemplando sus tierras dicen que una madre quiere más a un hijo feo comentó y movió enérgicamente la cabeza Tom voy a corresponder a tu noble franqueza con la misma moneda te ruego que guardes lo que voy a decirte en lo más recóndito de tu alma sin contarlo a ninguno de tus hermanos o hermanas Tom sé por qué me voy y también sé a lo que voy pero estoy contento capítulo 24 1 muchas veces me he preguntado por qué algunas personas se sienten menos afectadas y trastornadas por las verdades de la vida y de la muerte que otras la muerte de una hizo hundirse la tierra bajo los pies de Samuel derribando sus baluartes y dando paso a la vejez por otra parte Lisa que a buen seguro amaba a su familia tanto como su marido no se sintió alcanzada ni destruida por aquel golpe sino que su vida continuó de la misma manera claro que sintió pena pero supo sobreponerse a ella creo que Lisa aceptaba el mundo de la misma manera que aceptaba la Biblia con todas sus paradojas y reveses no le agradaba la muerte pero se daba cuenta de que existía y cuando llegó no se sintió sorprendida Samuel podía haber pensado bromeado y filosofado a propósito de la muerte pero en realidad no creía en ella en su mundo no había cabida para la muerte él y todo lo que le rodeaba eran inmortales cuando apareció la muerte verdadera la consideró un ultraje una negación de la inmortalidad que sentía tan profundamente ya que ella sola resquebrajadura en su muralla hizo derrumbarse todo el edificio creo que siempre había pensado que podría librarse de la muerte a la que consideraba como un adversario personal susceptible de ser vencido a porrazo limpio para Lisa la muerte era simplemente la muerte lo prometido y esperado ella seguía como siempre y su dolor no le impedía poner en el fuego el cazo de habichuelas o cocer seis pasteles y calcular con exactitud cuánta comida se necesitaría para el banquete del funeral y a despacho también de su pena era capaz de darse cuenta de que la camisa blanca de Samuel estaba muy limpia y de que el traje negro de su marido estaba recién cepillado y sin lamparones y los zapatos lustrados puede que dos caracteres tan diferentes sean los mejores para formar un buen matrimonio cuya armonía nace de las fuerzas contrapuestas y desiguales una vez que Samuel aceptó la muerte probablemente hubiera vivido más que Lisa si el proceso que le llevó a esa aceptación no lo hubiera destrozado Lisa lo observó con atención después de que tomara la decisión de ir a Salinas no estaba muy segura de lo que él se proponía pero como toda madre buena y avisada sabía que su marido se traía algo entre manos era una mujer completamente realista si todo lo demás seguía igual se alegraba de ir a ver a sus hijas sentía curiosidad por verlas a ellas y a sus nietos no tenía preferencia por ningún lugar estos no eran más que sitios de paso y de descanso en el camino hacia el cielo no hababa el trabajo en sí pero lo hacía porque había que hacerlo pero lo cierto es que se sentía cansada cada vez le era más difícil luchar contra los dolores y el embaramiento que pugnaban por retenerla en cama por la mañana cosa que muy pocas veces conseguían y ella levantaba sus ojos al cielo que era el lugar donde los vestidos no se ensuciaban donde no había necesidad de cocinar ni de lavar los platos en su fuera interno había algunas cosas en el cielo que ella no aprobaba por completo por ejemplo en él se cantaba demasiado y no comprendía cómo aun siendo un elegido se podía soportar por mucho tiempo el ocio celestial prometido ella encontraría algún que hacer en el cielo tenía que haber algo en lo que ocupar el tiempo algunas nubes que remendar algunas alas cansadas que hubiese que frotar con linimento acaso los cuellos de las vestiduras tendrían que volverse de vez en cuando y cuanto más pensaba en ello más convencida estaba de que en algún rincón del cielo debía de haber telarañas que había que limpiar con una escoba cubierta en su extremo por un trapo se sentía contenta y asustada ante el viaje a Salinas le gustaba tanto aquella idea que forzosamente tenía que ser pecaminosa y el Chautauca ese bueno no tenía obligación de ir y casi seguro que no lo haría Samuel se desbocaría tendría que vigilarlo ella seguía creyendo que su marido era joven indefenso era mejor que no supiese lo que sucedía en la mente de su marido y cómo repercutía en su cuerpo los lugares eran muy importantes para Samuel consideraba el rancho como un pariente y cuando lo abandonó le pareció que hundía un cuchillo en el cuerpo de un ser querido pero una vez tomada la decisión quiso hacerlo lo mejor posible fue a hacer visitas de cumplido a todos sus vecinos que llevaban muchos años allí y que recordaban muy bien cómo era aquello y cómo estaba ahora y cuando se despidió sus viejos amigos supieron que no volverían a verlo a pesar de que él no lo dijo Samuel se puso a contemplar las montañas y los árboles incluso los rostros de los seres humanos como si tratase de recordarlos para la eternidad dejó para el final la visita a la propiedad detrás hacía meses que no aparecía por allí Adam ya no era un joven los niños tenían 11 años y Lee bueno Lee no había cambiado mucho acompañó a Samuel al cobertizo hace mucho tiempo que deseaba hablar con usted le dijo Lee pero aquí siempre hay mucho que hacer y tengo que ir a San Francisco por lo menos una vez al mes usted ya sabe lo que pasa respondió Samuel cuando sabes que un amigo está cerca no vas a verlo y cuando se va te tiras de los pelos por no haberlo hecho me enteré de lo de su hija lo siento ya recibí su carta Lee y la guardo le agradezco sus buenas palabras cosas de chinos explicó Lee cuanto más viejo me hago más chino me vuelvo le encuentro cambiado Lee ¿qué es? la coleta señor Hamilton me la corté eso era claro todos lo hemos hecho no se ha enterado la emperatriz viuda se ha ido China es libre los manchúes ya no son los amos absolutos y ya no estamos obligados a llevar coleta según una proclama del nuevo gobierno no queda una sola coleta en toda China ¿y hay alguna diferencia Lee? no mucha es más cómodo pero siento la cabeza más ligera y eso me pone nervioso es difícil acostumbrarse ¿cómo está Adam? está bien pero no ha cambiado mucho me hubiera gustado saber cómo era antes sí a mí también fue una primavera muy corta los niños ya deben de estar crecidos lo están me alegro de haberme quedado he aprendido mucho viendo crecer a los niños y cuidándolos ¿les enseñó chino? no el señor Trax no quiso que lo hiciera y creo que tuvo razón hubiera sido una complicación innecesaria pero soy su amigo sí el amigo de ambos admiran a su padre pero creo que a quien quieren es a mí y los dos son muy diferentes no puede usted imaginarse cuánto ¿en qué sentido Lee? ya lo verá usted cuando vuelvan de la escuela son como las dos caras de una moneda Cal es agudo retraído y observador mientras que su hermano bueno es un muchacho que te gusta antes de que hable y todavía más cuando lo hace ¿es que no le gusta Cal? siempre tengo que defenderlo lucha por su existencia mientras que su hermano no tiene necesidad de hacerlo con mi progenie ha ocurrido lo mismo corroboró Samuel es algo que me cuesta comprender con la misma educación y corriendo por sus venas la misma sangre tendrían que ser iguales pero no lo son en absoluto más tarde Samuel y Adam bajaron paseando por la carretera sombreada por los robles hasta la entrada de la cañada desde donde podían contemplar el Valle Salinas ¿se quedará a cenar? preguntó Adam yo no quiero ser responsable del asesinato de más pollos respondió Samuel ni ha preparado un asado bien en ese caso Adam todavía tenía un hombro más bajo que otro a consecuencia de la vieja herida su rostro era duro e impenetrable y sus ojos se fijaban más en el aspecto general de las cosas que en los detalles los dos hombres se detuvieron en mitad de la carretera para mirar el valle que las lluvias tempranas habían llenado de verdor no le da vergüenza tener tan descuidadas estas tierras preguntó Samuel con ternura no tengo ninguna razón para cultivarlas contestó Adam ya hablamos de eso en una ocasión usted creyó que yo cambiaría pero no ha sido así ¿se enorgullece usted de su herida? preguntó Samuel ¿cree que le hace parecer grande y trágico? no lo sé pues piense en ello tal vez esté representando un papel en un gran escenario sin otro público que usted mismo ¿por qué viene a sermonearme? me alegra que haya venido pero ¿por qué se pone a escudriñar en mi interior? la voz de Adam denotaba una ligera irritación para ver si puedo despertarle algo de ira soy un entrometido aquí está toda esta tierra baldía y junto a mí este hombre estéril me parece un desperdicio y yo no soporto que se desperdicien las cosas le parece bien mal gastar su vida de esta forma ¿qué otra cosa puedo hacer? puede tratar empezar de empezar de nuevo Adam se volvió hacia Samuel me da miedo Samuel admitió tendré que limitarme a seguir como hasta ahora ¿acaso me falten la energía o el valor necesarios? ¿y qué hay de sus hijos? ¿los quiere? sí, sí quiero uno más que otro ¿por qué me lo pregunta? no lo sé quizá por el tono de su voz volvamos a casa propuso Adam y desanduvieron su camino bajo los árboles ¿le han dicho algo de que Kathy está en Salinas? preguntó Adam de pronto ¿no le ha llegado a los oídos ese rumor? ¿a usted sí? sí pero no quiero creerlo es imposible creerlo Samuel caminaba en silencio por una carretera arenosa y llena de roderas su mente vagaba perezosamente dando vueltas a lo que había dicho Adam y una vieja idea que ya creía enterrada regresó a su mente no debería usted haberla dejado marchar le dijo supongo que no pero permití que disparase ya no tiene remedio no seré yo quien le diga cómo tiene que vivir continuó Samuel aunque a usted le pueda parecer que lo estoy haciendo sé que sería mejor para usted salir del refugio de sus pudiera haber sido para lanzarse en brazos del mundo inversa le digo esto también estoy tamizando mis recuerdos del mismo modo que un hombre hace caer la suciedad que hay en el fondo de un carretón en busca de los pedacitos de polvo de oro que se incrustan en las hendiduras es un pequeño trabajo de minería todavía es usted demasiado joven para cribar sus recuerdos Adam tiene que adquirir algunos nuevos para que el filón sea más rico cuando llega viejo Adam tenía la cabeza inclinada con las mandíbulas muy apretadas Samuel lo miró eso es dijo clave bien los dientes en sus recuerdos para que no se le escapen cómo defendemos a veces un error tendré que decirle lo que hace para que no crea que lo ha inventado usted cuando se va a la cama y apaga la lámpara aparece ella en el umbral rodeada de una pálida aureola y usted ve cómo se agita su camisón y ella viene dulcemente hacia la cama y usted conteniendo el aliento levanta las ropas del lecho para recibirla y aparta su cabeza de la almohada para que ella pueda apoyar la suya aspira el dulce aroma de su piel que huele como ninguna otra piel en el mundo basta gritó Adam maldita sea basta dejé de meter las narices en mi vida parece usted un coyote olfateando alrededor de la carroña a mí me pasó algo parecido explicó Samuel suavemente noche tras noche durante meses y años hasta este preciso instante y debería haber cerrado mi mente con candado y sellado mi corazón para impedir que ella me atormentase pero no lo hice durante todos estos años he estado engañando a Lisa a ella le daba mentiras y artificios y reservaba lo mejor para aquellas horas oscuras y embriagadoras ojalá ella también hubiese tenido algún amor secreto pero jamás lo sabré creo que más bien ha cerrado con llave su corazón y ha arrojado la llave al infierno Adam tenía los puños crispados y la sangre había desaparecido de sus nudillos me hace usted dudar dijo el sombrío siempre me ha hecho dudar usted me da miedo ¿qué tengo que hacer Samuel? dígamelo no comprendo cómo puede usted ver las cosas tan claras ¿qué tendría que hacer? ya conozco esos tendría aunque jamás los pongo en práctica Adam conozco muy bien esa frase tendría usted que encontrar una nueva Katy y esta tendría que matar a la Katy soñada en duro enfrentamiento y usted simple espectador se uniría en espíritu a la vencedora sería una posibilidad pero lo mejor que puede hacer es buscar un nuevo amor que anulase el antiguo me da miedo intentarlo contestó Adam como quiera y ahora voy a darle un pequeño disgusto Adam me marcho he venido a decirle adiós ¿qué quiere decir? mi hija Olive nos ha pedido que vayamos a pasar una temporada con ella a Salinas y nos vamos pasado mañana bueno pero ¿volverá? después de permanecer en casa de Olive un mes o dos prosiguió Samuel recibiremos una carta de George que se sentirá menospreciado si no vamos a visitarlo también a Paso Robles y después Molly querrá que vayamos a verla a San Francisco y luego Will y acaso también Joe que está en el este si es que vivimos el tiempo suficiente para ello pero bueno ¿qué tiene de malo? se lo merece ha trabajado muy duramente en ese serial pues yo quiero ese serial respondió Samuel lo quiero de la misma manera que una perra ama a su desmedrado cachorrillo quiero a cada piedra sus campos que rompen el arado la delgada y estéril corteza que los recubre sus entrañas resecas y desprovistas de agua en alguna parte de mi querido erial hay oculto una gran riqueza ¿usted se merece un descanso? ya me lo ha dicho antes dijo Samuel por eso no tengo más remedio que aceptar y así lo he hecho cuando usted dice que merezco un descanso quiere dar a entender en realidad que mi vida se ha acabado ¿de veras lo cree usted? por eso he aceptado no puede usted hacerlo le increpó Adam con nerviosismo si acepta eso será como renunciar a la vida lo sé respondió Samuel pero usted no puede hacerlo ¿por qué no? yo voy a impedírselo soy un viejo entrometido Adam y lo triste es que voy perdiendo hasta las ganas de entrometerme por eso pienso que tal vez sea hora de visitar a mi familia ya he fingido ser un entrometido durante bastante tiempo preferiría que se deslomase trabajando en su erial Samuel le sonrió qué agradables son sus palabras para mí se lo agradezco hace bien el sentirse querido aunque sea tarde de pronto Adam se volvió y se interpuso ante Samuel obligándola a detenerse sé lo que ha hecho por mí dijo Adam y no puedo pagárselo pero sí puedo pedirle una cosa más si se lo pidiese me daría usted otra prueba de afecto salvándome quizá la vida sí lo haría si estuviese en mi mano Adam describió un arco con su mano en dirección al oeste ¿ve usted esa tierra? pues bien ¿querría usted ayudarme a convertirla en el jardín del que hablamos y construir los molinos abrir los potos y plantar los campos de alfalfa? podríamos dedicarnos a la producción de semillas de flores es un buen negocio imagina cómo es esto con hectáreas enteras de olorosos guisantes y dorados cuadriláteros de caléndulas tal vez podríamos destinar cinco hectáreas a cultivo de rosas para los jardines de todo el oeste imagina usted cómo olerían y perfumarían el aire me hará usted llorar y eso no estaría bien en un viejo protestó Samuel pero a pesar de ello sus ojos estaban empañados se lo agradezco a Adam su ofrecimiento me parece como si impregnase de aromas el viento del oeste entonces ¿acepta usted? no no puedo aceptarlo pero lo veré con los ojos de la imaginación cuando estén salinas escuchando a William Jennings Brian y acaso llega a perrecerme que realmente ha sucedido pero es que yo quiero hacerlo vaya usted a ver a mi Tom él le ayudará con mucho gusto llenaría el mundo de rosas pobre muchacho si lo dejasen ¿se da cuenta de lo que va a hacer Samuel? sí sé perfectamente lo que voy a hacer lo sé también que ya está medio hecho qué hombre tan terco es usted Liz dice que soy porfiado respondió Samuel pero ahora me han atrapado en la telaraña que han urdido mis hijos y creo que me agrada 2 la mesa para la cena estaba dispuesta en el interior de la casa me hubiera gustado ponerla bajo el árbol como otras veces pero hace mucho frío dijo Lee sí lo hace Lee contestó Samuel los mellitos entraron silenciosamente y permanecieron de pie contemplando con timidez al invitado hace mucho tiempo que nos veo muchachos pero os escogieron muy bien los nombres tú eres Caleb ¿no? sí soy Cal bien pues Cal y se volvió hacia el otro ¿y tú has encontrado la manera de abreviar tu nombre? ¿cómo dices señor? ¿no te llamas Aarón? sí señor Lee sonrió lo pronuncia y lo escribe con una A las dos A's les parece una fantasía gratuita a sus amigos tenemos 35 liebres belgas señor explicó Aarón ¿no le gustaría verlas señor? la conejera está un poco más arriba del torrente hay ocho crías nacieron ayer me gustaría verlas Aarón el año próximo mi padre me dará media hectárea del llano repuso Cal tengo un conejo macho que pesa 30 kilos se lo ofreceré a mi padre por su cumpleaños continuaron oyeron abrirse las puertas del dormitorio de Aarón no se lo diga añadió Aarón rápidamente es un secreto Lee estaba trinchando el asado siempre me trae usted quebraderos de cabeza señor Hamilton aseguró sentaos chicos Aarón entró bajándose las mangas y tomó asiento a la cabecera de la mesa buenas noches chicos saludó buenas noches padre replicaron ambos al unísono Aarón dijo no diga nada repitió Aarón a Samuel claro que no le aseguró Samuel que no diga que preguntó Adam es que no se puede guardar un secreto respondió Samuel su hijo y yo compartimos uno yo también le diré un secreto después de cenar intervino Cal me gustará saberlo contestó Samuel espero que no sea lo que me imagino Lee apartó los ojos del trinchante dirigió una feroz mirada a Samuel y enseguida comenzó a servir la carne en los platos los muchachos comían de prisa y con voracidad pero sin pronunciar una palabra hasta que Aarón rompió el silencio nos permite usted padre preguntó Adam asintió y los muchachos salieron rápidamente de la estancia Samuel lo siguió con la mirada aparenta más edad de la que tienen apuntó Samuel si no recuerdo mal en nuestra época los niños de 11 años solo sabíamos aullar chillar y correr desatinadamente estos dos parecen unos hombrecitos usted cree preguntó Adam me parece que yo sé a qué es debido intervino Lee no hay ninguna mujer en la casa para mimarlos los hombres no suelen hacer mucho caso de los bebés así es que para ellos nunca representó una ventaja continuar siéndolo no ganaban nada con ello aunque no sé si eso es bueno o malo Samuel rebañó su plato con un pedazo de pan Adam me pregunto si sabe el tesoro que Lee representa dijo Samuel es un filósofo que sabe cocinar o un cocinero capaz de filosofar he aprendido mucho de él y supongo que usted mucho más me temo que no le he prestado mucha atención respondió Adam o acaso es él que no habla lo suficiente conmigo porque no quiso que sus chicos aprendiesen chino Adam el interpelado meditó un momento y después contestó me parece que ya es hora de decir las cosas honradamente y creo que fue por celos aunque lo camuflé con palabras creo que en realidad no quería que pudiesen escapar tan fácilmente de mí en una dirección en la que yo no podía seguirlos eso es bastante razonable y casi demasiado humano comentó Samuel pero reconocerlo eso ya es otro cantar no sé si yo hubiera sido capaz de llegar tan lejos Lee trajo la cafetera gris esmaltada lleno las tazas y se sentó calentándose la palma de la mano contra la taza y luego se puso a reír me ha causado usted una gran inquietud señor Hamilton y ha turbado la tranquilidad de China manifestó Lee ¿qué quieres decir Lee? me parece que ya se lo expliqué contestó Lee o puede que tuviera la intención de hacerlo y al final no lo hice de cualquier modo es una historia muy divertida me gustaría oírla le animó Samuel y miró a Adam ¿no quiere usted oírla Adam? ¿o es que vuelve a estar en las nubes? estaba pensando respondió Adam tiene gracia siento una especie de hormigón en el estómago así me gusta manifestó Samuel ¿acaso sea esta la mejor cosa que le puede suceder a un hombre? venga esa historia Lee el chino se llevó la mano al cuello y sonrió no sé si llegaré a acostumbrarme alguna vez a no llevar coleta comentó ahora me di cuenta de que tenía más utilidad de la que yo creía allá va la historia le he dicho antes señor Hamilton que cada vez me sentía más chino no se siente usted también cada vez más irlandés a veces sí y a veces no contestó Samuel ¿recuerda usted cuando nos leyó los 16 versículos del capítulo cuarto del Génesis y los discutimos? claro que me acuerdo hace ya mucho tiempo de ello 10 años aproximadamente subrayó Lee pues esa historia me causó una impresión muy profunda y la releí palabra por palabra cuanto más pensaba en ella más interesante me parecía luego me puse a comparar las traducciones que poseemos y son muy similares pero había un pasaje que me preocupó mucho en la versión del rey Jacobo cuando Jehová le pregunta a Caín ¿por qué está irritado? pone y Jehová dijo si obraras bien ¿no serías aceptado? y si obraras mal ¿estará el pecado a la puerta? y él siente apego por ti y tú le dominarás a él fue ese tú le dominarás lo que me sorprendió porque parecía una promesa de que Caín podía dominar el pecado y sus descendientes no lo hicieron por completo dijo Samuel asintiendo Lee sorbió su café luego cayó en mis manos un ejemplar de la edición popular americana de la Biblia entonces era muy reciente y este pasaje era muy diferente decía gobiérnale a él lo cual es muy distinto no es ya una promesa sino una orden empecé a darle vueltas preguntándome cuál debía ser la palabra original que había dado estas versiones tan diferentes Samuel apalló las manos sobre la mesa sincrono hacia adelante y la vieja luz juvenil brilló nuevamente en sus ojos Lee exclamó no mira usted a decir que se puso a estudiar hebreo ahora se lo diré respondió Lee y es una historia bastante larga ¿quiere usted un traguito de nakapí? ¿se refiere usted a la bebida que sabe a manzanas podridas? sí con ella puedo expresarme mejor y tal vez yo pueda escuchar mejor corroboró Samuel mientras Lee volvía a la cocina Samuel preguntó a Adam Adam ¿sabía usted algo de esto? no contestó Adam no me lo dijo o quizá yo no lo escuché Lee volvió con su botella de piedra y tres tacitas de porcelana tan frágiles y delicadas que la luz brillaba a través de ellas vamos bebe él según costumbre china dijo sirviendo el licor casi negro tiene mucho ajenjo es una bebida con todas las de la ley produce casi el mismo efecto que la absenta si se bebe lo suficiente Samuel humedeció sus labios con la bebida me gustaría saber por qué se mostraba usted tan interesado dijo Samuel pensé que el hombre que fue capaz de concebir esa gran historia sabría exactamente lo que quería decir y en sus palabras no habría lugar a la menor confusión ha dicho usted el hombre pero es que no sabe usted que se trata de un libro divino escrito por el dedo de Dios yo creo que la mente que fue capaz de concebir esa historia era una mente curiosamente divina también en China hemos tenido algunos pensadores parecidos eso es lo que yo quería saber dijo Samuel después de todo veo que usted no es presbiteriano ya le he dicho que cada vez me vuelvo más chino pues para proseguir con mi historia me fui a San Francisco al cuartel general de nuestra asociación familiar no la conoce nuestras grandes familias poseen centros donde cualquiera de sus miembros puede dar o recibir ayuda la familia Lee es muy extensa y se cuida a sí misma sí ya había oído hablar de esas asociaciones afirmó Samuel se refiere usted al chino del hacha que desencadenó la guerra de Tong a causa de la muchacha esclava sí creo que sí hay una ligera diferencia respondió Lee yo fui allí porque en nuestra familia hay algunos viejos y venerables caballeros que poseen una gran erudición son estudiosos de la exactitud son capaces de pasarse muchos años meditando acerca de una frase del sabio que ustedes llaman Confucio pensé que quizás hubiera expertos en descifrar significados ocultos que podrían ayudarme Lee se detuvo un instante y después prosiguió son unos ancianos muy sutiles por la tarde fuman sus dos pipas de opio que entona y agudiza su entendimiento se pasan las noches sentados y dando riendas sueltas a sus mentes maravillosas me parece que ningún otro pueblo ha sabido emplear bien el opio Lee se mojó la lengua en la negra bebida yo sometí respetuosamente mi problema a uno de esos sabios le leí la historia y le pregunté qué conclusión se acaba de ella a la noche siguiente se reunieron cuatro de ellos y me invitaron a discutir en su compañía la controversia duró toda la noche tiene gracia comentó Lee sonriendo sé que no me atrevería a contárselo a casi nadie se imaginan ustedes a cuatro ancianos caballeros el más joven de los cuales tiene actualmente más de 90 años poniéndose a estudiar hebreo juntos contrataron a un rabino muy culto se aplicaron en el estudio como si fueran niños libros de ejercicios gramática vocabulario frases sencillas tendría que ver ustedes el hebreo escrito con tinta china y pincel el tener que escribir de derecha a izquierda no les preocupaba tanto como le hubiera preocupado a usted ya que nosotros escribimos de arriba a abajo eran unos perfeccionistas y penetraron hasta las mismas raíces de la cuestión y usted preguntó samuel yo seguía sus estudios maravillándome ante la belleza de sus mentes altivas y transparentes empecé a amar a mi pueblo y por vez primera desee ser chino cada dos semanas me reunía con ellos y cuando regresaba aquí me encerraba en mi habitación para escribir hojas y hojas me compré todos los diccionarios hebreos conocidos pero los ancianos siempre estaban más adelantados que yo no tardaron mucho en sobrepasar incluso al rabino que se vio obligado a requerir el concurso de un colega señor hamilton usted hubiera tenido que asistir a algunas de aquellas controversias y discusiones nocturnas las preguntas el examen atento qué hermosos razonamientos después de dos años comprendimos que ya podíamos intentar una lectura de los 16 versículos del cuarto capítulo de génesis a mis viejos amigos les pareció también que las palabras tú le dominarás y gobierna le a él eran muy importantes y aquí el oro extraído como resultado de nuestras excavaciones tú podrás dominarlo tú podrás dominar el pecado los ancianos caballeros sonrieron y asintieron pareciéndoles que aquellos años habían sido bien empleados aquello contribuyó a sacarlos de su cascarón chino y ahora se han puesto a estudiar el griego es una historia fantástica afirmó samuel he tratado de seguirla pero quizá me he perdido en algún punto ¿por qué es tan importante esa palabra? la mano de Lee temblaba al llenar las delicadas tacitas se bebió el contenido de la suya de un sorbo no lo comprende gritó la traducción popular americana ordena a los hombres triunfar sobre el pecado y llamáis al pecado ignorancia la versión del rey Jacobo contiene una promesa en tú le dominarás queriendo significar que los hombres triunfarán seguramente sobre el pecado pero la palabra hebrea timsel o sea tú podrás permite escoger acaso sea la palabra más importante del mundo pues da a entender que el camino está abierto y plantea este acuciante problema si dice tú podrás también es cierto que podría decir tú no podrás ¿no lo comprende? ya veo lo veo muy bien pero usted no cree que esto sea una ley divina ¿por qué le concede pues tanta importancia? ah respondió Lee he esperado mucho tiempo para explicárselo incluso me anticipé a sus preguntas y estoy bien preparado cualquier escrito que haya influido en la vida y el pensamiento de innumerables generaciones es siempre importante ahora bien hay millones de miembros de sectas e iglesias que se inclinan más por la orden de gobierna le a él y ponen todo su empeño en acatarla y hay otros millones que intuyen la predestinación del tú lo dominarás nada de lo que hagan interferirá en lo que será pero el tú podrás hacia el hombre grande lo pone al lado de los dioses porque a pesar de su debilidad de su cieno y de haber dado muerte a su hermano todavía le queda la gran libertad de escoger puede escoger su camino luchar para seguirlo y vencer la voz de Lee era un himno triunfal ¿y usted lo cree? preguntó Adam sí, lo creo lo creo es muy fácil salir de la pereza y de la ansiosidad y arrojarse en el regazo de la divinidad diciendo no puede evitarlo el destino estaba escrito pero imaginen la gloria que representa la facultad de escoger gracias a ella el hombre es hombre un gato no puede escoger una abeja está obligada a hacer miel aquí no hay ninguna clase de piedad ¿saben ustedes que aquellos ancianos caballeros que se deslizaban suavemente hacia la muerte tienen ahora mucho interés en vivir? ¿quiere decir que esos chinos creen en el viejo testamento? preguntó Adam esos ancianos creen en una historia verídica respondió Lee y saben si una historia es verídica cuando la oyen son críticos de la verdad saben que esos 16 versículos son una historia de la humanidad en cualquier época cultura o raza no pueden creer que un hombre escriba casi 16 versículos de verdad para después mentir en un solo verbo Confucio dice a los hombres como tendrían que vivir de una manera buena y razonable pero esto esto es una escala para ascender a las estrellas los ojos de Lee brillaban no se debe olvidar nunca aparta de nosotros la debilidad la cobardía y la pereza no comprendo cómo es usted capaz de cocinar cuidar a los niños y de mí y al propio tiempo hacer todo eso se admiró Adam ni yo tampoco respondió Lee pero por la tarde me fumo mis dos pipas ni una más ni una menos como los ancianos y entonces siento que soy un hombre y también que un hombre es algo muy importante acaso más importante que una estrella esto no es teología no me siento inclinado hacia los dioses pero experimento un nuevo amor por ese resplandeciente instrumento que es el alma humana es algo maravilloso y único en el universo siempre atacada y jamás destruida gracias a ese tú podrás 3 Lee y Adam acompañaron a Samuel al cobertizo para despedirlo Lee llevaba una linterna de latón para iluminar el camino porque era una de aquellas claras y tempranas noches de invierno en que el cielo está tachonado de enjambres de estrellas que intensifican la oscuridad de la tierra un gran silencio reinaba sobre las montañas ni un animal se movía ya fuese vívoro o de presa y el aire estaba tan tranquilo que las ramas oscuras de los robles y sus hojas y sus hojas se recortaban inmóviles sobre la vía láctea los tres hombres permanecían silenciosos la llamita de la linterna oscilaba al compás del movimiento de la mano de Lee ¿cuándo cree usted que volverá de su viaje? preguntó Adam a Samuel pero Samuel no respondió Doxologui aguardaba pacientemente en el establo con la cabeza baja y contemplando con sus ojos lechosos la paja esparcida entre sus pezuñas siempre ha tenido usted este caballo observó Adam tiene treinta y tres años confirmó Samuel le faltan todos los dientes tengo que hacer una papilla con la hierba y dársela con las manos y por las noches sufre pesadillas a veces estremece y se queja en sueños es casi tan feo como una carroña de cebo para atraer cuervos sentenció Adam ya lo sé creo que por eso me lo quedé cuando era todavía un potro ¿sabe usted cuánto pagué por él hace treinta y tres años? pues dos dólares nada en él era como tenía que ser las pezuñas semejaban faldones y los corbejones eran tan gruesos cortos y rectos que parecían no tener articulación su cabeza tiene forma de martillo y su lomo es cóncavo su boca es de hierro y todavía es capaz de dar coces y cuando te montas en él parece que cabalga sobre un trineo que se desliza sobre grava ya no puede trotar y camina a trompicones durante treinta y tres años no he podido encontrarle en una sola cualidad por si fuera poco tiene muy mal carácter es egoísta pendenciero falso y desobediente hasta hoy nunca me he atrevido a caminar tras él porque seguramente me hubiera alargado una coz cuando le di la papilla trata de morderme la mano pero yo le quiero y usted le llama doxologi dijo Lee así es respondió Samuel es tan poco agraciado que se merecía un buen nombre pero no le durará mucho tiempo tal vez podría usted acortarle sus sufrimientos sugirió Adam ¿qué sufrimientos? preguntó Samuel es uno de los pocos seres felices y contentos que jamás ha encontrado pero debe de estar lleno de achaques pues a él no se lo parecen doxologi todavía cree que es un magnífico caballo ¿será usted capaz de pegarle un tiro a Adam? creo que sí ¿querría usted asumir esa responsabilidad? creo que sí tiene 33 años y ha vivido demasiado Lee dejó la linterna en el suelo Samuel se acercó a ella y extendió instintivamente las manos para calentárselas con el calor de la llama hay algo que me preocupa Adam declaró Samuel ¿qué es? ¿no será que quiere usted matar a mi caballo porque la muerte es más cómoda? hombre yo quería decir ¿le gusta su vida a Adam? preguntó Samuel con rapidez no desde luego que no si yo tuviese una medicina que pudiese cuidarlo a usted y al mismo tiempo pudiese matarlo ¿debería dársela? me dite la respuesta ¿qué medicina es esa? no atajó Samuel si yo le digo que puede matarle es porque realmente es así vaya usted con cuidado señor Hamilton le advirtió Lee vaya usted con cuidado ¿qué pasa? preguntó Adam dígame lo que está pensando creo que por una vez voy a dejar de lado toda prevención dijo Samuel con calma escúcheme Lee si me equivoco si comete un error acepto la responsabilidad y asumiré la parte de culpa que me corresponda ¿está usted seguro de lo que va a decir? preguntó Lee con ansiedad no, no estoy seguro ¿quiere usted la medicina, Adam? sí no sé qué es pero dígamelo Adam Kathy está en Salinas es dueña de un prostíbulo el más vicioso y depravado de toda la comarca lo peor lo más perverso lo más repugnante que pueda pensarse allí se lo venden los lisiados y los jorobados acuden para satisfacer sus apetitos pero eso no es lo peor Kathy que ahora se llama Kate toma para sí a los jóvenes apuestos y hermosos y los destroza de tal modo que los inutiliza para siempre ahí tiene su medicina veamos qué efecto le produce es usted un venembustero exclamó Adam no, Adam puedo ser otras muchas cosas pero no soy mentiroso Adam dio media vuelta y se enfrentó con Lee es cierto yo no soy ningún antídoto respondió Lee sí, es cierto Adam se tambaleaba la luz de la linterna hasta que se volvió y echó a correr oyeron cómo se alejaba corriendo pesadamente tropezando y cayendo entre los matorrales ladera arriba al transponer la cumbre de la colina sus pasos dejaron de oírse su medicina actúa como un veneno observó Lee asumo la responsabilidad dijo Samuel hace mucho tiempo que aprendí que si un perro ha ingerido estricnina y va a morir se debe tomar un hacha y llevar al perro junto a un tajo después hay que esperar la siguiente convulsión y en ese momento cortarle la cola de un hachazo si el veneno no ha tenido tiempo de obrar muy a fondo el perro puede salvarse el dolor agudo y repentino puede contrarrestar el veneno si no lo hace el perro morirá con toda seguridad pero cómo sabe usted que en este caso ocurre lo mismo preguntó Lee no lo sé pero si no lo hacía seguramente hubiese muerto es usted muy valiente afirmó Lee no soy un hombre viejo y si me queda algo en la conciencia no será por mucho tiempo ¿qué supone usted que hará? le preguntó Lee no tengo la menor idea respondió Samuel pero por lo menos no andará por ahí atontado y ensimismado ¿quieres sostenerme un momento la linterna? a la luz amarillenta Samuel introdujo el bocado entre las guijardas de Doxologi un bocado tan gastado que no era más que una tenue lámina de acero la rienda había sido abandonada hacía mucho tiempo el caballejo podía arrastrar por el suelo si quería su vieja cabeza en forma de martillo o detenerse para pastar la hierba junto al camino pues Samuel lo dejaba obrar a su antojo dio unos golpecitos cariñosos en la grupa del animal y este se volvió con intención de soltarle una coz cuando Doxologi hubo ocupado su lugar entre las varas del coche Lee preguntó ¿le importaría que lo acompañase un trecho? luego regresaría a pie venga pues dijo Samuel tratando de no darse cuenta de que Lee lo ayudaba a montar en el coche la noche era muy oscura y Doxologi mostraba su disgusto porque se lo obligase a caminar en la oscuridad tropezando a cada paso suéltelo Lee exclamó Samuel ¿qué es lo que tiene que decirme? Lee no pareció sorprendido ¿acaso soy tan entrometido como usted? estoy empezando a creerlo suelo saber siempre lo que va a ocurrir pero esta noche usted me ha engañado completamente hubiera apostado lo que fuera a que usted jamás se lo hubiera dicho a Adam ¿sabía usted dónde se encontraba ella? desde luego contestó Lee ¿lo saben los chicos? no lo creo pero solo es cuestión de tiempo usted ya sabe lo crueles que son los niños algún día en la escuela alguno de sus compañeros se los soltará a los mellizos tal vez Adam tendría que llevárselos de aquí sugirió Samuel ¿no le parece Lee? todavía no ha respondido usted a mi pregunta señor Hamilton ¿cómo ha sido capaz de hacerlo? ¿cree usted que ha hecho mal? no, en absoluto pero nunca hubiera pensado que hubiese sido capaz de adoptar una decisión de tanta trascendencia y de llevarla a cabo le había juzgado mal ¿le interesa saber lo que pienso de usted? muéstrame un hombre a quien no le interese la opinión de los demás acerca de sí mismo respondió Samuel prosiga es usted un hombre bondadoso señor Hamilton estaba convencido de que su bondad era el resultado de su aversión a las complicaciones y su mente es tan dócil como un corderito retozón que brinca en un prado lleno de margaritas que yo sepa nunca ha enseñado usted los dientes a nadie y resulta que esta noche ha hecho usted algo que ha roto en pedazos la imagen que me había formado de usted Samuel enrolló una tira del látigo alrededor del mango y Doxologi tropezó nuevamente en la carretera llena de roderas el anciano se acarició la barba que resplandecía con nívea blancura a la luz de las estrellas se quitó el sombrero negro y lo puso entre sus rodillas a mí me sorprendió tanto como usted dijo pero si quiere conocer la causa mire en su interior no le comprendo si me hubiese hablado antes de sus estudios hubiera sido muy diferente Lee sigo sin entenderle no me provoque Lee o seguiré hablando le dije a usted que mi lado irlandés iba y venía ahora está viniendo señor Hamilton usted se irá y no volverá ya no le interesa vivir muchos años es cierto Lee ¿y cómo lo sabe usted? el aura de la muerte le rodea le irradia por cada poro de su piel jamás hubiera imaginado que se pudiese ver observó Samuel sabe Lee comparo mi vida con una especie de música no siempre buena pero con forma y melodía y hace ya tiempo que mi vida ha dejado de ser un concierto a toda orquesta tan solo es una nota continuada e invariable que expresa pena no soy el único que lo siente así me parece que muchos de nosotros pensamos que la vida termina en derrota ¿acaso somos demasiado ricos? contestó Lee he comprobado que no hay hombre más insatisfecho que el rico dad de comer a un hombre vestidle ponedle en una buena casa y morirá de desesperación fueron las dos palabras que usted tradujo Lee tú podrás me agarraron por el cuello y me sacudieron y cuando se me pasó el mareo se abrió ante mí una nueva senda resplandeciente por la que mi casi agotada vida camina hacia un final maravilloso y mi música posee una nueva y última melodía semejante al canto de un ruiseñor en la noche Lee lo examinaba a través de la oscuridad con aquellos ancianos de mi familia ocurrió lo mismo tú podrás gobernar el pecado Lee eso es ya no creo que todos los hombres sean aniquilados puedo nombrarle una docena de ellos que ya no existen pero gracias a los cuales el mundo vive con el alma pasa lo mismo que con las batallas solo los vencedores son recordados es cierto que la mayor parte de los hombres son aniquilados pero hay otros que como columnas de fuego guían a la humanidad aterrorizada a través de las tinieblas tú podrás tú podrás qué gloria es cierto que somos débiles dolientes y pendencieros pero si solo fuéramos eso hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra hace milenios solo quedarían algunas mandíbulas fosilizadas algunos dientes rotos entre las capas de caliza esas serían las únicas señales que el hombre habría dejado como recuerdo de su paso por este mundo pero la facultad de escoger Lee y la facultad de vencer yo jamás lo había entendido ni aceptado hasta ahora comprende ya por qué esta noche le he dicho a Adam lo que le he dicho ejercía la facultad de escoger tal vez me he equivocado pero al decírselo le he obligado a vivir y a salir del caparazón ¿cuál era la palabra Lee? Timsel contestó Lee ¿quiere parar un momento? tendrá que andar un largo trecho de regreso Lee saltó del carro Samuel gritó aquí estoy y el anciano sonrió Lisa me odia cuando contesto así Samuel usted ha ido más lejos que yo tengo que irme Lee adiós Samuel se despidió Lee y se dio la vuelta para alejarse apresuradamente por la carretera oyendo las llantas de hierro del carruaje traqueteando se volvió para seguirlo con la mirada y al final de la cuesta contempló la figura del viejo Samuel recortándose contra el cielo con su blanca cabellera resplandeciendo a la luz de las estrellas capítulo 25 1 aquel invierno llovió a conciencia y el valle salina se convirtió en un vergel rezumante y maravilloso la lluvia caía suavemente y empapaba la tierra sin provocar inundaciones en enero los pastos eran abundantes y en febrero los montes estaban cubiertos de espesa hierba y el ganado aparecía gordo y lustroso en marzo continuaba cayendo la lluvia fina y los chaparrones esperaban cortesmente a que el suelo se hubiese bebido a sus predecesores cuando llegó el buen tiempo la tierra floreció esplendorosamente en amarillo azul y oro tón se hallaba solo en el rancho incluso aquellas tierras baldías aparecían ricas y encantadoras con los pedruscos ocultos por la hierba las vacas rollizas y las ovejas tan atiborradas de hierba que incluso sus excrementos eran verdes el mediodía del 15 de marzo tón se hallaba sentado en el banco que estaba fuera de la herrería la soleada mañana estaba muy avanzada y por el lado de las montañas asomaban grises nubarrones cargados de agua que venían del mar y cuyas sombras se deslizaban por encima de la tierra esplendorosa tón oyó el repiqueteo de unos cascos de caballos y vio a un muchachito que agitaba los brazos espoleando a su fatigada cabalgadura para que avanzara en dirección a la casa se levantó y bajó hacia la carretera el muchacho se le acercó en su caballo se quitó de un tirón el sombrero arrojó al suelo un sobre amarillo espoleó de nuevo a su caballo y se alejó al galope tón hizo ademán de llamarlo pero luego se inclinó cansadamente y recogió el telegrama fue a sentarse al sol en el banco de la herrería con el telegrama en la mano y contempló los montes y la vieja mansión como si quisiera prolongar algo en trance de desaparecer antes de abrir el sobre y leer las cuatro palabras inevitables acerca de la persona el acontecimiento y la hora tón plegó con lentitud el telegrama y volvió a doblarlo una y otra vez hasta reducirlo al tamaño de su pulgar se dirigió luego a la casa atravesó la cocina y el saloncillo y entró en su dormitorio sacó del armario su traje oscuro y lo dejó sobre el respaldo de una silla y sobre el asiento colocó una camisa blanca y una corbata negra después se tumbó en la cama y volvió la cara hacia la pared 2 los birlochos y las calesas habían abandonado ya el cementerio de Salinas los familiares y amigos volvieron a casa de Olive en la avenida central para tomar un refrigerio y beber algo de café y para consolar a la familia con las frases consabidas Josh le ofreció a Adam Trask un lugar en el birlocho que había alquilado pero Adam rehusó prefirió pasear por el cementerio y sentarse en el bordillo de cemento del panteón de la familia Williams los oscuros cipreses tradicionales seguían tristemente al borde del cementerio y en los senderos crecían blancas violetas silvestres alguien las había plantado allí pero nadie se ocupaba de ellas a juzgar por su aspecto abandonado el viento frío soplaba sobre las tumbas y gemía los cipreses se veían muchas estrellas de hierro colado que señalaban las tumbas de militares que habían pertenecido al gran ejército y sobre cada estrella ondeaba una pequeña banderita deshilachada por el viento colocada allí el 30 de mayo del año anterior Adam miraba las montañas del este de Salinas dominadas por la noble punta del pico Fremont el aire era cristalino como suele serlo algunas veces cuando va a llover y a los pocos instantes el viento comenzó a atraer las primeras gotas de lluvia fina aunque el cielo aún no estaba completamente cubierto Adam había llegado en el tren de la mañana no tenía intención de ir pero algo superior a sus fuerzas lo arrastró le costaba creer que Samuel hubiese muerto oía todavía aquella voz rica y llena de lirismo cuya diapasón subía y bajaba en sus extrañas tonalidades extranjeras y la curiosa música con que pronunciaba las palabras escogidas y que hacía que uno nunca estuviese seguro de cuál iba a ser la próxima en la mayoría de los hombres se está absolutamente seguro de cuál será la próxima palabra que dirán Adam había contemplado a Samuel en el féretro y comprendió que no le quería haber muerto y puesto que el rostro del hombre que yacía en el féretro no se asemejaba al de Samuel Adam se fue para estar solo y conservar la antigua imagen tan conocida tuvo que ir al cementerio pues de lo contrario hubiera tentado contra las buenas costumbres pero se quedó bien atrás en un lugar desde donde no se oían las palabras y cuando los hijos rellenaron la tumba él se fue a pasear por los senderos adornados de violetas blancas el cementerio estaba desierto y el viento canturreaba sombriamente inclinando los corpulentos cipreses las gotitas de lluvia se hacían mayores y callan con más fuerza Adam se levantó tuvo un estremecimiento y caminó entre las violetas hasta llegar junto a la tumba reciente se habían esparcido flores con el mayor cuidado para que cubriesen la húmeda tierra removida y ya el viento había desparramado los capullos y arrojado al sendero los ramilletes más pequeños Adam los recogió y volvió a ponerlos sobre la tumba salió del cementerio recibiendo en su espalda el viento y la lluvia pero sin darse cuenta del agua que empezaba a empapar su chaqueta negra el callejón Romy estaba fangoso y repleto de charcos formados por las recientes roderas de los carruajes y ambos lados crecían las altas matas de avena silvestre de mostaza con abos silvestres que brotaban con fuerza y cardos purpúreos que alzaban la cabeza sobre la hierba lujuriante el negro fango de adobe se adhería a la suela de los zapatos de Adam y manchaba la parte inferior de sus pantalones oscuros faltaban casi dos kilómetros para llegar a la carretera de Monterrey y cuando Adam la tomó estaba lleno de barro y completamente empapado después torció hacia el este y penetró en la ciudad de Salinas tenía la ala curvada de su sombrero de fieltro llena de barro y agua y el cuello de su camisa completamente empapado y reblandecido al llegar a la calle John la carretera formaba un ángulo y se convertía en la calle mayor cuando llegó a la calzada Adam golpeó el suelo con los pies para desprender el barro de sus zapatos las edificaciones lo resguardaban del viento y de pronto comenzó a temblar violentamente aumentando entonces la velocidad de su marcha cerca del otro extremo de la calle mayor se encontraba un bar llamado Abbott House optó por entrar pidió brandy y lo apuró de un trago pero su temblor aumentó el señor Lapierre tras el mostrador se percató de su estado será mejor que tome otro le aconsejó ha pillado usted un buen resfriado quiere que le prepara un ron caliente eso se lo quitará sí por favor respondió Adam voy volando tome otro coñaje entre tanto mientras caliento agua Adam se llevó el vaso a una mesa y se sentó sintiéndose muy molesto por sus ropas húmedas el señor Lapierre volvió de la cocina con una humeante ponchera puso el grueso vaso sobre una bandeja y lo llevó a la mesa tómelo tan caliente como pueda resistirlo dijo esto haría resucitar hasta un muerto se acercó una silla se sentó se levantó de nuevo y prosiguió usted me ha hecho sentir frío creo que yo también tomaré uno trajo otro vaso y se sentó frente a Adam ya está haciendo efecto aseguró estaba usted tan pálido que me asustó cuando entró ¿es usted forastero? vivo cerca de King City contestó Adam ¿ha venido para asistir al entierro? sí era un viejo amigo mío ¿ha habido mucha gente? oh sí no me sorprende tenía muchos amigos es una lástima que no haya hecho buen día tómese otro trago después debería meterse en la cama lo haré dijo Adam esto me entona y me hace sentir mejor eso es bueno ¿acaso le he evitado a usted una pulmonía? después de servirle otro ponche trajo un trapo húmedo que fue a buscar tras el mostrador limpia usted el barro le ofreció un entierro nunca es muy alegre pero si además llueve entonces es lamentable no empieza a llover hasta después del entierro le aclaró Adam el chaparrón me pilló cuando volvía ¿por qué no se queda usted en una de nuestras habitaciones? así se podrá meter enseguida en cama y yo le subiré un ponche y mañana por la mañana ya se encontrará bien me parece que voy a hacerlo respondió Adam sentía como la sangre afluía a sus mejillas y corría como fuego por sus brazos como si un fluido extraño hubiese penetrado en sus venas después el calor alcanzó el oculto y frío reducto donde aguardaban los pensamientos prohibidos que empezaron a asomarse tímidamente a la superficie como niños que no saben cómo van a ser recibidos Adam tomó el trapo húmedo y se inclinó para frotar el barro de sus pantalones la sangre palpitaba en sus ojos creo que me vendría bien otro ponche manifestó si es para el resfriado ya tiene usted bastante respondió el señor la pierre pero si lo que quiere es echar un trago puedo darle un viejo ron de jamaica que guardo ahí dentro se lo recomiendo tiene 50 años tómelo solo porque el agua estropearía su sabor solo una copita admitió Adam yo la acompañaré hace meses que no he destapado esta botella no me la piden mucho aquí todo el mundo bebe whisky Adam se limpió los zapatos y tiró el trapo al suelo probó el oscuro ron y tosió la fuerte bebida lo envolvió en su dulce aroma y lo aturdió como si hubiese recibido un fuerte golpe en la nariz le pareció que la habitación se balanceaba para volver de nuevo a su primitiva posición bueno ¿verdad? preguntó el señor la pierre pero le advierto que es capaz de tumbar a un toro yo no tomaría más de una copita a menos desde luego que usted desee que lo tumbe hay algunos que lo desean Adam apoyó los codos en la mesa sentía que la locuacidad se despertaba en él y eso le asustaba su voz no le parecía normal y sus palabras le sorprendieron no suelo venir mucho por aquí comentó ¿conoce un lugar llamado Kate? jesús este ron es mejor de lo que yo pensaba exclamó el señor la pierre y prosiguió con firmeza ¿vive usted en un rancho? sí cerca de King City me llamo Trask mucho gusto en conocerle ¿es usted casado? no ya no ¿viudo? sí vaya mejor a casa de Jenny deje en paz a Kate no se la recomiendo Jenny está justo aquí al lado vaya y quedará satisfecho ¿dice que está al lado? siga usted una manzana y media y tuerza a la derecha cualquiera le dirá ¿dónde están esas casas? Adam sentía la lengua estropajosa ¿pero qué pasa con Kate? vaya usted a casa de Jenny repitió el señor la pierre 3 era una tarde desapacible y borrascosa la calle Castroville semejaba un barrizal y el barrio chino estaba tan inundado que sus moradores habían tendido tablas a través de las estrechas callejuelas que separaban sus cabañas el cielo del atardecer se hallaba cubierto por grises nubarrones que recargaban el ambiente el viento de la tarde había amainado y hacía frío lo suficiente como para descorrer las cortinas que el ron había echado sobre la mente de Adam sin devolverle por ello su timidez caminó rápidamente por las aceras sin pavimentar con la mirada fija en el suelo para evitar los charcos en el paso a nivel se distinguía la luz mortecina de una linterna y de la puerta de Jenny pendía un pequeño globo encarnado Adam siguió las instrucciones que le habían dado con todos casas y casi pasó la tercera medio oculta tras la salvaje vegetación que crecía ante ella atisbó a través del portón hacia el oscuro pórtico abrió lentamente la puerta y penetró en el hermoso sendero en la semioscuridad vio el cochambroso pórtico medio en ruinas y los endebles peldaños hacía mucho tiempo que había desaparecido la pintura de las puertas de tabla de chilla y el jardín no había sido jamás arreglado de no haber sido por la franja de luz alrededor de las cortinas corridas hubiera pasado de largo creyendo que la casa estaba abandonada los peldaños parecían hundirse bajo su peso y las planchas de la entrada crujieron cuando él las cruzó la puerta de entrada se abrió y vi una confusa silueta con la mano en el picaporte una voz suave preguntó ¿no quiere entrar? el vestíbulo estaba apenas iluminado por pequeños globos provistos de pantallas rosas Adam sintió que pisaba una gruesa alfombra veía brillar muebles pulidos y lucir oscuramente los marcos dorados de los cuadros lo cual le dio una inmediata impresión de orden y riqueza la voz amable dijo debió haberse puesto usted un impermeable ¿tenemos el gusto de conocerlo? no, no me conocen respondió Adam ¿quién lo envía? el dueño del hotel Adam se esportó por ver a la joven que estaba ante él vestida de negro y no lucía adorno alguno su rostro era de facciones agudas pero bonito trató de pensar a qué animal a qué depredador nocturno le recordaba era algún animal depresa y misterioso si usted quiere me acercaría a una lámpara le propuse la joven no ella rió siéntese allí usted ha venido aquí por algo ¿no es eso? si me dice lo que quiere le encontraré la chica que desea aquella voz contenida poseía una fuerza precisa y cortante y la joven escogía sus palabras como si se tratase de flores en un jardín y necesitase su tiempo para elegirlas Adam se sentía zafio y torpe de pronto farfulló quiero ver a Kate la señorita Kate es ocupada ¿lo espera? no permítame que me encargue de usted quiero ver a Kate ¿puede decirme de qué se trata? no la voz de la joven era incisiva como el filo de una navaja aguzada con una piedra no puede usted verla está ocupada si no quiere ir con una chica ni nada más será mejor que se vaya bien ¿quiere usted decirle que estoy aquí? ¿le conoce a usted? no lo sé y sintió que su valor desaparecía aquel recuerdo fue como una ducha helada no lo sé pero ¿quiere usted decirle que Adam Trash desea verla? ya sabrá entonces si me conoce o no ya veo bien se lo diré se dirigió silenciosamente hacia la puerta de la derecha y la abrió Adam oyó el susurro de algunas palabras y un hombre se asomó a la puerta la joven dejó la puerta abierta para que Adam comprendiese que no estaba sola a un lado de la estancia unos pesados cortinones oscuros ocultaban otra puerta la joven los separó y desapareció tras ellos Adam se sentó en una silla con el rabillo del ojo vio aparecer la cabeza del hombre que se ocultó de nuevo las habitaciones particulares de Kate eran cómodas y prácticas no se parecían en lo más mínimo a las de Falle las paredes estaban recubiertas de seda azafranada y las colgaduras eran de un verde manzana por todas partes había seda sillones con cojines recubiertos de seda lámparas con pantallas de seda un ancho lecho al fondo de la habitación con una brillante colcha de raso blanco sobre la que se amontonaban gigantescos almohadones no había ningún cuadro en las paredes ninguna fotografía ni ningún objeto personal de cualquier clase el tocador contiguo al lecho no mostraba ningún frasco ni redomas sobre su superficie de ébano y su brillo se reflejaba en un espejo triple la alfombra era tupida y antigua probablemente china y sobre ella había dibujado un dragón verde manzana con un fondo azafranado una parte de la estancia se destinaba a dormitorio el centro a salón y el otro extremo a oficina con archivadores de roble dorado una gran arca negra con letras doradas y un escritorio de persiana enrollable con una doble lámpara de pantalla verde una silla giratoria ante él y otra corriente al lado Kate estaba sentada en la silla giratoria todavía era bonita y volvía a tener el cabello rubio su boca era pequeña y firme con las comisuras levantadas como siempre pero sus rasgos no eran ya tan agudos como antes sus hombros se habían vuelto carnosos mientras que sus manos se habían afilado y llenado de arrugas sus mejillas eran gordezuelas y tienen una ligera papada sus senos seguían siendo pequeños pero una capa de grasa le abultaba algo el estómago sus caderas eran estrechas pero sus piernas y pies habían engrosado hasta el punto que el empeine aparecía combado sobre su zapato sin tacón y a través de sus medias se adivinaba débilmente el vendaje elástico para las varices sin embargo aún era bonita y de aspecto limpio y aseado solo sus manos se habían envejecido con las palmas y las yemas de los dedos lustrosos y brillantes y el dorso arrugado y lleno de manchas pardas iba severamente vestida con un traje oscuro de mangas largas y la única nota de contraste eran el cuello y los puños de encaje blanco y ondulado la obra de los años había sido muy tenue si alguien hubiese convivido con ella es probable que no lo hubiese advertido las mejillas de Kate eran tersas su mirada penetrante y algo despectiva su nariz delicada y sus labios delgados y firmes la cicatriz de su frente resultaba muy visible aunque estaba recubierta de polvos que tenían el mismo tono que su tez Kate se hallaba examinando un montón de fotografías en el escritorio todas del mismo tamaño todas tomadas por la misma cámara a la luz del magnesio y aunque lo que había escrito en cada fotografía era distinto las posturas eran todas muy parecidas los rostros de las mujeres no se dirigían nunca hacia el objetivo Kate dispuso las fotografías en cuatro montones para meterlas luego en gruesos sobres de papel de manila cuando yo llamara a la puerta metió los sobres en una casilla del escritorio adelante ah, eres tú Eva ¿ya ha venido? la joven se acercó al escritorio antes de contestar a la luz de la lámpara los rasgos de su rostro aparecían tirantes y sus ojos brillantes es uno nuevo un forastero dice que quiere verla no puede ser Eva ya sabes a quién espero ya le dije que no le podía recibir pero ha dicho que la conocía ¿ha dicho quién era Eva? es un hombre grandote y zafio algo borracho dice que es ella ama Adam Trask aunque Kate no hizo el menor movimiento ni lanzó ninguna exclamación Eva comprendió que aquellas palabras la habían impresionado los dedos de la mano derecha de Kate se crisparon lentamente mientras que la mano izquierda se deslizaba como un gato flaco hacia el borde del escritorio Kate permaneció inmóvil y conteniendo el aliento Eva estaba en extremo nerviosa pensó en la caja que tenía en el cajón del armario donde guardaba su aguja hipodérmica siéntate en ese sillón Eva solo un minuto le dijo Kate al cabo de unos instantes viendo que la joven no se movía Kate le ordenó con tono imperativo que se sentase Eva se encogió con un gesto adulador y tomó asiento en el enorme sillón no te muerdas las uñas le ordenó Kate Eva separó las manos y las puso en cada brazo del sillón Kate miró las pantallas verdes de la lámpara de su escritorio luego se movió tan súbitamente que Eva dio un salto y sus labios temblaron Kate abrió el cajón del escritorio y sacó de él un papel doblado toma ve a tu habitación y cálmate no te lo tomes todo de una vez no me hacía de ti Kate dio unos golpecitos al papel y lo partió en dos algo de polvillo blanco cayó antes de que lo doblase de nuevo y entregase uno de los trozos a Eva ahora date prisa cuando bajes dile a Ralph que quiero que se quede en el vestíbulo lo suficientemente cerca para oír la campanilla pero no la conversación si oye la campanilla dile no déjale obrar a su antojo después trae al señor Adam Trash ante mi presencia estará bien señorita Kate Kate la miró hasta que la joven se volvió para irse y entonces la llamó te daré la otra mitad en cuanto él se marche ahora date prisa cuando la puerta se hubo cerrado Kate abre el cajón derecho del escritorio y sacó un revólver de cañón corto hizo girar el tambor y examinó las balas lo cerró y lo dejó sobre el escritorio cubierto con una hoja de papel apagó una de las luces y volvió a sentarse en la silla haciendo con manos crispadas el escritorio cuando llamaron a la puerta ella dijo adelante sin apenas mover los labios Eva tenía los ojos humedecidos y parecía aliviada aquí está anunció y cerró la puerta tras Adam Adam paseó rápidamente la mirada por la estancia antes de ver a Kate inmóvil ante el escritorio la miró y luego avanzó con lentitud hacia ella Kate abrió las manos y su derecha se aproximó al papel sus ojos fríos y inexpresivos estaban fijos en los del visitante Adam vio su cabello su cicatriz sus labios su garganta sus brazos hombros y reducidos senos suspiró profundamente la mano de Kate tembló un poco y preguntó ¿qué quieres? Adam se sentó en la silla que había junto al escritorio quería gritar de alivio pero se limitó a decir nada solo quería verte Sam Hamilton me dijo dónde estabas en cuanto Adam se sentó la mano de ella dejó de temblar ¿no te lo habían dicho antes? no respondió no me lo habían dicho al principio me enfurecí mucho pero ahora estoy bien Kate pareció experimentar un alivio y sonrió mostrando sus dientecillos sus largos caninos blancos y afilados me has asustado confesó ¿por qué? no sabía cuáles eran tus intenciones ni yo tampoco admitió Adam y continuó contemplándola como si no se tratase de un ser vivo te esperé durante mucho tiempo y al no venir creo que dejé de pensar en ti le explicó Kate pues yo no contestó Adam pero ahora no me costará hacerlo ¿qué quieres decir? el río complacido ahora te veo eso es lo que quiero decir creo que fue Samuel quien dijo que nunca te había visto como eras y es cierto recuerdo tu rostro pero no lo he visto nunca antes de ahora y ahora puedo olvidarlo los labios de Kate se contrajeron y sus anchos ojos se entornaron con expresión cruel ¿de veras crees que puedes? estoy absolutamente seguro ella cambió entonces de táctica tal vez no tendrás que hacerlo dijo tanteándole si no hay nada que te preocupe quizá podríamos vivir juntos no lo creo respondió Adam eras un loco prosiguió ella parecías un niño no sabías lo que realmente te convenía ahora yo puedo enseñártelo porque ella parece su nombre ya me enseñaste le aseguró él fue una lección muy dura ¿quieres tomar una copita? sí contestó él por tu aliento notó que has estado bebiendo ron se levantó y se dirigió a un armario de donde sacó una botella y dos vasos y cuando volvió se dio cuenta de que él miraba sus gruesos tobillos su rabia repentina sin embargo no hizo desaparecer la sonrisa de sus labios puso la botella sobre la mesa redonda del centro de la estancia y llenó los dos vasitos de ron ven siéntate aquí dijo estarás mejor mientras ella se dirigía a un sillón vio que los ojos de Adam estaban fijos en su prominente estómago le tendió un vaso se sentó y cruzó las manos sobre el vientre él se sentó con el vaso en la mano y ella dijo bébetelo es un ron muy bueno él sonrió con una sonrisa que ya jamás había visto cuando Eva me dijo que estabas aquí mi primera intención fue echarte le confesó hubiera vuelto replicó él tenía que verte no porque no creyese en lo que me había dicho Samuel sino para convencerme por mis propios ojos bébete el ron dijo ella él miró el vaso no vayas a pensar que intento envenenarte pero se detuvo y lamentó haber pronunciado esas palabras él seguía contemplando el vaso sin dejar de sonreír la rabia contenida de Kate se mostró por fin en su rostro cogió su vaso y se lo llevó a los labios el alcohol me pone enferma dijo no lo bebo nunca es un veneno para mí apretó la boca y sus agudos dientecillos se clavaron en su labio inferior Adam continuó sonriendo Kate sentía que estaba a punto de perder los estribos bebió algo de ron y tosió llenándose de los ojos de lágrimas que jugó con el dorso de la mano veo que no confías mucho en mí observó Kate no no mucho Adam levantó el vaso y lo apuró de un trago luego se puso en pie y rellenó el de Kate y el suyo no quiero beber más declaró Kate con expresión de pánico no tienes que hacerlo contestó Adam termino este y me voy el alcohol quemaba la garganta de Kate que empezaba a sentir la comezón que tanto la inquietaba no te tengo miedo ni a ti ni a nadie dijo y apuró su segundo vaso no tienes razón alguna para temerme respondió Adam puedes olvidarme si quieres aunque dices que ya lo habías hecho siente un calor y una sensación de seguridad muy agradables que la hacían encontrarse mejor de lo que había estado en muchos años vine para asistir al entierro de Sam Hamilton le explicó era un hombre excelente y le voy a echar mucho de menos te acuerdas que a ti te ayudó a traer al mundo a los mellizos en Kate el alcohol provocaba una tempestad la lucha que entablaba en su interior apareció reflejada en su rostro ¿qué te pasa? preguntó Adam ya te dije que el alcohol para mí era veneno y que me ponía enferma no podía arriesgarme le confesó él con toda calma una vez disparaste contra mí ignoro qué más habrás podido hacer ¿qué quieres decir? han llegado a mis oídos cosas escandalosas dijo él escandalosas y repugnantes por un momento Kate olvidó su lucha contra el alcohol pero sabía que había perdido la batalla el alcohol se le había subido a la cabeza haciendo desaparecer su temor y dejando en su lugar solamente la crueldad sin prudencia agarró la botella y se sirvió el tercer vaso Adam tuvo que levantarse para llenarse el suyo un sentimiento completamente extraño en él había surgido en su interior gozaba de verla así y de observar la lucha que ella entablaba consigo misma le gustaba castigarla pero no por ello dejaba de estar atento tengo que andar con cuidado se dijo es mejor no hablar y dijo en voz alta Sam Hamilton era un gran amigo mío le voy a echar de menos al beber algo de ron se había esparcido en torno a las comisuras de la boca de Kate yo lo odiaba respondió de haber podido lo hubiera matado ¿por qué? se portó bien con nosotros él veía veía en mi interior ¿y qué hay de malo en ello? conmigo hacía lo propio pero era para ayudarme le odio dijo ella con acritud me alegro de que haya muerto ojalá yo también hubiese podido ver dentro de ti se lamentó Adam los labios de Kate se contrajeron estás loco dijo ella yo no te odio solo eres un loco sin voluntad a medida que aumentaba la tensión de Kate una mayor calma se iba apoderando de Adam siéntate ahí sonríe gritó ella te crees que eres libre ¿no es eso? unos cuantos tragos y ya te crees un hombre no tendría más que hacerte una seña con el meñique y vendrías babeando y arrastrándote de rodillas se sentía dominadora y había abandonado por completo su astucia zorruna te conozco bien conozco tu cobarde corazón Adam seguía sonriendo bebió un sorbo y eso le recordó que debía llenar el vaso de Kate el cuello de la botella tintineó contra el vaso cuando estaba malherida te necesité admitió ella pero no eras más que bazofia y cuando ya no te necesité trataste de retenerme deja de sonreír de esa estúpida forma me gustaría saber qué es lo que odias tanto te gustaría saberlo ¿no? Kate había perdido casi por completo la prudencia no es odio lo que siento es desprecio cuando era casi una niña me di cuenta de los estúpidos y mentirosos que eran me refiero a mi padre y a mi madre con su afectada bondad pero no eran buenos los conocía bien les obligaba a hacer todo lo que yo quería siempre obligo a los demás a plegarse a mi voluntad cuando crecí obligué a un hombre a matarse por mí también tenía la pretensión de ser bueno pero todo lo que quería era acostarse conmigo que no era más que una niña pero si dices que se mató es porque debía sentir alguna pena muy grande era un loco contestó Kate hoy como llamaba a la puerta de casa y suplicaba estuve riendo toda la noche a mí no me gustaría pensar que he obligado a alguien a matarse le dijo Adam tú también eres un loco recuerdo lo que decían ¿no es una niña muy bonita? tan dulce tan delicada pero nadie me conocía yo los hacía pasar por el aro pero ellos jamás se dieron cuenta Adam apuró el vaso se sentía distante y observador y le parecía que podía ver los impulsos de Kate surgiendo de su interior como una caravana de hormigas y que podía leerlos claramente se había apoderado de él aquella profunda lucidez y discernimiento que a veces proporciona el alcohol no me importa que te gustase o no Samuel Hamilton le aseguró yo lo consideraba un hombre sabio recuerdo que una vez dijo que una mujer que lo sabe todo sobre los hombres suele conocer solo una parte de ellos muy bien y puede no concebir la existencia de otras partes pero eso no quiere decir que no existan era también un embustero y un farsante replicó Kate escupiendo las palabras lo que más odio son los embusteros y todos los hombres son unos embusteros esa es la verdad me gusta desenmascararlos y restregarles los ópticos en su propio estiércol Adam enarcó las cejas ¿quieres decir que en el mundo no hay más que maldad y locura? eso es exactamente lo que quiero decir no lo creo respondió Adam con calma no lo crees no lo crees dijo ella imitándolo burlonamente ¿quieres que te lo demuestre? no puedes le contestó ella se levantó corrió al escritorio y volvió con los sobres castaños que dejó sobre la mesa mira eso le ordenó no me interesa pues tendrás que hacerlo y sacó una fotografía mira es un senador del estado cree que alcanzará un escaño en el congreso mira qué tripa tiene tiene pechos como una mujer le gusta usar el látigo y que lo usen con él fíjate en esta raya de aquí es una señal de látigo mira qué expresión tiene está casado tiene cuatro hijos y piensa como te digo llegar hasta el congreso no lo creerías ahora mira este este montón de manteca es un concejal este es sueco corpulento y enrojecido pues es un rancho cerca de blanco mira este otro es profesor en Berkeley mira aquí para que le men en la cara y es profesor de filosofía y mira este es un ministro del señor un hermano de Jesucristo antes para sentir placer tenía que incendiar una casa ahora se lo proporcionamos de otra manera no ves ese fósforo encendido sobre su escuálido flanco no quiero verlos repitió Adam pues ya los has visto y todavía no lo crees vas a terminar suplicándome que te deje venir acabarás arrastrándote por ahí aullando a la luna trataba de imponerle su voluntad pero se dio cuenta de que Adam estaba distante y libre su rabia se convirtió en frío veneno nunca se ha escapado nadie dijo suavemente sus ojos eran helados y inexpresivos pero con sus uñas arañaba los brazos del sillón arrancando y desgarrando la seda Adam suspiró si yo tuviese esas fotografías y esos hombres lo supiesen no me sentiría muy a gusto observó creo que una sola de esas fotografías es capaz de destruir toda la vida de un hombre ¿no te sientes en peligro? ¿te crees que soy una niña? preguntó ella ya no respondió Adam empiezo a pensar que eres un tornado humano o ni siquiera humano ella sonrió tal vez has dado en el clavo respondió ¿piensas que yo quiero ser humana? mira esas fotografías antes preferiría ser un perro que un ser humano pero no soy un perro soy más lista que los seres humanos nadie puede hacerme daño no te preocupes por mi seguridad señaló con la mano los archivadores tengo ahí más de un centenar de hermosas fotografías y esos hombres saben que si me ocurriese algo lo que fuese un centenar de cartas cada una acompañada de una fotografía serían echadas al correo y cada carta iría donde pudiese hacer más daño ¿ves como no pueden hacerme nada? pero suponte que sufrieses un accidente o una enfermedad replicó Adam no habría la menor diferencia contestó ella inclinándose hacia él voy a decirte un secreto que ninguno de esos hombres conoce dentro de pocos años me iré de aquí y entonces esos sobres serán echados al correo y se recostó en el sillón riendo Adam se estremeció y la miró con más atención su rostro y su risa eran infantiles inocentes se puso en pie y se sirvió otro vaso un trago corto esta vez la botella estaba casi vacía ya sé lo que odias algo que ellos no pueden comprender tú no odias lo que hay de malo en ellos sino lo bueno que no puedes comprender ni alcanzar me gustaría saber qué te propones en última instancia dispondré de todo el dinero que quiera le explicó Kate iré a Nueva York antes de que sea vieja todavía no lo soy compraré una casa una hermosa casa en un hermoso barrio y tendré criados y todo lo mejor pero primero habré de encontrar a un hombre y si todavía está vivo muy lentamente y procurando causarle el mayor dolor iré quitándole la vida si lo hago bien y como es debido se volverá loco antes de morir Adam golpeó el suelo con el pie con Ademán impaciente tonterías respondió eso no puede ser cierto es una locura no creo en una palabra de lo que dices ¿te acuerdas de la primera vez que me viste? le preguntó Kate el rostro de Adam se ensombreció oh señor sí ¿te acuerdas de mi mandíbula rota de mis labios partidos y de los dientes que me faltaban? me acuerdo aunque no quiero hacerlo mi mayor placer será encontrar al hombre que me hizo eso le explicó Kate y después vendrían los demás placeres tengo que irme dijo Adam no te vayas querido no te vayas amor mío las avaras de mi lecho son de seda quiero que las sientas contra tu piel le insinuó ella no lo dirás en serio ¿verdad? oh claro que sí amor mío claro que sí eres bastante torpe en las lides amorosas pero yo te enseñaré sí yo te enseñaré se levantó tambaleándose y puso su mano sobre el brazo de Adam su rostro parecía fresco y juvenil Adam miró la mano y la vio llena de arrugas y pálida como la de un mono y se separó con repulsión ella vio su gesto lo comprendió y apretó los labios no lo entiendo reflexionó Adam no lo entiendo y no puedo creerlo sé que mañana no podré creerlo me parecerá todo una pesadilla pero no no puede ser un sueño no puede ser porque ahora recuerdo que eres la madre de mis hijos todavía no me has preguntado por ellos y tú eres su madre Kate apoyó los codos sobre las rodillas y hundió la barbilla entre las manos cuyos dedos le cubrían sus puntiagudas orejas sus ojos brillaban con expresión de triunfo y su voz era suave y burlona un loco siempre deja una puerta abierta dijo descubrí eso siendo a un niño dices que soy la madre de tus hijos tus hijos yo soy la madre sí pero como sabes que tú eres el padre Adam se quedó boquiabierto cati qué quieres decir me llamo kate le corrigió ella escucha querido y recuerda cuántas veces te permití acercarte lo suficiente como para dejarme embarazada estabas herida dijo él terriblemente herida una vez contestó kate solo una vez el embarazo te hacía sentir mal protestó él era algo muy duro para ti ella sonrió dulcemente para tu hermano no estaba tan herida como te crees mi hermano es que ya has olvidado a charles Adam rió eres un diablo dijo pero crees que puedo imaginar semejante cosa de mi hermano no me importa lo que puedas imaginar replicó ella no lo creo respondió Adam pues tendrás que creerlo primero te extrañarás y después empezarás a dudar volvió a pensar en Charles piensa bien en él podría haberlo amado en cierto modo se parecía mucho a mí no es verdad trata de recordar dijo ella no te acuerdas de aquel té que tenía gusto amargo tomaste mi medicina por equivocación te acuerdas te quedaste dormido como un tronco y tardaste mucho en despertar con la cabeza embotada estabas demasiado malherida para planear semejante cosa soy capaz de hacer cualquier cosa replicó ella y ahora amor mío quítate la ropa y te enseñaré de qué otras cosas soy capaz Adam cerró los ojos y sintió que su cabeza giraba bajo los efectos del ron volvió a abrirlos y sacudió la cabeza no me importa aunque fuese verdad admitió no me importaría en absoluto y de pronto rió porque comprendió que sí lo era se puso rápidamente en pie y tuvo que asir el respaldo del sillón pues todo giraba a su alrededor Kate se levantó de un salto y lo agarró con ambas manos por el codo deja que te ayude a quitarte la chaqueta Adam se desasió de sus manos que hacían como garfios después se dirigió con paso vacilante hacia la puerta un odio incontenible fulguró en los ojos de Kate lanzó un grito un largo y agudo chillido de bestiarida Adam se detuvo y se volvió hacia ella la puerta se abrió de par en par el chulo de la casa dio tres pasos tomó impulso calculó el golpe y asestó un tremendo puñetazo reportado con todo su peso bajo una oreja de Adam que se desplomó al suelo las botas golpealo con las botas silló Kate Ralph se acercó al caído y midió la distancia pero se dio cuenta de los ojos abiertos de Adam que lo miraban se volvió nerviosamente hacia Kate pero esta repitió con voz cortante golpealo con las botas te digo pártele la cara no puede luchar es incapaz de hacerlo dijo Ralph Kate se sentó jadeando afanosamente y retorciéndose las manos en el regazo Adam dijo te odio te odio por primera vez te odio me oyes te odio Adam trató de incorporarse cayó de nuevo y volvió a intentarlo sentado en el suelo levantó los ojos hacia Kate no me importa respondió no me importa lo más mínimo se puso de rodillas y descansó con los nudillos apoyados en el suelo entonces dijo no sabes que te amaba más que a nada en el mundo pues así era era algo tan fuerte que casi me mató ya volverás arrastrándote dijo ella arrastrarás la barriga por el suelo y vendrás a suplicarme quiere usted que le dé con las botas ahora señorita Kate preguntó Ralph ella no respondió Adam caminó lentamente hacia la puerta midiendo con cuidado los pasos y su mano palpó desmañadamente el quicio de aquella Kate lo llamó Adam él se volvió lentamente y le sonrió como le hubiera sonreído un recuerdo luego salió y cerró con suavidad la puerta tras él Kate se sentó y se quedó mirando la puerta con una expresión desolada en los ojos capítulo 26 1 en el tren de regreso a King City tras su viaje a Salinas Adam Track se sentía envuelto por una nube de formas imprecisas sones y colores ningún pensamiento se presentaba a su mente con suficiente claridad estoy convencido de que en lo más profundo de la mente humana existen determinados mecanismos para analizar los problemas y una vez analizados rechazarlos y aceptarlos en ocasiones tales mecanismos se relacionan con facetas que el propio individuo ignora por ser con cuánta frecuencia nos vamos a dormir preocupados y doloridos sin saber las causas y a la mañana siguiente lo vemos todo claro y radiante como resultado tal vez de ese oscuro razonamiento cuántas mañanas nos levantamos con la sangre burbujeante de gozo y el pecho rebosando alegría sin que haya nada en nuestros pensamientos que pueda justificarlo o causarlo el entierro de samuel y la entrevista con kate deberían haber entristecido y amargado a adam pero no lo hicieron de aquellas horas dolorosas y grises surgió un éxtasis se sentía joven libre y lleno de júbilo se apeó del tren en king city y en vez de ir a las cocheras donde le aguardaban la calesa y el caballo se dirigió al nuevo garaje de will hamilton will estaba sentado en su encristalada oficina desde la que podía vigilar el trabajo de sus mecánicos sin ser molestado por el ruido will comenzaba a engordar signo evidente de su creciente prosperidad se hallaba leyendo con atención un anuncio de cigarros procedentes de cuba y enviados con asiduidad adam pensó que estaría llorando o lamentando la muerte de su padre pero no fue así se sentía algo preocupado por tom quien se había ido directamente a san francisco después del entierro le parecía que era más digno tratar de distraerse con los negocios como él intentaba hacer que con el alcohol como tom probablemente estaba haciendo levantó la mirada cuando adam entró en la oficina y le señaló con la mano uno de los grandes sillones de cuero que había instalado para arrullar a sus clientes y hacer que le pagasen sin darse cuenta las enormes facturas que les presentaba adam tomó asiento no recuerdo si le he dado el pase a mí le dijo son momentos difíciles contestó william ¿estaba usted en el entierro? sí respondió adam no sé si usted sabe lo que sentía por su padre hizo por mi cosas que no se olvidan era muy respetado afirmó will había más de 200 personas en el cementerio más de 200 un hombre como él nunca muere sentenció adam descubriendo aquella verdad por primera vez no puedo imaginarme lo muerto me parece incluso más vivo que nunca es cierto corroboró will aunque a él no se lo parecía así para will samuel estaba bien muerto recuerdo las cosas que decía prosiguió adam entonces yo no las escuchaba mucho pero ahora vuelven a mi memoria y puedo ver su rostro mientras hablaba es cierto repitó will yo estaba pensando justo en lo mismo regresará usted a sus propiedades sí así es pero antes quise pasar a visitarle porque quiero comprarme un automóvil se produjo un cambio imperceptible en will quien se mostró de pronto silencioso y alerta hubiera jurado que usted sería la última persona del valle que quisiera comprar un automóvil observó estudiando la reacción de adam a través de sus ojos entornados adam rió me parece que tengo bien merecida esa fama respondió puede que su padre sea el responsable del cambio que se ha producido en mí qué quiere usted decir no sabría explicarle es igual hablemos del coche le seré sincero dijo will la verdad es que me cuesta mucho encontrar coches suficientes para atender todos los pedidos tengo una lista enorme de personas que desean un automóvil así bueno pues incluya mi nombre en esa lista lo haré con mucho gusto señor trask y haré algo más y se interrumpió unos instantes como es usted un íntimo amigo de la familia si alguien anulara su pedido le situaría en su lugar es usted muy amable le agradeció adam cómo quiere usted que lo arreglemos qué quiere decir pues que puede hacerlo de manera que sólo tenga que pagar un plazo mensual pero no resultaría así más caro tendría que pagar intereses y una comisión pero algunas personas lo prefieren yo lo pagaría el contado dijo adam no me es de ninguna utilidad diferirlo will sonrió no todo el mundo piensa de ese modo contestó y llegará un momento en que perderé dinero vendiendo al contado nunca se me había ocurrido observó adam me pondrá usted en la lista no obstante will se inclinó hacia él señor trask lo pondré en la cabeza de la lista el primer coche que llegue será para usted muchas gracias es un placer poder servirle respondió will cómo ha tomado su madre el fallecimiento de su padre le preguntó adam will se retrepó en el sillón y una sonrisa cariñosa se dibujó en su rostro es una mujer extraordinaria afirmó fuerte como una roca cuando pienso en todas las dificultades que hemos tenido que sobrellevar mi padre no era un hombre muy práctico estaba siempre en las nubes o con las narices en un libro creo que fue mi madre la que sostuvo a la familia y evitó que fuésemos unos pobretones es una mujer magnífica corroboró adam no solo eso también es fuerte y tiene los pies en el suelo ¿vuelvió usted a casa de oliver después del entierro? no pues se reunieron allí un centenar de personas y mi madre preparó pollo para ellos y se preocupó de que todos tuviesen bastante ¿eso hizo? eso mismo y cuando uno piensa que se trataba de su marido es una mujer extraordinaria dijo adam repitiendo la frase de will es práctica sabía que tenían que comer y ella les dio de comer supongo que debe encontrarse bien aunque de cualquier modo ha sido una gran pérdida para ella se encuentra muy bien confirmó will y vivirá más que todos nosotros a pesar de lo menudilla insignificante que parece de regreso al rancho adam descubrió cosas que le habían pasado inadvertidas durante años veía las florecillas silvestres entre la espesa hierba y las vacas rojizas en las laderas del monte ascendiendo por los senderos y pastando a su paso al llegar a sus tierras adam sintió tal placer que comenzó a observarlas con atención y de pronto se encontró diciendo en voz alta al son del ritmo de los cascos del caballo soy libre soy libre ya no tengo por qué preocuparme soy libre ella ya no está ha salido de mi vida para siempre ay dios todopoderoso soy libre alargó el brazo y arrancó un puñado de artemisa gris plateada que crecía junto al camino y cuando tuvo los dedos pegajosos por la sabia se los llevó a la nariz para oler el aroma acre y penetrante que aspiró profundamente se sentía feliz de estar de nuevo en casa tenía ganas de ver a los niños después de aquellos dos días de ausencia sí quería ver cómo estaban soy libre ella se ha ido cantaba en voz alta 2 lee salió de la casa al encuentro de adam y sostuvo la brida del caballo mientras aquel saltaba de la calesa cómo están los niños preguntó adam muy bien les he hecho unos arcos y flechas y se han ido a cazar conejos a la orilla del río todavía no tengo la comida a punto ha ido todo bien por aquí lee lo miró con agudeza estuvo a punto de preguntarle algo pero cambió de idea qué tal el entierro preguntó fue muchísima gente respondió adam tenía muchos amigos no puedo hacerme a la idea de que haya muerto nosotros enterramos a nuestros muertos al son de las cimbales esparcimos papeles para confundir a los demonios y sobre la tumba en lugar de flores ponemos cerdos asados somos un pueblo práctico y siempre algo hambrientos pero nuestros diablos no son muy listos y siempre conseguimos engañarlos lo cual significa cierto progreso me parece que a samuel le hubiera gustado un entierro así dijo adam lo hubiera encontrado interesante advirtió que lee lo miraba con fijeza llévate caballo lee y después vuelve y prepárame un poco de té quiero hablar contigo adam penetró la casa y se quitó su traje negro sentía el olor dulce y mareante del ron por todo su cuerpo se desnudó por completo y se frotó el cuerpo con jabón hasta que el olor hubo desaparecido del todo se puso una camisa azul limpia y unos pantalones tan desgastados que el azul era ya muy pálido y casi blanco en las rodillas se afeitó lentamente y se peinó mientras a sus oídos llegaba el trajinar de lee en la cocina luego se dirigió al salón lee ya había puesto una taza y un azucarero sobre la mesa junto al butacón adam paseó su mirada por las cortinillas floreadas tan lavadas que los dibujos de flores estaban diseñidos observó también las esteras deshilachadas que cubrían el suelo y la parda franja marcada por tantos pies en el linoleo del vestíbulo y todo le pareció nuevo cuando entró lee con la tetera adam le indicó tráete una taza para ti lee y si te queda algo de esa bebida tuya me gustaría tomar un poco anoche me emborraché usted borracho no puedo creerlo exclamó lee pues si lo estaba y quiero contártelo ya he visto como me mirabas cuando he llegado se ha dado usted cuenta preguntó lee y fue a la cocina en busca de su taza dos copas y su botella de piedra de nacapi al volver dijo la última vez que lo probé hace ya algún tiempo fue en compañía de usted y del señor hamilton es el mismo que nos sirvió para bautizar a los gemelos sí el mismo lee sirvió el té hirviente y sonrió cuando adam puso dos cucharadas de azúcar en su taza adam revolvió el té contemplando cómo giraban y desaparecían en el líquido los cristales de azúcar fui a verla le confesó tenía que hacerlo respondió lee lo que todavía no comprendo es cómo pudo esperar tanto los seres humanos no poseemos tanto aguante tal vez no fuera un ser humano también lo he pensado cómo está ella no puedo comprenderlo contestó con parsimonia no puedo creer que exista semejante criatura en el mundo el problema de ustedes los occidentales es que no tienen demonios para explicar las cosas se emborrachó usted después no antes y durante necesitaba darme ánimo supongo ahora parece usted estar muy bien lo estoy confirmó adam es de eso de lo que quiero hablar contigo se detuvo y añadió con tristeza si esto hubiese ocurrido un año antes hubiera ido a hablar con sam hamilton tal vez tanto usted como yo tengamos algo de él observó lee y acaso en eso consiste la inmortalidad me pareció despertar de un sueño manifestó adam es extraño pero mis ojos se han aclarado y me he quitado un peso de encima habla incluso como el señor hamilton añadió lee voy a formular una teoría para mis parientes inmortales adam bebió su taza de negro líquido y se pasó la lengua por los labios soy libre expulso al fin tengo que decírselo a alguien puedo vivir con mis hijos incluso puedo ver a una mujer comprendes lo que quiero decir y lo veo en sus ojos y en su actitud no es posible mentir acerca de una cosa como esta creo que ahora sentirá más afecto por los chicos por lo menos voy a intentarlo ¿quieres ponerme más licor y llenarme otra vez la taza de té? lee sirvió el té y tomó la copa para llenársela no sé cómo no se abraza la boca bebiéndolo tan caliente apuntó lee sonreía para sus adentros y adam observándolo se dio cuenta de que el chino había envejecido la piel de sus mejillas aparecía tirante y su superficie era brillante y pulida pero en torno a sus ojos se podía observar una orla roja lee examinaba la tacita minúscula y sonreía como si recordase algo si ya es usted libre tal vez podía liberarme ¿qué quieres decir lee? ¿permitiría que me fuese? naturalmente que puedes irte ¿no eres feliz aquí? no creo que hayas sabido jamás que es lo que ustedes llaman felicidad pensamos que estar a gusto es lo más deseable pero tal vez sea una situación negativa llamémoslo así pues ¿no te sientes a gusto aquí? le preguntó adam no creo que nadie se sienta a gusto cuando tiene cosas importantes por hacer repuso lee ¿qué quieres hacer? pues verá para lo primero es ya demasiado tarde siempre he deseado casarme y tener hijos vaya usted a saber si lo que quería era asumir el aire estúpido e importante que los padres pasa por sabiduría para inculcárselo a mis propios indefesos vástagos ¿no eres tan viejo? ya supongo que físicamente soy apto para tener hijos pero no me refiero a eso me siento demasiado unido en matrimonio a una silenciosa lámpara de lectura ¿sabe señor Trask? una vez tuve una esposa la puse en un pedestal como usted hizo con la suya solo que la mía no tenía vida propia fuera de mi mente era una dulce compañía en mi pequeña habitación yo hablaba y ella escuchaba o bien era ella la que hablaba contándome sus avatares vespertinos era muy bonita risueña y algo coqueta pero ahora ya no sé si la escucharía y no quisiera entristecerla o hacer que se sintiera sola así que mi primer plan es irrealizable ¿cuál es el otro? se lo comenté al señor Hamilton quiero abrir una librería en el barrio chino de San Francisco yo viviría en la trastienda y mis días estarían llenos de discusiones y polémicas me gustaría tener en el almacén algunos de esos bloques de tinta con dragones esculpidos de las dinastías Sung las cajas que los contienen están comidas por la carcoma esa tinta está hecha con humo de madera de abeto y pegamento extraído únicamente de pieles de onagro cuando se trazan signos con esa tinta puede ser que físicamente sea negra pero el que la contempla queda persuadido de que tiene todos los colores del mundo vendrán pintores a comprarla y discutiría con ellos acerca de los diferentes métodos y ellos regatearían del precio también has abandonado esa idea preguntó Adam no si usted está bien y se siente libre me gustaría tener al fin mi pequeña librería y morir en ella Adam permaneció sentado y silencioso revolviendo el azúcar en el té caliente tiene gracia dijo al fin ahora resulta que desearía que fueses un esclavo para que pudiese negarme a tu petición claro que puedes irte si lo deseas incluso te prestaré dinero para que establezcas la librería oh ya lo tengo lo guardo desde hace mucho tiempo nunca se me había ocurrido que pudieses irte observó Adam daba por descontado que te quedarías para siempre se encogió de hombros podrías esperar un poco ¿por qué? quiero que me ayudes a familiarizarme más con los chicos quiero arreglar el rancho o tal vez alquilarlo o venderlo quiero saber cuánto dinero me queda y qué puedo hacer con él ¿no me estará tendiendo una trampa? preguntó Lee mi deseo ya no es tan fuerte como antes temo que usted intente disuadirme o lo que es peor retenerme aduciendo que me necesita le ruego que trate de no necesitarme es el peor cebo para un hombre solitario un hombre solitario debo de haber estado muy ensimismado para no haber pensado en eso respondió Adam el señor Hamilton ya lo sabía dijo Lee levantó la cabeza y entornó sus gruesos párpados hasta que apenas se veía el brillo de sus pupilas nosotros los chinos tenemos un gran control sobre nuestras emociones explicó no las mostramos yo quería señor Hamilton me gustaría ir a Salinas mañana si usted me lo permite haz lo que desees contestó Adam Dios sabe muy bien todo lo que has hecho por mí quiero esparcir papeles para ahuyentar a los demonios y poner un lechoncito asado sobre la tumba de mi padre Adam se levantó apresuradamente golpeando la taza y salió de la habitación dejando a Lee sentado ante la mesa capítulo 27 1 aquel año las lluvias fueron tan suaves que el río Salinas no se desbordó un delgado hilillo de agua serpenteaba en el centro de su ancho lecho de arena gris y el agua no estaba enturbiada por el lodo sino que era clara y transparente los sauces que crecían en el lecho del río eran muy frondosos y las vides silvestres de negros racimos alargaban por el suelo sus nuevos vástagos erizados de espinas hacía mucho calor para marzo y el viento intermitente soplaba del sur agitando las hojas y mostrando su reverso plateado al abrigo que ofrecían las parras las zarzas y la enmarañada vegetación un conejito gris se sentaba inmóvil al sol secándose la piel del pecho humedecida por el rocío de la hierba que había constituido su temprano desayuno el conejo fruncía el hocico y agitaba las orejas de vez en cuando tratando de descubrir el origen de los pequeños rumores que podían representar algún peligro para él había sentido vibrar el suelo bajo sus patas de un modo rítmico y acompasado lo que le hizo olfatear el aire y mover las orejas pero ahora aquella vibración ya había cesado luego se movieron las ramas de un sauce a unos 25 metros de distancia y a sotavento y no llegó a su olfato ningún olor peligroso durante los últimos dos minutos su atención se vio atraída por algunos sonidos que no le parecieron peligrosos un chasquido sordo y luego un silbido parecido al que produce el aleteo de una paloma torcad el conejo estiró perezosamente una pata trasera bajo el cálido sol se oyó otro chasquido sordo un nuevo silbido y luego el ruido de piel desgarrada el conejo permanecía sentado inmóvil por completo y con los ojos muy abiertos una flecha de bambú le atravesaba el pecho y su punta de hierro estaba profundamente hundida en el suelo del otro lado el conejo cayó de costado y agitó con desesperación las patas en el aire por unos momentos antes de quedarse quieto de detrás del saute aparecieron dos muchachos que se arrastraban medio agazapados llevaban en la mano unos arcos de un metro de largo y por el carca que pendía de su hombro izquierdo asomaban los penachos de un manojo de flechas los muchachos vestían unos pantalones azules y camisas también azules y descoloridas pero cada uno de ellos llevaba una magnífica pluma de pavo sujeta con una cinta junto a la sien los chicos andaban con lentitud muy inclinados y pisando con extrema precaución a la manera india la breve agonía del conejo había ya terminado cuando se acercaron para examinar a su víctima en mitad del corazón exclamó cal como si no pudiese ser de otra manera arón también examinó al conejo pero no dijo nada diré que lo has hecho tú prosiguió cal si dijese que he sido yo no me creerían y diré también que ofrecía un blanco muy difícil así era confirmó aaron lo haré así pues eso te dará prestigio ante lee y ante padre no me interesa mucho el prestigio repuso aaron ahora te diré lo que tenemos que hacer si cazamos otro diremos que cada uno de nosotros ha matado el suyo y en caso de no encontrar ninguno más porque no decimos que los dos disparamos a la vez y que no sabemos quién le dio no te interesa el prestigio preguntó cal sutilmente hombre no del todo podemos repartirnoslo en definitiva la flecha era mía reflexionó cal no no lo era mira las plumas ves esa muesca es una flecha mía y cómo llegó a mi carca no recuerdo que ninguna tuviese muesca alguna tal vez no te acuerdes pero de cualquier modo voy a hacer que el mérito sea tuyo aaron dijo con expresión agradecida no cal no quiero que hagas eso diremos que disparamos a la vez bueno si así lo deseas pero supón que lee y ve que se trata de mi flecha diremos que estaba en mi carca te piensas que lo creerá imaginará que mientes si quiere creer que lo mataste tú bien deja que lo crea respondió aaron desolado solo quería que estuvieses preparado dijo cal por si él pensaba eso terminó de pasar la flecha a través del cuerpo del conejo y el penacho blanco se manchó de sangre oscura del corazón cal metió la flecha en su carca te dejo que lo lleves tú le ofreció con magnanimidad tenemos que regresar le anunciaron a lo mejor padre ha vuelto ya podríamos guisar este viejo conejo comerlo para cenar y pasar la noche aquí propuso cal hace demasiado frío de noche cal no te acuerdas de cómo temblabas esta mañana para mí no hace demasiado frío replicó cal nunca tengo frío esta mañana sí no es cierto solo me burlaba de ti que temblabas y castañeteabas como un bebé no irás a llamarme embustero no contestó aaron no tengo ganas de pelea tienes miedo no es que no tengo ganas si yo dijese que tienes miedo te atreverías a llamarme embustero no entonces es que tienes miedo no es eso supongo que sí aaron caminaba lentamente alejándose del conejo que dejó en el suelo el muchacho tenía unos ojos muy grandes y una boca hermosa y bien dibujada el espacio entre sus ojos azules le daba una expresión de inocencia angelical sus cabellos eran finos y dorados y el sol parecía rodear su cabeza con una oreola luminosa estaba confuso cosa que le ocurría con mucha frecuencia sabía que su hermano se traía algo entre manos pero no podía precisar que cal era un enigma para él era incapaz de seguir los razonamientos de su hermano y siempre se sentía sorprendido ante las derivaciones que tomaban cal se parecía más a adam tenía el cabello color castaño oscuro y era más corpulento que su hermano con unos somenta más fuerte y unos hombros más robustos y su mandíbula poseía la firmeza de la cuadrada mandíbula de adam los ojos de cal eran pardos y vigilantes y a veces brillaban y parecían negros pero cal tenía las manos pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo sus dedos eran cortos y afilados y las uñas delicadas cal cuidaba y protegía sus manos había pocas cosas que le hiciesen llorar pero uno de ellas era hacerse un corte en un dedo nunca se arriesgaba con sus manos jamás tocaba un insecto o agarraba una serpiente y cuando peleaba siempre empuñaba una piedra o un palo mientras cal contemplaba a su hermano alojándose de él una leve sonrisa de suficiencia contraía sus labios arón espérame le gritó cuando alcanzó a su hermano le tendió el conejo llévalo tu hombre le apreció amablemente pasando su brazo alrededor de los hombros de su hermano no te enfades conmigo es que siempre buscas camorra respondió arón no es cierto solo era una broma te verás claro ten el conejo y si quieres regresar pues lo haremos arón sonrió siempre se sentía aliviado cuando su hermano hacía desaparecer la tensión los dos muchachos salieron del lecho del río y ascendieron por los márgenes cuya tierra se desmenuzaba a su paso hasta llegar a tierra llana la pernera derecha del pantalón de arón estaba empapada en sangre de conejo se sorprenderán de que hayamos cazado un conejo aseguró cal si padre está en casa se lo daremos a él le gusta el conejo para cenar muy bien aprobó arón muy contento te diré lo que haremos se lo entregaremos los dos y no diremos quién lo mató siguieron caminando en silencio durante algún tiempo hasta que cal dijo toda esta tierra es nuestra hasta más allá del río es de padre sí pero cuando él muera será nuestra aquella era una idea nueva para arón qué quieres decir con eso de cuando él muera todo el mundo muere respondió cal como el señor hamilton que también se murió ah sí asintió arón sí se murió dijo pero era incapaz de relacionar la muerte del señor hamilton con su padre que estaba vivo lo pusieron en una caja luego excavaron un agujero y metieron la caja en él le explicó cal sí ya lo sé arón deseaba cambiar de tema y pensar en otra cosa tengo un secreto le confesó cal qué es no lo dirás no no lo diré si tú no quieres no sé si debo decírtelo por favor dímelo le suplicó arón no se lo contarás a nadie te prometo que no dónde crees que está nuestra madre le preguntó cal muerta no no lo está claro que lo está se escapó dijo cal se lo oí decir a algunos hombres eran unos embusteros se escapó repitió cal no dirás que te lo he dicho no te creo contestó arón padre dice que está en el cielo muy pronto mire en su busca y volveré a traerla aquí le confesó cal con calma dónde decían esos hombres que estaba no lo sé pero ya la encontraré está en el cielo insistió arón porque iba a decir padre una mentira miró a su hermano esperando que éste asintiese pero cal no respondió no crees que está en el cielo con los ángeles volvió a insistir arón y viendo que cal tampoco respondía preguntó quiénes eran esos hombres que lo dijeron unos de la oficina de correos de king city no se dieron cuenta de que yo los escuchaba pero tengo un oído muy fino lee dice que soy capaz de oír crecer la hierba porque se escapó preguntó arón qué sé yo acaso no le agradábamos arón examinó aquella herejía no replicó esos hombres serán unos embusteros padre dice que está en el cielo ya sabes que no le gusta hablar de ella será precisamente porque se escapó no le pregunté a lee acerca de ella y sabes lo que me respondió pues lee me dijo vuestra madre él os quería mucho y todavía os quiere y me señaló una estrella para que la mirase dijo que tal vez era nuestra madre y que nos querría mientras brillase aquella luz ¿crees que lee es un mentiroso? a través de sus lágrimas incipientes arón observaba los ojos de su hermano duros y calculadores en los que no brillaba ninguna lágrima cal se sentía agradablemente excitado había descubierto otra arma otra herramienta secreta para emplearla en el propósito que le pareciese más conveniente observó a arón vio sus labios temblorosos y las palpitaciones de las aletas de su nariz arón iba a llorar pero a veces cuando se sentía impulsado a llorar se convertía en un temible luchador y cuando arón lloraba y luchaba al mismo tiempo era peligroso nada le hacía daño ni nada le detenía una vez lee lo sujetó ante sus rodillas mientras el muchacho le golpeaba furiosamente los costados hasta que después de mucho tiempo fue calmándose y en aquella ocasión las aletas de su nariz también estaban palpitantes cal desechó por el momento su nueva arma podía utilizarla en cualquier otra ocasión y sabía que era una de las más eficaces que había encontrado la analizaría con calma y decidiría cuándo y en qué medida le convenía emplearla pero tomó esa decisión demasiado tarde arón se abalanzó contra él y el blando cuerpo del conejo le golpeó el rostro cal retrocedió y exclamó era sólo una broma palabra arón era sólo una broma arón se detuvo y su rostro mostraba dolor y sorpresa no me gustan esas bromas dijo sollozando y secándose la nariz con la manga cal se acercó a él lo abrazó y lo besó en la mejilla no lo haré más le prometió los muchachos siguieron caminando en silencio durante cierto tiempo la luz del día comenzaba a desaparecer cal observó un cúmulo de nubes grises que asomaba por encima de las montañas y que el nervioso viento de marzo arrastraba habrá tormenta afirmó caerá fuerte deberás oíste aquellos hombres preguntó arón tal vez sólo fue mi imaginación respondió prontamente cal jesús mira esa nube arón se volvió para mirar al negro monstruo el que se hinchaba y se extendía por el cielo como en desmadejados y oscuros ovillos y bajo el cual se arrastraba una larga cola de lluvia mientras la miraba empezaron a surgir los relámpagos y se propagó el sordo rumor del trueno que llevado por el viento resonaba con sonido hueco entre las laderas húmedas y cubiertas de hierba ambos lados del valle rodando sobre las tierras bajas los muchachos se volvieron y echaron a correr hacia la casa porque el trueno resonaba a sus espaldas y los relámpagos cruzaban la atmósfera formando lívidos zigzagues pero la nube los alcanzó y las primeras gruesas gotas cayeron al suelo desde el cielo surcado por los relámpagos a su olfato llegaba el dulce olor del ozono mientras corrían aspiraban el aroma del trueno cuando atravesaban la carretera y tomaban el camino que conducía la casa la lluvia empezó a caer sobre ellos caía en sábanas y en columnas y los muchachos quedaron instantáneamente empapados con el cabello pegado a la frente el agua les entraba en los ojos y las plumas de pavo de sus sienes se inclinaron bajo su peso cuando ya no podían estar más empapados los muchachos dejaron de correr pues ya no había razón para encontrar un refugio se miraron y rieron alborozados arón se descolgó el conejo lo echó al aire lo recogió y se lo arrojó a cal y este bromeando se lo pasó alrededor del cuello con la cabeza y las patas traseras bajo el mentón lo que hizo reír locamente a ambos muchachos la lluvia susurraba en las copas de los robles que había frente a la casa y el viento turbaba su majestuosa dignidad 2 los mellizos llegaron a la vista de las edificaciones del rancho a tiempo de ver a Lee con la cabeza metida por el agujero central de un poncho amarillo e impermeabilizado conduciendo del ronzal un extraño caballo uncido a una calesa endeble y con llantas de goma en dirección al cobertizo ha venido alguien dijo Cal ¿no ves ese coche? echaron a correr de nuevo porque siempre les agradaba ver a los visitantes cuando estuvieron cerca de las escaleras disminuyeron el paso y dieron la vuelta a la casa con cautela porque los visitantes también les provocaban cierto recelo entraron por la parte trasera y se quedaron en la cocina oyeron voces en el salón la de su padre y la de otro hombre y luego una tercera voz les cortó el aliento les estremeció por completo era una voz de mujer ya que aquellos muchachos habían visto muy pocas mujeres entraron de puntillas en su cuarto y quedaron mirándose ¿quiénes supones que son? preguntó Cal una gran emoción resplandeciente se había apoderado de Aarón deseaba gritar tal vez es nuestra madre que ha vuelto a casa pero después se acordó de que ella estaba en el cielo y que las personas no vuelven de allí no sé voy a ponerme ropa seca respondió ambos muchachos se despojaron de sus empapadas vestiduras y se pusieron otras secas réplica exacta de las primeras se quitaron las mojadas plumas de pavo y se peinaron con los dedos echándose el cabello hacia atrás durante todo este tiempo estuvieron oyendo las voces muy bajas de vez en cuando la voz de la mujer se alzaba sobre las demás y en una ocasión se quedaron inmóviles y conteniendo la respiración porque habían oído una voz infantil de niña que les produjo tal excitación que ni se atrevieron a mencionarlo salieron en silencio al vestíbulo y se deslizaron hacia la puerta del salón cal asió el picaporte y lo hizo girar muy lentamente tratando de no producir el menor chirrido que pudiese traicionarles cuando sólo habían abierto una rendija Lee entró por la puerta de atrás atravesó sigilosamente el vestíbulo se despojó del poncho y se calzó sus zapatillas al llegar a la puerta del salón encontró a los dos muchachos atisbando por ella Kirisatisbal dijo en pitguín y cuando Cal cerró la puerta y el pestillo produjo un clic Lee añadió de inmediato vuestro padre ha vuelto es mejor que entréis Aaron susurró roncamente ¿quién hay ahí? unos porasteros que pasaban por aquí y que se han visto obligados a entrar por la lluvia Lee puso su mano sobre la de Cal que estaba en el picaporte y girándolo abrió la puerta los chicos han vuelto anunció y los dejó allí en el umbral de la puerta abierta entrad chicos entrad exclamó Adam los muchachos caminaban con la cabeza baja y miraban de soslayo a los forasteros arrastrando los pies al andar en el salón había un hombre con traje y una mujer muy emperifollada su guardapolvo sombrero y velo estaban en una silla junto a ella y a los muchachos les pareció que iba completamente vestida de seda negra y encajes en torno a su garganta lucía un cuello de encaje negro muy almidonado aquello ya era más que suficiente para colmar su día pero aún no era todo al lado de la mujer estaba sentada una niña quizás algo más joven que los mellizos pero no mucho llevaba una pamela azul adornada en su parte delantera con encaje su vestido era floreado y en la cintura llevaba atado un delantalillo provisto de bolsillos tenía la falda vuelta mostrando sus enaguas de punto de hilo rojo con una puntilla de frivolite los muchachos no podían verle la cara a causa de la pamela pero observaron que tenía las manos cruzadas en el regazo y se distinguía fácilmente el anillito blasonado de oro que llevaba en el dedo corazón los dos muchachos contenían la respiración y comenzaron a marearse debido al esfuerzo por retener el aliento estos son mis chicos les presentó su padre son mellizos este es Aarón y este es Caleb chicos dad la mano a estos señores los muchachos avanzaron con la cabeza baja y tendieron las manos en una demanda de rendición desesperada sus flacidas manos fueron asidas por el caballero y luego por la dama cubierta de encajes Aarón era el primero y cuando se giró para no tener que saludar a la niña la señora dijo ¿es que no quieres saludar a mi hija? Aarón se encogió de hombros y alargó la mano con ademán indefenso en dirección a la niña de misterioso rostro pero no ocurrió nada y las inanimadas salchichas de sus dedos no fueron asidas ni agarradas ni oprimidas ni arañadas su mano quedó simplemente tendida en el aire ante ella Aarón miró a través de sus párpados entornados para ver qué ocurría la niña también tenía la cabeza baja pero la Pamela suponía una ventaja su manita derecha a la que lucía el anillo blasonado en el dedo corazón se tendió también pero no hizo el menor movimiento para protesimarse a la de Aarón Aarón miró de reojo a la señora que sonreía con la boca entreabierta en la habitación reinaba un silencio embarazoso y entonces Aarón oyó una risita contenida de cal Aarón asió la mano de la niña y la agitó arriba y abajo por tres veces era tan suave como un pañuelo de pétalos de rosas y él sintió un placer abrasador por sus venas dejó la mano de la niña y metió la suya en el bolsillo cuando se apartaba apresuradamente vio a cal que avanzaba estrechaba la mano de la niña con toda seriedad y decía ¿cómo estás? Aarón se había olvidado de decirlo así es que lo dijo entonces después de su hermano lo cual resultó extraño Adán y los porasteros rieron al señor y a la señora Bacon por poco le sorprende la lluvia le replicó Adán hemos tenido suerte de perdernos por aquí aseguró el señor Bacon buscábamos el rancho de Long está mucho más lejos tenían que haber tomado el primer desvío a la izquierda de la carretera principal en dirección sur Adán prosiguió dirigiéndose a los muchachos el señor Bacon es inspector del condado no sé por qué pero me tomo ese cargo muy en serio afirmó el señor Bacon y se dirigió a su vez a los muchachos mi hija se llama Abra muchachos ¿nos parece un nombre divertido? empleaba el tono que los adultos suelen utilizar para dirigirse a los niños se volvió hacia Adán y recitó con poético son sonete antes de pronunciar su nombre Abra terminó y aunque llamé a otra Abra acudió Demaciu Prior no digo que no hubiese deseado un hijo pero Abra es una gran ayuda levanta la cabeza querida Abra no se movió seguía con las manos cruzadas en el regazo y aunque llamé a otra Abra acudió repitió su padre con fruición Arón observó que su hermano miraba a la pequeña Pamela con cierto temor y entonces dijo Uraño Abra no me parece un nombre nada divertido mi marido no quería decir exactamente divertido explicó la señora Bacon sino más bien curioso y siguió explicándole a Adán mi marido encuentra las cosas más raras en los libros no deberíamos marcharnos querido oh no se vayan todavía señora y está preparándoles un poco de té le reconfortará dijo Adán al instante es usted muy amable exclamó la señora Bacon y prosiguió niños ya no llueve salid afuera a jugar su voz poseía tal autoridad que los niños se fueron Arón el primero Cal el segundo y Abra tras ellos 3 en el salón el señor Bacon cruzó las piernas y dijo tiene usted una finca con grandes posibilidades son muy extensas sus propiedades tengo una buena franja de terreno cruza el río y sube por el otro lado es una buena propiedad respondió Adán entonces las tierras del otro lado de la carretera también son suyas así es aunque me avergüenza tener que admitirlo las tengo muy descuidadas jamás las he cultivado tal vez trabajé demasiado la tierra en mi adolescencia el señor y la señora Bacon tenían los ojos fijos en Adán y éste se dio cuenta de que debía ofrecerles algunas explicaciones para hacerles comprender por qué tenía abandonadas sus tierras supongo que soy un perezoso y mi padre él no me hizo ciertamente un favor al dejarme lo suficiente para vivir sin trabajar añadió bajo los ojos pero advirtió la sensación de alivio que experimentaron los Bacon tratándose de un hombre rico no podía considerarse pereza sólo los pobres eran perezosos de la misma manera que también eran ignorantes un hombre rico que no supiese nada de nada era un caprichoso o un rebelde ¿quién cuida de los chicos? preguntó la señora Bacon Adam rió quien se ocupa de ellos es Lee aunque ya no lo hará por mucho tiempo ¿Lee? Adam empezaba a sentirse irritado con tanta pregunta solo tengo un sirviente aclaró ¿se refiere usted al chino que hemos visto? la señora Bacon parecía sorprendida Adam le sonrió al principio aquella señora lo había asustado pero ahora se sentía más tranquilo fue Lee quien crió a los chicos y al mismo tiempo se ocupó de mí dijo pero ¿nunca los ha cuidado una mujer? no pobres criaturas exclamó ella son algo salvajes pero fuertes como un roble afirmó Adam supongo que todos nos hemos vuelto salvajes como la tierra pero ahora Lee se marcha no sé qué haremos sin él la señora Bacon carraspeó cuidadosamente con el fin de aclararse la garganta para lo que iba a decir ¿no ha pensado usted en la educación de sus hijos? no no mucho mi marido es un apasionado de la educación respondió la señora Bacon la educación es la llave del futuro aclaró el señor Bacon ¿qué clase de educación? preguntó Adam el señor Bacon prosiguió un hombre instruido lo posee todo sí yo creo en la antorcha de la instrucción se inclinó y su voz adquirió un tono confidencial ya que usted no está decidido a cultivar sus tierras ¿por qué no las arrienda? y se traslada a la capital del condado donde tendrá a mano nuestras estupendas escuelas públicas durante un segundo Adam sintió el impulso de replicar porque no se ocupa de sus propios asuntos pero en su lugar preguntó ¿cree usted que sería una buena idea? me parece que podría encontrarle un colono bueno y de confianza le ofreció el señor Bacon no había razón para que no saque usted un beneficio de sus tierras aunque no vive en ellas Lee entró con gran estruendo trayendo el té había oído lo suficiente a través de la puerta para convencerse de que Adam encontraba bastante pesados a sus visitantes Lee estaba completamente seguro de que no les gustaba el té y suponiendo que les gustara sin duda encontrarían malísimo el que les había preparado y cuando lo tomaron ensalzándolo y haciendo toda clase de cumplidos confirmó sus sospechas de que los Bacon se traían algo entre manos Lee trató de captar la mirada de Adam pero no pudo Adam examinaba con atención la estera que tenía a sus pies mi marido ha formado parte del consejo escolar durante muchos años comentó la señora Bacon pero Adam no oyó lo que ella dijo a continuación ni lo que su marido replicó Adam pensaba en un enorme globo terráqueo suspendido y balanceándose de la rama de uno de sus robles y sin saber bien por qué evocó la figura de su padre ranqueando con su pata de palo a la que golpeaba con un bastón para llamar la atención Adam veía el rostro firme y marcial de su padre mientras los obligaba a ella su hermano a hacer la instrucción y a llevar pesados bultos para fortalecerles los hombros como ruido de fondo a sus cavilaciones se oía el monótono tumbido de la voz de la señora Bacon Adam sentía a sus espaldas el peso del saco lleno de piedras veía el rostro de Charles que sonreía con ironía Charles con su mirada huidiza y salvaje y su genio violento de pronto Adam deseó ver a Charles podía hacer un viaje y llevarse a los chicos con él se golpeó la pierna con nerviosismo la señora Bacon interrumpió su perorata perdón ¿cómo dice? ay lo siento respondió Adam acabo de recordar que se me había olvidado una cosa los Bacon esperaban cortés y pacientemente su explicación Adam pensó ¿por qué no? yo no voy a presentarme para el inspector tampoco formo parte del consejo escolar ¿por qué no pues? y calmó la curiosidad de sus huéspedes acabo de acordarme de que he olvidado escribir a mi hermano durante diez años la pareja se estremeció ante semejante afirmación y se miraron entre sí Lee había llenado de nuevo sus tazas Adam vio que el chino hinchaba sus carrillos y luego oyó el resoplido de felicidad que lanzó cuando se halló en la seguridad del vestíbulo los Bacon no hicieron el menor comentario del incidente preferían hacerlo a solas Lee comprendió muy bien cuál era el deseo de los Bacon así que se precipitó al cobertizo enganchó la calesa de llantas de goma y la llevó frente a la puerta de entrada 4 cuando Abra Kyle y Aaron salieron se quedaron los tres juntos en el pequeño pórtico cubierto contemplando las gotas de lluvia que caían de los enormes robles el nubarrón había pasado y los truenos resonaban ya distantes pero seguía lloviendo de una forma continuada y persistente sin visos de querer cesar en varias horas esa señora dijo que había parado de llover se quejó Aaron no lo miró habla siempre sin comprobar las cosas respondió Abra con sensatez ¿cuántos años tienes? le preguntó Kyle 10 y pronto cumpliré 11 contestó Abra va dijo Kyle nosotros tenemos 11 y vamos a cumplir pronto 12 Abra se echó atrás la pamela que le rodeaba la cabeza como un halo era bonita con el cabello oscuro dividido en dos trenzas tenía la frente redonda y arqueada y las cejas rectas algún día su naricilla sería delicada y respingona pero ahora sólo era un pequeño botón sin embargo poseía dos rasgos característicos que nunca desaparecerían la firmeza del mentón y una boca tan dulce como una flor muy grande y de labios sonrosados sus ojos almendrados agudos e inteligentes se hallaban desprovistos por completo de temor miraba fijamente el rostro y los ojos de los muchachos uno después del otro y no mostraba el menor indicio de la timidez que habían fingido en el interior de la casa no creo que seáis mellizos observó nos parecéis mucho pues los somos respondió Cal los somos repitió Aaron hay mellizos que no se parecen insistió Cal los hay a docenas corroboró Aaron Lee nos lo explicó si la madre tiene un huevo los gemelos se parecen si tiene dos no se parecen nosotros somos dos huevos sentenció Cal Abra sonrió divertida ante los mitos de aquellos muchachos campesinos y huevos repitió va huevos no lo dijo ni en voz alta ni con aspereza pero la teoría de Lee comenzó a resquebrejarse hasta que ella la derrumpó por completo ¿cuál de vosotros está frito? preguntó ¿y cuál es escalfado? los muchachos intercambiaron miradas de desasosiego era su primera experiencia con la inexorable lógica de las mujeres tanto más arrolladora o especialmente arrolladora cuando es errónea constituía una nueva experiencia para ellos que les excitaba y espantaba a la vez Lee es un chino puntualizó Cal ah vamos respondió Abra amablemente haberlo dicho en ese caso puedo que seáis huevos de porcelana como los que se ponen en un nido se interrumpió para permitir que su dardo se clavase profundamente miró como desaparecía toda oposición y todo deseo de lucha Abra dominaba y se había convertido en la dueña de la situación vamos a jugar a la casa vieja hay algunas goteras pero es muy bonita sugirió Aaron corrieron bajo los robles rezumantes hasta la vieja mansión de Sánchez y se precipitaron por la puerta abierta cuyos enmohecidos goznes chirriaban sin cesar la casa de adobe había entrado en su segunda fase de decadencia la gran sala que se extendía todo lo largo de la fachada estaba medio encalada y una línea blanca recorría las paredes hasta un punto determinado que indicaba el momento en que los operarios la abandonaron hacía más de 10 años las ventanas profundamente empotradas con los marcos reconstruidos seguían sin cristales el suelo nuevo tenía manchas de humedad y un montón de papeles y ennegrecidas bolsas de clavos que no formaban ya más que una masa enmohecida y erizada de puntas ocupaban un rincón de la habitación mientras los niños permanecían en el umbral un murciélago salió volando de las profundidades de la casa la gris bestezuela giró vertiginosamente de un extremo a otro de la estancia para desaparecer al final por la puerta abierta los muchachos condujeron a Abra por toda la casa y abrieron las puertas de los baños para enseñarle los lavabos retretes y lámparas que todavía estaban en los cestos y a la espera de su colocación en el aire flotaba un olor a mo y a papel húmedo los tres niños andaban de puntillas sin pronunciar palabra por temor a los ecos que resonaban en las paredes de la casa vacía de vuelta a la gran sala los mellizos se encararon con la niña ¿te ha gustado? preguntó Aaron en voz baja para evitar el eco sí admitió ella con vacilación a veces venimos a jugar aquí explicó Carl con atrevimiento puedes venir y jugar con nosotros si quieres yo vivo en Salinas dijo Abra con un tono que les dio a entender que trataban con un ser superior que no tenía tiempo para rústicos solaces Abra observó que había hecho pedazos su más querido tesoro y aunque conocía las debilidades de los hombres le gustaban además ella era una dama cuando pasemos alguna vez cerca de aquí vendré a jugar con vosotros un poquito aceptó condescendiente y ambos muchachos se lo agradecieron te daré mi conejo dijo Carl de pronto pensaba dárselo a mi padre pero puedes quedarte con él ¿qué conejo? el que hemos matado hoy le dimos en mitad del corazón con una flecha apenas se se movió Aaron le miró sintiéndose ofendido era mi Carl le interrumpió podrás llevártelo a casa es muy grande ¿pero qué queréis que haga yo con un sucio conejote todo manchado de sangre? preguntó Abra yo te lo lavaré te lo pondré en una caja y le ataré las patas con un cordel y si no quieres comértelo puedes enterrarlo en salinas cuando tengas tiempo se apresuró a ofrecer Aaron yo voy a entierros de verdad manifestó Abra ayer fui a uno había flores hasta una altura como la de este techo es que no quieres nuestro conejo preguntó Aaron Abra le miró la cabellera dorada y ensortijada y los ojos que parecían próximos a negarse en llanto y sintió en su pecho infantil esa nostalgia y dulce comezón que es el principio del amor sintió deseos de tocar a Aaron y así lo hizo puso su mano sobre el brazo del muchacho y sintió su temblor bajo la presión de sus dedos me lo quedaré si lo pones en una caja respondió una vez controlada la situación Abra miró a su alrededor inspeccionó sus conquistas estaba tan orgullosa que ningún principio masculino podía asustarla se sentía llena de condescendencia hacia aquellos muchachos reparó en sus gastadas ropas lavadas una y otra vez y remendadas por Lee le pareció estar viviendo un cuento de hadas pobrecillos dijo os pega vuestro padre ellos movieron negativamente la cabeza se sentían interesados pero desconcertados sois muy pobres qué quieres decir preguntó Cal os sentáis junto a las cenizas y tenéis que ir a buscar agua y leña pero qué dices exclamó Aaron ella evitó responder prosiguiendo con su fantasía pobres muchachos repitió y se sintió como si sostuviese en la mano una varita con una estrella centellante en su extremo vuestra malvada madrastra os odia y quiere mataros no tenemos madrastra contestó Cal ni madre tampoco aclaró Aaron nuestra madre murió estas palabras echaron por tierra el cuento que ella estaba forjando pero casi inmediatamente lo reemplazó por otro la varita había desaparecido pero ahora Abra llevaba un gran sombrero con plumas y un gran cesto al brazo del cual emergían las patas de un pavo pobrecitos huérfanos de madre expresó con dulzura yo seré vuestra madre yo sostendré y meceré yo os cantaré cuentos somos demasiado grandes dijo Cal no podría sostenernos Abra pareció no darse por enterada de aquella brutal afirmación Aaron en cambio parecía fascinado por su historia sus ojos tenían una expresión risueña y se sentía ya en brazos de la niña la cual volvió a experimentar el mismo arrebato amoroso por el muchacho dijo entonces manifestando su contento decidme ¿le hicisteis un entierro muy bonito a vuestra madre? no nos acordamos respondió Aaron éramos demasiado pequeños ¿dónde está enterrada? podéis ir a ponerle flores encima de la tumba nosotros lo hacemos siempre por la abuelita y tío Alberto no lo sabemos no lo sabemos dijo Aaron los ojos de Cal mostraron un interés nuevo una expresión resplandeciente y casi de triunfo le preguntaría a papá dónde está para que podamos llevarle flores manifestó con ingenuidad yo te acompañaré prometió Abra tejeré una guirnalda y te enseñaré cómo se hace observó que Aaron no decía nada ¿no quieres que haga una guirnalda? sí contestó ella no pudo evitar tocarle le dio unos golpecitos en la espalda y luego le rozó la mejilla a tu mamá le agradará le aseguró hasta en el cielo se enteran de lo que hacemos y nos observan al menos eso dice mi padre sabe un poema acerca de eso voy a envolver al conejo dijo Aaron guarde la caja de los calzoncillos salió corriendo de la vieja mansión y Cal sonriendo observó cómo se alejaba ¿de qué te ríes? preguntó Abra aún de nada respondió Cal con los ojos fijos en ella ella trató de hacerle apartar la mirada en lo cual era maestra pero no lo consiguió al principio él se había sentido muy tímido sin embargo ahora aquella sensación había desaparecido y el triunfo conseguido sobre Abra le hizo reír se había dado cuenta de que la niña prefería a su hermano pero eso no era nada nuevo para él casi todo el mundo prefería Aaron con sus cabellos de oro y su natural abierto que provocaba el afecto de todos por el contrario las emociones de Cal estaban siempre ocultas en lo más hondo de su ser y solo asomaban cautelosamente listas para retirarse o atacar empezaba a castigar a Abra por el afecto que mostraba hacia su hermano y lo hacía muy bien pues lo había practicado desde el mismo instante en que se percató de que podía ejercer ese tipo de poder había perfeccionado esos castigos silenciosos hasta tal punto que casi se consideraba su inventor acaso la diferencia entre los dos muchachos se podía describir mejor de la siguiente manera si Aaron descubría por casualidad el montículo de un hormiguero en un pequeño calvero de la maleza se echaría de bruces al suelo y observaría todos los complicados detalles de la vida de las hormigas como una se arrastraban los blancos huevecillos como dos miembros de la comunidad se saludaban uniendo sus antenas con las que entablaban una conversación durante horas enteras el muchacho permanecería absorto en la contemplación del suelo si por el contrario Cal descubría el hormiguero lo destrozaría patadas y contemplaría cómo las frenéticas hormigas trataban de remediar el desastre Aaron se sentía contento de ser una parte de su mundo pero Cal por el contrario debía cambiarlo Cal no se preguntaba por qué todo el mundo quería más a su hermano sino que había desarrollado un método para que eso no le afectara e incluso le pareciera bien trataba sus planes y esperaba hasta que la persona que expresaba su admiración por su hermano se descubría y entonces ocurría algo y la víctima jamás sabía cómo o por qué de la venganza Cal extraía una especie de fuerza y de poder y de éste la alegría era la emoción más fuerte y más pura que conocía en lugar de odiar a su hermano le quería porque por lo general era precisamente la causa de sus triunfos había olvidado si es que alguna vez se había dado cuenta que castigaba porque deseaba ser amado por Arón y le gustaba tanto que prefería aquello a lo que Arón poseía Abra había iniciado un nuevo proceso en la mente de Cal con su acción de tocar a Arón y con la suavidad de su voz al dirigirse a él la reacción de Cal fue automática su cerebro indagó y tanteó Abra buscando un punto débil en la niña y era tan listo que casi inmediatamente encontró uno en las palabras que pronunció hay niños que desean ser todavía más infantiles de lo que son mientras que otros quieren parecer adultos muy pocos están contentos con su edad Abra quería ser mayor y simulaba hasta donde podía ademanes y emociones propias de los adultos había dejado muy atrás la primera infancia sin embargo no era todavía capaz de ser como las personas mayores que admiraba Cal se dio cuenta y eso le proporcionó el instrumento que necesitaba para destruir aquel hormiguero sabía poco más o menos lo que su hermano tardaría en encontrar la caja y se imaginaba lo que ocurriría Aaron tendría que limpiar la sangre del conejo y eso requeriría tiempo después tardaría otro rato en encontrar Cordel y finalmente tendría que atarlo todo cuidadosamente y entre tanto Cal sabía que se estaba haciendo dueño de la situación veía como Abra empezaba a vacilar y sabía que todavía podía llegar mucho más lejos al final Abra apartó la mirada y preguntó ¿por qué miras tan fijamente a la gente? Cal posó su mirada en los pies de la niña y fue levantando poco a poco los ojos examinándola tan fríamente como si se tratase de una silla sabía que aquello ponía nervioso incluso a un adulto Abra no aguantó más y explotó es que tengo monos en la cara ¿vas al colegio? le preguntó Cal claro que sí ¿en qué curso estás? en quinto ¿cuántos años tienes? voy a cumplir once Cal rió ¿qué pasa? preguntó la niña pero él no respondió vamos dime ¿qué pasa? pero él siguió sin responder ¿te crees muy listo? dijo Abra pero como Cal continuó riéndose de ella añadió con inquietud me gustaría saber por qué tarda tanto tu hermano mira ya no llueve supongo que estará buscándolo contestó Cal ¿quieres decir el conejo? oh no ese ya lo tiene está muerto pero tal vez no pueda atrapar al otro se escapa ¿atrapar qué? ¿qué es lo que se escapa? no le gustaría que te lo dijese respondió Cal quiere que sea una sorpresa lo atrapó el viernes pasado además le mordió ¿pero de qué estás hablando? ya lo verás cuando abras la caja dijo Cal apuesto a que te dice que no la abras enseguida aquella no era una suposición gratuita pues Cal conocía a su hermano Abra comprendió que no sólo perdía la batalla sino toda la guerra comenzó a sentir odio por aquel chico rebuscó en su mente el repertorio de réplicas mordaces que poseía pero las desechó todas descorazonada pues sabía que no producirían el menor efecto por lo tanto se refugió en el silencio salió de la casa y miró hacia donde debían de hallarse sus padres creo que regresaré a la casa manifestó espera dijo Cal ella se volvió cuando él llegó a su lado ¿qué quieres? le preguntó fríamente no te enfades conmigo le rogó Cal tú no sabes lo que pasa aquí tendrías que ver la espalda de mi hermano aquel cambio de tono la sorprendió Cal la desconcertaba al no permitirle adoptar una actitud determinada y él había adivinado acertadamente el interés de la niña por las situaciones románticas habló con voz baja y confidencial y ella bajó también la voz para poner la tono con la de él ¿qué quieres decir? ¿qué ocurre con su espalda? la tiene llena de cicatrices aseguró Cal es el chino ella se estremeció y se inclinó llena de interés ¿qué le hace? le pega peor todavía ¿por qué no se lo decís a vuestro padre? no nos atrevemos ¿sabes lo que pasaría si se lo dijéramos? no ¿qué? él movió la cabeza no y parecía pensar profundamente no me atrevo a decírtelo en aquel momento apareció Lee en la puerta del cobertizo conduciendo el caballo de los Bacon enganchado a la destartalada calesa de llantas de goma el señor y la señora Bacon salieron de la casa y miraron automáticamente al cielo ahora no puedo contártelo el chino se enteraría dijo Cal la señora Bacon la llamó abra date prisa que nos vamos Lee cuidaba de la impaciente cabalgadura mientras la señora Bacon subía al coche ayudada por su marido Aaron llegó corriendo rodeando la casa y trayendo una caja de cartón atada con muchas vueltas de cordel y muchos nudos y se la entregó a Abra toma dijo y le advirtió no lo abras hasta llegar a casa Cal observó una expresión de repulsión en el rostro de Abra que apartó las manos de la caja toma la querida le indicó su padre date prisa que es muy tarde y obligó a la niña a coger la caja Cal se acercó a Abra quiero decirte una cosa al oído dijo y acercó su boca a la oreja de la niña te has mojado los pantalones la niña se sonrojó y bajó la pamela sobre el rostro la señora Bacon la cogió por debajo de los brazos y la subió a la calesa Lee Adam y los mellizos contemplaron como el caballo comenzaba a correr a buen trote antes de llegar al primer recodo del camino Abra sacó la mano y la caja salió disparada hacia atrás cayendo en el polvo Cal miró el rostro de su hermano y pudo observar la decepcionada expresión de sus ojos cuando Adam hubo entrado en la casa y Lee se fue con un cuenco de grano a dar de comer a las gallinas Cal le rodeó los hombros y lo abrazó para consolarlo quería casarme con ella afirmó Aaron había puesto una carta en la caja preguntándole si quería ser mi novia no te entristezcas dijo Cal te dejaré mi escopeta si quieres Aaron movió convulsivamente la cabeza tú no tienes escopeta que no la tengo dijo Cal estás seguro capítulo 28 1 durante la cena los chicos descubrieron el cambio operado en su padre se habían acostumbrado a considerarlo como una mera presencia unos oídos que oían pero no escuchaban unos ojos que miraban y no veían era la sombra de su padre los niños nunca le habían contado sus cosas y descubrimientos ni le habían hablado de sus necesidades su único contacto con el mundo de los adultos había sido Lee que se las había arreglado no sólo para criarlos alimentarlos vestirlos y disciplinarlos sino que también les había inculcado el respeto a su padre Adam constituía todo un misterio para ellos y las órdenes y las leyes paternas se mostraban únicamente a través de Lee quien a pesar de ser su autor las atribuía a Adam aquella noche la primera después del retorno de Adam de Salinas Cal y Aaron se quedaron sorprendidos al principio y luego se sintieron algo turbados al darse cuenta de que Adam los escuchaba les hacía preguntas los miraba y los veía aquel cambio les hizo sentirse incómodos sé que hoy habéis estado cazando dijo Adam los muchachos adoptaron una actitud cautelosa como suelen hacer siempre los hombres al enfrentarse con una situación nueva sí señor admitió Aaron al cabo de un instante ¿habéis cazado alguna pieza? esta vez la pausa fue más larga pero Aaron respondió también sí señor ¿qué habéis cazado? un conejo con arcos y flechas ¿quién le dio? disparamos los dos a la vez no sabemos quién le dio respondió Aaron ¿no conocéis cuáles son vuestras flechas? preguntó Adam cuando yo era como vosotros solía marcar las mías esa vez Aaron no contestó y pareció hallarse muy turbado y Cal después de un momento respondió bien era mi flecha pero pensamos que podía estar en el carcag de Aaron ¿qué os hace pensar eso? no sé respondió Cal pero a mí me parece que fue Aaron quien mató al conejo Adam miró Aaron ¿tú qué opinas? es posible que le diera pero no estoy seguro veo que manejáis muy bien la situación la expresión de alarma desapareció del rostro de los niños aquella no parecía ser una trampa ¿dónde está el conejo? preguntó Adam Aaron se lo regaló Abra respondió Cal pero ella lo tiró respondió Aaron ¿por qué? no lo sé además yo me quería casar con ella ¿querías casarte? sí señor ¿y tú qué? Cal Aaron puede quedarse con ella replicó Cal Adam rió y los muchachos no recordaron haberlo oído reír en la vida ¿es simpática? preguntó Adam oh sí contestó Aaron es simpática y buena me alegra saberlo si es que va a convertirse en mi nuera Lee retiró los platos de la mesa y después de trastear un momento en la cocina regresó al comedor ¿qué? ¿os parece que vayamos a acostarnos? preguntó a los chicos ellos lo miraron con expresión de protesta siéntate y déjalos que se queden un rato le indicó Adam ya he revisado todas las cuentas podemos examinarlas más tarde manifestó Lee ¿qué cuentas Lee? ¿las de la casa y el rancho? usted dijo usted dijo que queda saber de cuánto dispone no he revisado las cuentas desde hace más de diez años Lee antes nunca quería hacerlo sí tienes razón pero siéntate un momento Aaron quiere casarse con la niña que ha venido hoy ¿es ella prometidos? preguntó Lee no creo que ella le haya dado todavía al sí respondió Adam eso nos proporcionará todavía un poco de tiempo Carl perdió rápidamente el miedo a la nueva situación y examinaba aquel hormiguero con ojos calculadores tratando de averiguar cómo podría destrozarlo con el pie al final tomó una decisión realmente es una niña muy simpática aseguró me gusta ¿sabe usted por qué? pues porque nos dijo que le preguntásemos dónde está la tumba de nuestra madre para que pudiésemos llevarle algunas flores ¿podríamos ir padre? preguntó Aaron dijo que nos enseñaría a tejer guirnaldas Adam pensó apresuradamente no era bueno empezar con una mentira además le faltaba práctica la rapidez y claridad con que la solución le vino a la mente le asustó me gustaría mucho poder hacerlo chicos contestó pero tenéis que saber que la tumba de vuestra madre está situada en su tierra natal ¿por qué? preguntó Aaron verás hay personas que desean ser enterradas en el lugar donde nacieron pero ¿cómo llegó allí? preguntó Carl la metimos en un tren y la enviamos a ese lugar ¿no es verdad Lee? el interrogado asintió con nosotros ocurre lo mismo aseguró casi todos los chinos envían los cadáveres de sus parientes a China ya lo sabía respondió Aaron ya nos lo habías contado antes ¿ah sí? preguntó Lee claro que sí dijo Carl que se sentía algo decepcionado Adam cambió enseguida de tema el señor Baikon me hizo una sugerencia esta tarde empezó a decir me gustaría que pensáis en ella muchachos dijo que será mejor para vosotros que no trasladásemos a Salinas donde hay escuelas muy buenas y muchos niños con los que podréis jugar aquella idea dejó sorprendidos a los muchachos ¿y qué haríamos con esto? preguntó Carl señalando las tierras conservaríamos el rancho por si algún día quisiésemos volver ahora viven Salinas añadió Aaron y eso era suficiente para él pues ya había olvidado el incidente de la caja su mente se hallaba embargada por la imagen de la niña con su pequeño delantal su pamela y sus deditos suaves bueno ya lo pensaréis continuó diciendo Adam me parece que ya empieza a ser hora de que os vayáis a la cama ¿por qué no habéis ido hoy a la escuela? la maestra está enferma le explicó Aaron Lee corroboró aquella afirmación la señorita Kulp está enferma desde hace tres días dijo no tienen clase hasta el lunes vamos chicos los mellizos los siguieron obedientemente y abandonaron el comedor 2 Adam se quedó sentado y sonriendo mirando con expresión distraída la lámpara y golpeándose la rodilla con un dedo hasta que volvió Lee ¿saben algo? le preguntó lo ignoro respondió Lee puede que se lo dijera la niña Lee fue a la cocina y volvió con una gran caja de cartón aquí están las cuentas he unido con una goma las de cada año las he repasado y están completas ¿quieres decir que están todas? hay un libro para cada año y recibos de todo le explicó Lee no quería saber cuánto tenía pues aquí lo tiene todo está verdaderamente decidido a irse no lo sé lo estoy pensando me parece que sería conveniente que de una manera u otra los niños supiesen la verdad eso destruiría la imagen que se han forjado de su madre Lee pero ¿no ha pensado usted en el otro peligro? ¿a qué te refieres? suponga que descubren por ellos mismos la verdad hay muchas personas que lo saben pero quizá cuando sean mayores no les producirá tanto efecto no estoy de acuerdo replicó Lee pero ese no es el peligro principal me cuesta bastante comprenderte Lee pienso la mentira y en su efecto tan devastador si alguna vez descubren que les ha mentido sobre su madre las verdades que les pudiera haber dicho se resentirían y ya no creerán en nada sí ya comprendo pero ¿qué quieres que les diga? no voy a contarles la cruda verdad pero si podría decirles una verdad a medias lo suficiente para no menoscabar el concepto que tienen de usted tendré que pensarlo Lee si va a vivir a Salinas el peligro será mayor tendré que pensarlo repitió Adam Lee seguía insistiendo mi padre me habló de mi madre cuando yo era muy pequeño y no usó muchos atenuantes me lo repitió varias veces a medida que yo iba creciendo no era lo mismo desde luego pero tampoco era muy agradable sin embargo le estoy muy agradecido por haberme lo dicho prefiero haberlo sabido no pretenderás que se lo diga hoy mismo no tanto como eso no pero si creo que tendría usted que cambiar algo la versión podría decir por ejemplo que ya se escapó y que no sabe dónde está pero si lo sé si ese es el problema no hay más remedio que decir o toda la verdad o una media mentira bien no puedo obligarle si usted no quiere lo pensaré repitió Adam ¿qué pasó con tu madre? ¿de verdad quiere que se lo cuente? si tú quieres sí se lo resumiré respondió Lee mis primeros recuerdos se remontan a una pequeña y oscura choza en la que vivía solo con mi padre en medio de un campo de patatas y mezclada con esos recuerdos oigo la voz de mi padre contándome la historia de mi madre mi padre hablaba cantonés pero cada vez que me contaba aquella historia hablaba en un hermoso y elevado mandarín y Lee se sumergió en el pasado tendré que recordarle antes que cuando construyeron las primeras líneas férreas en el oeste el durísimo trabajo de tender las traviesas y empernar los raíles era realizado por miles de chinos eran baratos trabajaban duro y si morían a nadie le importaba la mayoría provenían del cantón porque los cantoneses son gente pequeña sufrida y resistente y además no son pendencieros los hacían venir por medio de un contrato y quizá la historia de mi padre pueda presentarse como un caso típico debe usted saber que un chino tiene que pagar todas sus deudas por año nuevo de esa manera se empieza el año limpio de deudas el chino que no lo hace así pierde la reputación y no solo él sino también su familia no se admite ninguna excusa no me parece mala idea declaró adam bien buena o mala así era mi padre tuvo bastante mala suerte no pudo pagar una deuda que tenía la familia se reunió para discutir la situación nuestra familia era muy honorable la mala suerte no era culpa de nadie pero aquella deuda impagada pertenecía a toda la familia así que la pagaron y mi padre se vio obligado a devolverles el dinero lo cual era casi imposible había una cosa que sí hacían las gentes que reclutaban mano de obra para las compañías ferroviarias pagaban un montón de dinero en el momento de firmar el contrato de esa forma conseguían echar mano de muchos infelices cargados de deudas todo esto es razonable y honorable y solo era de lamentar por un motivo muy triste resulta que mi padre joven a la sazón acababa de casarse y se sentía muy unido a su esposa por un profundo y cálido afecto que se veía completamente correspondido a pesar de ello no tuvieron más remedio que despedirse con buenos modales en presencia de los jefes de la familia he pensado a menudo que las buenas maneras son acaso un paliativo para los profundos dolores los hombres se hacinaban como ganado en el oscuro vientre de los barcos donde permanecían hasta que alcanzaban San Francisco seis semanas después y puede usted imaginar cómo se viajarían aquellos sentinas no obstante como había que entregar la mercancía en medianas condiciones de trabajo se procuraba no maltratarlos y mi pueblo además ha aprendido a través de los años a vivir amontonado a mantenerse limpio y a comer en condiciones verdaderamente intolerables llevaban una semana en el mar cuando mi padre descubrió a mi madre que se había vestido de hombre y había trenzado su cabello convirtiéndolo en una coleta como había estado siempre muy quieta y silenciosa consiguió pasar inadvertida y desde luego por aquellos días no había revisiones médicas ni vacunas ella consiguió poner su esterilla junto a la de mi padre no hablaron lo más mínimo y se limitaban a susurrarse de vez en cuando algunas palabras al oído en medio de la oscuridad mi padre estaba enfadado por lo que consideraba una desobediencia pero por otra parte se alegraba de ello y el resultado fue que los condenaron durante cinco años a trabajos forzados ni siquiera les cruzó por la mente la idea de escaparse una vez estuvieron en América porque eran personas honorables y además habían firmado un contrato Lee hizo una pausa pensaba que podía contárselo en cuatro palabras dijo pero usted desconocía los antecedentes voy a buscar un vaso de agua ¿quiere usted también? sí contestó Adam pero hay algo que no comprendo ¿cómo es posible que una mujer hiciese ese trabajo? enseguida vuelvo dijo Lee y se fue a la cocina de donde regresó con dos vasos de latón llenos de agua que dejó sobre la mesa ¿qué es lo que quieres saber? ¿cómo podía hacer tu madre el trabajo de un hombre? Lee sonrió mi padre decía que era una mujer fuerte y creo que una mujer fuerte puede serlo más que un hombre particularmente si está dominada por el amor creo que una mujer enamorada es casi indestructible en el rostro de Adam se dibujó una mueca dubitativa ya lo verá usted algún día ya lo verá vaticinó Lee no es que lo ponga en duda replicó Adam ¿cómo podría saberlo con una sola experiencia? sigue, sigue había una cosa que mi madre no susurró al oído de mi padre durante aquella terrible travesía y como muchos estaban completamente mareados nadie se extrañó de que ella también lo estuviese ¿no irás a decirme que estaba embarazada? exclamó Adam sí, estaba embarazada confirmó Lee pero no quería causarle más preocupaciones a mi pobre padre ¿lo sabía cuando se embarcó? no, todavía no manifesté mi presencia en este mundo en el momento más inoportuno veo que esto va convirtiéndose en una historia más larga de lo que pensaba puedes interrumpirla cuando quieras dijo Adam no, ya no en San Francisco la masa de músculo y hueso era embarcada en vagones de ganado y las locomotoras resoplaban arrastrándolos a través de las montañas tenían que excavar las laderas de las colinas y abrir túneles bajo los altos picos a mi madre la amontonaron con otros en un vagón y mi padre no volvió a verla hasta que llegaron a su campamento situado en un prado de la alta montaña era muy bonito con hierba verde y flores y rodeado de picos nevados y solo entonces mi madre se lo dijo empezaron a trabajar los músculos de una mujer se endurecen tanto como los de un hombre y mi madre tenía además una voluntad férrea hacia el trabajo de pico y pala que se le exigía lo cual debió de ser terrible pero a medida que se aproximaba el momento de dar a luz el pánico empezó a apoderarse de ellos pero ¿por qué hacían eso? preguntó Adam ¿por qué no se dirigían al capatad y le decían que era una mujer y que además estaba embarazada? seguro que la hubieran atendido adecuadamente no lo crea objetó Lee todavía no le he contado bastante y por eso mi historia se alarga tanto mis padres sabían muy bien lo que tenían que hacer aquel ganado humano se importaba solamente con la única finalidad trabajar cuando habían hecho su trabajo a los que no habían muerto se les embarcaba de nuevo y se les reexpedía al punto de origen de donde se traían únicamente hombres no mujeres el país no quería que se reprodujesen un hombre una mujer y un niño agrupados suelen enraizarse establecerse en la tierra sobre la cual viven y donde no tardan en levantar un hogar y entonces es dificilísimo desarraigarles pero un atajo de hombres nerviosos fuertes inquietos medio muertos de deseos de ver a una mujer sí esos van a cualquier parte y sobre todo a su casa mi madre era la única mujer entre toda aquella banda de hombres semisalvajes y casi enloquecidos cuanto más trabajaban y comían más inquietos se volvían sus capataces no los consideraban como personas sino como animales que podían llegar a ser peligrosos si no se les controlaba hay tiene usted porque mi madre no pidió ayuda la hubieran echado del campamento o acaso la hubieran matado y enterrado como una vaca enferma fusilaron a 15 hombres por mostrarse excesivamente díscolos no ellos mantenían el orden de la única manera que nuestra pobre especie ha aprendido a hacerlo pensamos que tiene que haber métodos mejores pero jamás los aprendemos y siempre volvemos al látigo al acuerdo y al rifle desearía no haber empezado a contarle esta historia ¿por qué no? preguntó Adam todavía veo el rostro de mi padre cuando me lo contaba y una antigua herida se abre en carne viva y llena de dolor mientras me lo contaba mi padre tenía que interrumpirse para tratar de dominar su pena y sus sentimientos y cuando proseguía hablaba con firmeza y empleaba palabras duras y cortantes como si quisiera hundírselas en la carne consiguieron mantenerse juntos los dos diciendo que ella era el sobrino de mi padre fueron pasando meses y afortunadamente para ellos mi madre engordó muy poco y seguía trabajando tanto si sentía dolores como si no mi padre le ayudaba todo lo que podía y se excusaba diciendo mi sobrino es muy joven y sus huesos son muy frágiles no habían trazado ningún plan y no sabían qué hacer y entonces a mi padre se le ocurrió un plan se escaparían por las altas montañas hasta encontrar un prado cercano a las cumbres y allí a la orilla de un lago harían una madriguera para que ella diese a luz y cuando mi madre se encontrase bien y hubiese nacido el niño mi padre regresaba para recibir su castigo lo cual significaría que tendría que firmar un nuevo contrato por otros cinco años para espiar el delito de su sobrino a pesar de lo lamentable que resultaba aquella escapatoria no tenían otra opción así es que les parecía una magnífica idea para que el plan saliese bien se necesitaban dos condiciones calcular con todo cuidado el tiempo y disponer de bastante alimento mis padres Lee se detuvo de nuevo sonriendo por haber empleado aquella palabra tan agradable para él que lo reconfortó mis queridos padres empezaron a hacer sus preparativos todos los días economizaban una parte de su ración de arroz y la ocultaban bajo la esterilla donde dormían mi padre halló un trozo de cuerda y se construyó un anzuelo con un pedazo de alambre porque en los lagos de las montañas se podía pescar truchas dejó de fumar para economizar los fósforos que le entregaban y mi madre recogió todos los pedazos de tela por andrajosos que fuesen y deshilachó los bordes de su vestido para obtener hilos con los que coser los harapos y formar una bolsa con ellos que serían mis pañales me gustaría haberla conocido a mí también manifestó Adam ¿se lo contaste alguna vez a Sam Hamilton? no no se lo conté y ojalá lo hubiera hecho le encantaba todo aquello que ensalzase el alma humana pues para él constituía una especie de triunfo personal espero que consiguieran escapar dijo Adam sé cómo se siente a mí me pasaba lo mismo pues cuando mi padre me lo contaba le decía llegué a aquel lago llevé a mi madre allí no permita que ocurra otra vez otra vez no cuéntame cómo llegaron al lago y construyeron una casa de ramas de abeto pero mi padre era muy chino y me contestaba hay más belleza en la verdad aunque sea una verdad terrible los narradores de historias de las ciudades falsean de tal manera la vida que le hacen aparecer dulce a los ojos de los perezosos de los estúpidos y de los débiles y eso sólo contribuye a reforzar sus flaquezas sin enseñarles nada ni hacerles el menor bien ni engrandecer su corazón prosigue dijo adán con impaciencia lee se levantó se aproximó a la ventana y terminó de contar su historia mirando a las estrellas que titilaban a través del viento de marzo un peñasco rodó por la ladera del monte y le rompió una pierda a mi padre se la entablillaron y le dieron un trabajo de inválido consistente en enderezar clavos usados con un martillo sobre una roca y tanto si se sentía bien como mal eso no importaba mi madre empezaba a trabajar a primeras horas de la mañana hasta que los hombres medio enloquecidos se enteraron y enloquecieron por completo un hambre avivaba otro hambre un crimen se fundía con el anterior y los pequeños crímenes cometidos contra aquellos hombres famélicos se convirtieron en la llama de un único y gigantesco crimen de locos mi padre oyó el grito de una mujer y se dio cuenta de lo que pasaba trató de correr pero su pierna volvió a romperse y tuvo que arrastrarse por la escabrosa pendiente hasta la carretera donde aquello ocurría cuando llegó allí la tristeza cubría la faz de la tierra y los hombres de cantón se escabullían tratando de ocultarse y de olvidar que el ser humano puede llegar a ser así mi padre llegó hasta donde ella yacía tendida sobre un montón de grava ni siquiera tenía ojos para ver pero sus labios aún se movían y pudo darle sus últimas instrucciones mi padre me arrancó con sus propias uñas de la carne desgarrada de mi madre aquella tarde ella murió sobre un montón de cascajos adam respiraba afanosamente lee continuó con el mismo sonsonete antes de odiar a esos hombres déjeme contarle lo que mi padre consideraba el final de la historia que ningún niño recibió jamás tantos cuidados como yo el campamento entero se convirtió en mi madre es hermoso terrible y hermoso y ahora buenas noches no puedo seguir hablando 3 adam abrió un cajón tras otro examinó las estantes y arzó las tapas de las cajas de toda la casa hasta que por último se vio obligado a llamar a lee y preguntarle ¿dónde están la tinta y la pluma? no hay respondió lee no ha escrito usted una sola palabra durante muchos años le dejaré la mía si quiere fue a su habitación y volvió con una botella achatada de tinta una pluma un cuaderno y un sobre y lo depositó todo encima de la mesa ¿cómo sabes que quiero escribir una carta? le preguntó adam va a intentar escribir a su hermano ¿no es eso? así es le costará hacerlo después de tanto tiempo afirmó lee efectivamente le costó mucho adam mordisqueaba y roía el mango de la pluma mientras hacía muecas que denotaban su esfuerzo mental escribía algunas frases sobre una hoja y luego la arrancaba para empezar a escribir en la siguiente adam se rascó la cabeza con el mango lee en caso de que me fuera de viaje al este querrías quedarte con los chicos hasta mi regreso es más fácil que escribir dijo lee claro que me quedaré no voy a escribirle ¿por qué no le dice a su hermano que venga? buena idea lee no se me había ocurrido además le proporciono una excusa para escribirle una buena excusa las palabras brotaron ya sin dificultad y adam terminó la carta tras corregirla volvió a escribirla en otra hoja con letra bien clara y la releyó muy lentamente antes de meterla en el sobre querido hermano Charles te sorprenderá recibir noticias mías después de tanto tiempo he pensado muchas veces en escribirte pero nunca encontraba el momento espero que esta carta te encontrará bien y en buen estado seguro que a estas alturas ya tienes cinco o diez hijos yo tengo dos y resulta que son mellizos su madre no está aquí la vida de campo no le sentaba bien ahora vive en una ciudad cercana y la veo de vez en cuando tengo un rancho muy hermoso pero me avergüenza confesar que no me ocupo mucho de él quizá lo haga a partir de ahora ya sabes que siempre tengo buenos propósitos durante algunos años me he sentido bastante mal aunque ahora estoy bien ¿y tú? ¿cómo estás? ¿y cómo te van las cosas? me gustaría verte porque no vienes a visitarnos es un sitio muy bonito incluso podrías encontrar algún lugar para establecerte los inviernos aquí no son fríos lo cual es muy importante para unos viejos como nosotros jajaja bien Charles supongo que pensarás en ello y me comunicarás tu decisión el viaje te haría bien ya sabes que me gustaría verte tengo muchas cosas que contarte que no puedo explicarte por escrito bueno Charles escríbeme pronto y comunícame las noticias de casa supongo que habrán ocurrido muchas cosas a medida que uno se hace viejo las únicas noticias que nos llegan son casi las concernientes a la muerte de personas que conocíamos así es el mundo escríbeme pronto y dime si vendrás a verme tu hermano Adam se sentó con la carta en la mano y evocó el sombrío rostro de su hermano con su frente marcada por una cicatriz podía ver el brillo de sus ojos castaños y como sus labios se contraían mostrando los dientes para dar paso al animal ciego y destructor que se arrojaba sobre él sacudió la cabeza para apartar esa imagen de su mente y se esforzó por recordar el rostro de su hermano cuando sonreía incluso intentó evocar su frente antes de tener esa cicatriz pero las imágenes se le aparecían difusas tomó de nuevo la pluma y escribió debajo de la firma posdata Charles yo nunca sentí odio hacia ti a pesar de lo que ya sabes siempre te he querido porque eres mi hermano Adam dobló la carta y alisó los pliegues con las uñas luego cerró el sobre y lo oprimió con el puño Lee gritó oye Lee el chino asomó la cabeza por la puerta Lee ¿cuánto tarda una carta en llegar al este? no lo sé respondió Lee tal vez dos semanas capítulo 29 1 después de enviar a su hermano la primera carta que le escribía en 10 años Adam se impacientó esperando la respuesta había olvidado el tiempo transcurrido desde que la echó antes de que la carta hubiese podido llegar a San Francisco ya estaba diciendo en voz alta para que Lee lo oyese no sé por qué no responde quizás esté enfadado conmigo por no haberle escrito antes pero él tampoco escribía claro que no sabía dónde dirigir las cartas a lo mejor se ha trasladado hace solo unos días que envió la carta no es impaciente respondió Lee me pregunto si realmente estará dispuesto a venir se decía Adam cuestionándose a la vez si verdaderamente deseaba que Charles fuera ahora que la carta ya había salido Adam tenía que Charles pudiese aceptar parecía un niño nervioso que toca todo lo que encuentra a su paso y molestaba a los mellizos haciéndoles innumerables preguntas sobre sus estudios vamos a ver ¿qué habéis aprendido hoy? nada vamos forzosamente tenéis que haber aprendido algo ¿no habéis leído? sí señor ¿qué habéis leído? la historia de la cigarra y la hormiga ah es muy interesante hay otra de un águila que se lleva a un niño por los aires sí la conozco aunque no la recuerdo bien todavía no hemos llegado a ella solo hemos visto los dibujos los muchachos estaban hartos durante una de esas sesiones de interés paternal Carl pidió prestada a Adam su cortaplumas esperando que no se acordaría de decirle que se lo devolviese pero la sabia comenzaba a rezumar de los autes cuya corteza especialmente en las ramitas más tiernas se desprendía con facilidad Adam reclamó su cuchillo para enseñar a los chicos cómo hacer silbatos de madera de sauce una cosa que Lee ya les había enseñado hacía tres años por si fuera poco Adam había olvidado cómo se hacía la lengüeta y por más que sopló no salió sonido alguno de los silbatos un día al mediodía apareció Will Hamilton zumbando y saltando por la carretera en un Ford nuevecito iba despacio y el enorme vehículo se balanceaba como un barco agitado por la tempestad el radiador de latón y el depósito de prestolite colocado en el estribo brillaban cegadoramente a la luz del sol Will tiró de la palanca del freno dio la vuelta a la llave de contacto y se recostó en el asiento de cuero el coche despidió varios estampidos por el tubo de escape a pesar de haber sido quitado el contacto porque el motor estaba recalentado ya ha llegado gritó Will con falso entusiasmo odiaba mortalmente a los Ford pero gracias a ellos iba amasando día a día su fortuna Adam y Lee se asomaron para contemplar el interior del coche descubierto mientras Will Hamilton resoplando por su gordura explicaba el funcionamiento de un mecanismo que ni siquiera él alcanzaba a entender ahora es muy difícil imaginar lo que entonces costaba aprender a poner en marcha a conducir y a mantener un automóvil no solo era muy complicado todo este proceso sino que había que empezar desde el principio hoy en día los niños comienzan a aprender desde la cuna la teoría particularidades e idiosincrasias de los motores de combustión interna pero en aquellos tiempos se partía con el descorazonado convencimiento de que aquello no marcharía de ningún modo lo cual a veces era verdad actualmente poner en marcha el motor de un automóvil consiste solo en dos cosas girar una llave y tirar del botón del aire el resto funciona automáticamente el proceso seguido en aquellos días era más complicado y requería no solo una buena memoria y un brazo fuerte un carácter angelical y una fe ciega sino también cierta dosis de magia no era raro ver a un hombre escupiendo y murmurando un sortilegio a la hora de girar la manivela de un modelo T Will Hamilton explicó el funcionamiento del coche y luego volvió a empezar por segunda vez su auditorio lo escuchaba con los ojos abiertos y tan atento como un perro de caza siguiéndole con el mejor deseo de entenderlo y sin interrumpirlo pero cuando comenzó por tercera vez Will comprendió que estaba perdiendo el tiempo tengo una idea dijo eufóricamente tenéis que comprender que esto no es lo mío solo quería que lo viéseis y escuchaseis antes de entregaroslo ahora regresaré al pueblo y mañana os enviaré de nuevo el coche con un experto que nos explicará en pocos minutos lo que yo no podría explicaros ni en una semana tan solo quería que lo viéseis Will había olvidado ya algunas de sus propias instrucciones dio varias vueltas a la manivela y terminó pidiéndole prestados a Adam una calesa y un caballo para poder volver a la ciudad pero prometió que al día siguiente les enviaría un mecánico 2 hubiera sido inútil intentar que los chicos fueran a la escuela el día siguiente tampoco ellos lo hubieran consentido el Ford se alzaba al gallardo y solitario bajo el roble donde Will lo había dejado sus nuevos propietarios daban vueltas alrededor de él y lo tocaban de vez en cuando como se toca un caballo peligroso para amansarlo no sé si me acostumbraré a él dijo Lee claro que lo harás replicó Adam sin convicción antes de que te des cuenta lo conducirás por toda la comarca trataré de comprender cómo funciona aseguró Lee pero no lo conduciré los muchachos curioseaban en el interior del coche tocando alguna pieza para retirar enseguida la mano ¿qué es ese chisme padre? ¿qué tal las manos de ahí? pero ¿para qué sirve? no lo sé pero no lo toquéis no sabemos lo que puede pasar ¿no se lo explicó ese señor? no me acuerdo qué dijo ahora muchachos apartaos de ahí o tendré que enviaros a la escuela ¿no me oyes Carl? no habrás eso se levantaron muy temprano al día siguiente y se vistieron sin tardanza a las once empezó a apoderarse de ellos un nerviosismo histérico el mecánico llegó en la calesa al mediodía llevaba zapatos de punta cuadrada y pantalones de tiros largos y su ancha y recta chaqueta le llegaba casi a las rodillas a su lado en la calesa traía un morral donde guardaba su mono de mecánico y sus herramientas era un joven de 19 años que mascaba tabaco incesantemente y que en sus tres meses de permanencia en la escuela automovilística había aprendido también a sentir un grande y cansado desprecio por los seres humanos escupió y arrojó las riendas alí llévate este traga forraje le dijo con desdén ¿cómo sabéis dónde está la parte delantera? y se apeó de la calesa como un embajador desciende de una carroza sonrió despectiva y burlonamente a los mellizos y se volvió fríamente hacia Adam espero haber llegado a tiempo para comer declaró Lee y Adam se miraron se habían olvidado de la comida en la mesa el altivo mequetrefe aceptó refunfuñando un trozo de pan con queso carne fría un pedazo de tarta café y un trozo de pastel de chocolate estoy acostumbrado a comer caliente dijo es mejor que no dejen que esos mocosos se aproximen al coche si quieren conservarlo por mucho tiempo después de comer con toda calma y de descansar un poco en el porche el mecánico tomó su bolsa y entró en el dormitorio para aparecer a los pocos minutos vestido con un mono a franja y tocado con un gorrito blanco sobre el cual y en la parte delantera del mismo se leía la palabra Ford ¿se lo ha estudiado usted? preguntó ¿estudiar qué? respondió Adam pero es que no ha leído usted el libro que hay bajo el asiento no sabía que estuviese allí dijo Adam señor exclamó el joven con expresión de disgusto haciendo acopio de fuerza se dirigió con decisión hacia el coche por lo menos si hubiera tenido usted alguna noción dijo Dios sabe lo que tardará en aprenderlo si todavía no ha leído nada el señor Hamilton no supo ponerlo en marcha anoche aseguró Adam él siempre quiere ponerlo en marcha por medio del magneto afirmó el sabiendo bueno empecemos conoce usted los principios en que se basa el motor de combustión interna no contestó Adam ay Dios mío exclamó al tiempo que levantaba la tapa del motor eso que ve usted aquí es un motor de combustión interna Lee observó con suavidad es usted muy joven para ser tan erudito el muchacho el muchacho giró en redondo y lo miró con mal talante ¿qué dice? le preguntó y al no obtener respuesta se volvió hacia Adam ¿qué dice este chino? digo que es el chico muy listo observó suavemente bel que el universidad que el universidad selvo y listo llámeme yo eh gritó casi el muchacho sin que viniese a cuento y añadió a la universidad cualquiera diría que allí se aprende algo vamos a ver enseñan acaso a arreglar un minutero por ejemplo saben limar una espiga a la universidad y escupió su comentario en forma de un salivazo pardusco los mellizos lo contemplaban con admiración y Carl reunió saliva en su boca para practicar Lee expresaba su admiración por su dominio del tema le explicó a Adam la expresión truculenta desapareció del rostro del muchacho y una de magnanimidad ocupó su lugar llámame Joe dijo es natural que lo sepa he ido a una academia de mecánica en Chicago eso sí que es una escuela y no esas universidades y añadió mi viejo asegura que si le enseñas a un chino bueno bueno de verdad puede llegar tan lejos como cualquier otra persona son honrados pero los malos no respondió Lee naturalmente que no no hablo de los que se meten en líos ni nada por el estilo me refiero a los buenos chinos espero que me incluirá en este grupo añadió Lee sí usted me parece un chino bastante bueno llámame Joe Adam se sentía algo desconcertado ante aquella conversación en cambio los mellizos estaban encantados y repetían el llámame Joe imitando la voz y el tono del joven el mecánico volvió a asumir su aire profesional pero hablaba con voz amable una expresión de campechana confianza sustituyó a la de desprecio que antes mostrara esto que ven aquí repitió es un motor de combustión interna todos inclinaron para contemplar el fe arma toste de hierro con cierto reparo ahora el joven hablaba tan deprisa que las palabras fluían de su boca atropelladamente como un gran himno de la nueva era funciona gracias a la explosión de los gases almacenados en un espacio cerrado la fuerza de la explosión se ejerce sobre un pistón y a través de este la fuerza pasa un cigüeñal que la transmite a las ruedas traseras comprenden ellos asintieron por temor a interrumpir el flujo de sus palabras los hay de dos clases de dos tiempos y de cuatro tiempos este es de cuatro van comprendiendo ellos asintieron de nuevo los mellizos también lo hicieron con la admiración por el joven dibujado en sus rostros es muy interesante afirmó Adam Joey prosiguió apresuradamente la principal diferencia que hay entre un automóvil Ford y los de otras marcas es que el Ford posee una transmisión planetaria que funciona basada en un principio revolucionario se interrumpió por un momento y su rostro denotó el esfuerzo que había hecho y cuando sus cuatro oyentes asintieron nuevamente les advirtió no se piensen que ya lo saben todo el sistema planetario no lo olviden es revolucionario será mejor que lo estudien en el libro ahora si han comprendido esto pasaré a explicarles el manejo del automóvil dijo estas palabras en negrita y con mayúsculas se le veía contento de haber terminado la primera parte de su conferencia pero no lo estaba más que sus oyentes el esfuerzo y la concentración continuada a que estaban sometidos empezaba a cansarlos y el hecho de no haber entendido ni una sola palabra no contribuye a aliviarlos aproxímense por este lado les indicó el jovenzuelo ven ese dos de ahí es la llave del contacto cuando se le da una vuelta el coche está ya en disposición de arrancar ahora si usted embuja hacia la izquierda esta manecilla se conecta la batería ahí donde pone bat eso quiere decir batería todos alargaron el cuello tratando de ver lo que les enseñaba los chicos se habían encaramado en el estribo del coche no espere me he adelantado primero tienen que retardar la chispa y adelantar el gas o de lo contrario les arrancaría el brazo esto de aquí ven esto es la chispa tienen que tirarla hacia arriba entienden hacia arriba apártense y esto es el gas hay que empujarlo hacia abajo ahora además de explicárselo se lo voy a demostrar quiero que me presten atención vosotros chicos apartaos del coche que me hacéis sombra baja os os digo los muchachos se apearon a regañadientes del estribo y asomaron sus ojos por encima de la portezuela el mecánico hizo una profunda aspiración listos chispa retardada gas avanzado chispa arriba gas abajo conectemos ahora la batería a la izquierda acuérdense a la izquierda un zumbido semejante al de una gigantesca abeja resonó en el interior del coche oyen eso es el contacto en una de las cajas de bobinaje si no consigue que haga ese ruido tendrá que ajustar los contactos o acaso limarlos se dio cuenta de la mirada consternada de Adán el libro se lo explica añadió con amabilidad luego se dirigió a la parte delantera del coche ahora esto de aquí es la manivela y ve usted este pequeño alambre que asoma por el radiador es el compresor ahora observen con atención y vean cómo lo hago yo hay que asir la manivela de esta manera y dar vueltas hasta que el motor se ponga en marcha ven cómo tengo el pulgar hacia abajo si la agarrase de otra manera es decir con el pulgar rodeando la manivela y esta se disparase podría arrancármelo van comprendiendo no se molestó no se molestó en levantar la cabeza porque sabía que sus oyentes asentían ahora prosiguió hay que tener cuidado le di vueltas hasta que obtengo compresión y luego tiro de este alambre y lo dejo funcionar lentamente para que vaya tomando gas oye este sonido de succión esto es el compresor pero no tiren del demasiado o anegará el motor de agua ahora dejo ir el alambre y le doy unas vueltas y tan pronto como el motor se ponga en marcha voy corriendo al interior del coche para avanzar la chispa y retardar el gas y después alargo el brazo y doy vuelta la llave de la magneto ¿ven eso? ¿dónde dice mag? y ya está el auditorio estaba no nadado después de tanta explicación solamente habían puesto el motor en marcha quiero que ahora lo repitan conmigo para aprenderlo les propuso el joven chispa arriba gas abajo todos repitieron a coro chispa arriba gas abajo conectar la batería conectar la batería comprimir con el motor libre el pulgar hacia abajo comprimir con el motor libre el pulgar hacia abajo despacio no más estrangulador despacio no más estrangulador rodar la manivela rodar la manivela cortar la chispa acelerar cortar la chispa acelerar conectar el magneto conectar el magneto —¡Ahora vamos a repetirlo otra vez! —¡Llámenme Joey! ¡Llámenme Joey! ¡No, eso no! ¡Chispa arriba, gasa abajo! Adam empezó a sentirse cansado cuando se pusieron a repetir aquella letanía por cuarta vez. Todo aquello le parecía una estupidez, y se encontró aliviado cuando poco después apareció Will Hamilton en su deportivo rojo. El mecánico contempló el vehículo que se aproximaba. —Ese tiene dieciséis válvulas —dijo con tono reverente—. Es de fabricación especial. Will sacó la cabeza fuera del coche. —¿Cómo va eso? —preguntó. —Magnífico —respondió el mecánico. —Lo han aprendido muy deprisa. —Mira, Roy, he venido a buscarte. Se le ha roto un cojinete al nuevo cacharro. Tendrás que trabajar hasta muy tarde para que la señora Hawks pueda pasar a recogerlo mañana a las once. Roy prestó de súbito una gran atención a aquellas palabras. —Voy a buscar mi bolsa —dijo, y echó a correr hacia la casa. Cuando volvió con su morral, Carl se le interpuso en el camino. —Oiga —dijo el muchacho—. Creí que se llamaba usted Joey. —¿Qué quieres decir con eso de que me llamo Joey? —Usted nos dijo que le llamáramos Joey. —Pero el señor Hamilton le ha llamado Roy. Roy soltó una carcajada y se encaramó en el coche de Will. —¿Sabes por qué dije que me llamases Joey? —No, ¿por qué? —Pues porque me llamo Roy. —interrumpió sus carcajadas para decirle con la mayor seriedad a Adam. —Coja el libro que está debajo del asiento y estudiéselo. ¿Me oye? —Lo haré —respondió Adam. Capítulo 30. 1. Como en los tiempos bíblicos, en aquellos días aún se producían milagros sobre la faz de la Tierra. Una semana después de la elección, un Ford subía dando saltos por la calle mayor de King City y se detenía con una sacudida ante la oficina de correos. Adam llevaba el volante, volía a su lado. Los dos chicos, tiesos y con aires importantes, se sentaban en el asiento trasero. Adam miró al tablero y los cuatro cantaron al unísono. —Freno, puesto a quitar, gas, desconectar. El pequeño motor lanzó unos cuantos rugidos y se detuvo. Adam permaneció unos momentos recostado en el asiento, agotado pero orgulloso, y luego salió del coche. El jefe de la oficina de correos atisbaba a través de los barrotes de su reja dorada. —Ya veo que ha acabado usted comprándose uno de esos malditos cacharros —observó. —Hay que estar al día —respondió Adam. —Llegará un momento en que no será posible encontrar un solo caballo, señor Trask —vaticinó el hombre. —Es posible. Acabarán por cambiar completamente el aspecto del país. Andan metiendo bulla por todas partes. —Prosiguió el encargado de la estafeta. —Incluso aquí nos toca sufrir las consecuencias. La gente solía venir solo una vez por semana a retirar el correo, y hoy lo hacen todos los días, y algunos incluso dos veces al día. Son incapaces de esperar tranquilamente a que les llegue su maldito catálogo. —Corriendo de un sitio a otro, siempre corriendo —expresaba su disgusto de una manera tan violenta que Adam comprendió que todavía no había adquirido un Ford, y aquello era una manera de dar salida a sus celos. —No querría a uno por nada del mundo —aseguró el encargado de la estafeta, lo que significaba que su esposa lo perseguía para que comprase uno, ya que eran las mujeres las que presionaban a sus maridos por cuestiones de tipo social. El encargado examinó con semblante osco las cartas del apartado que llevaba la letra T, y extrajo un largo sobre. —Bueno, ya lo vería usted en el hospital —dijo con displicencia. Adam le sonrió, tomó la carta y salió de la oficina. Un hombre que suele recibir pocas cartas no las abre a la ligera. Primero la sopesa, lee el nombre del remitente en el sobre y su dirección, examina la escritura y estudia el sello y la fecha. Adam había salido de la oficina de correos y atravesado la acera para llegar al ford antes de haber hecho todas esas cosas. En ángulo izquierdo del sobre se leía el membrete de Bellows and Harvey, procuradores, y su dirección era la de la pequeña ciudad de Conéctica, de la cual provenía Adam. —Conozco a estos tipos —afirmó con borrisueña—. Los conozco muy bien. —¿Qué diablos querrán? —y examinó atentamente el sobre. —¿De dónde habrán sacado mi dirección? Dio la vuelta al sobre y examinó el reverso. Lee le observaba sonriente. —¿Puede que encuentre la respuesta en la propia carta? —Supongo que sí —corroboró Adam. Y una vez decidido abrir la carta, sacó un portaplumas, desplegó su ancha hoja y examinó el sobre tratando de encontrar un punto de acceso. Al no hallar ninguno, levantó la carta para examinar la contraluz y asegurarse de que no cortaría su contenido. Luego dio unos golpecitos en el sobre para colocar la carta en un extremo y rasgó el otro. Sopló para separar los bordes de la abertura y extrajo la carta con los dedos. Luego procedió lentamente a su lectura. —Señor Adam Trash, King City, California. —Muy señor nuestro. Durante los últimos seis meses hemos agotado todos los medios a nuestro alcance tratando de localizarlo. Hemos publicado anuncios en todos los periódicos del país sin el menor resultado. Sólo cuando la carta que usted dirigió a su hermano nos fue entregada por la oficina de correos, pudimos conocer su paradero. Adam apenas podía refrenar su impaciencia. El siguiente párrafo empezaba de un modo diferente por completo. —Tenemos el triste deber de informarle que su hermano Charles Tracks falleció a consecuencia de una dolencia pulmonar el 12 de octubre, tras guardar cama durante dos semanas. Sus restos descansan en el cementerio de Old Fellow. Su tumba no está señalada por ninguna lápida. Suponemos que usted mismo querrá encargarse de este penoso deber. Adam suspiró profundamente y contuvo luego el aliento mientras releía de nuevo el párrafo. Después dejó escapar poco a poco el aire para que no pareciese un suspiro. —Mi hermano Charles ha muerto —dijo. —Lo siento —manifestó Lee. —¿Era nuestro tío? —preguntó Cal. —Sí, era vuestro tío Charles —contestó Adam. —¿Mío también? —preguntó Aaron. —Sí, también tuyo. —No sabía que tuviésemos ese tío —señaló Aaron. Podríamos poner algunas flores en su tumba. Abraham nos acompañaría porque le gusta hacerlo. —Está muy lejos, al otro extremo del país. Aaron dijo muy excitado. —Ya sé. Cuando vayamos a llevar flores a mamá, ¿le llevaremos también algunas al tío Charles? —y añadió con algo de tristeza. —Me hubiera gustado saber que era nuestro tío antes de que muriese. Sentía que iba en aumento su repertorio de parientes muertos. —¿Era simpático? —preguntó Aaron. —Muy simpático —respondió Adam. —Era mi único hermano, como Cal es tu único hermano. —¿Mellizos también? —No, no éramos mellizos. —¿Era rico? —preguntó Cal. —No, claro que no —contestó Adam. —¿De dónde ha sacado esa idea? —Bueno, si era rico, nos quedaríamos con todo. ¿No es así? —A la hora de la muerte no está bien hablar de dinero. —Tenemos que sentirnos tristes por su fallecimiento —replicó Adam con firmeza. —¿Cómo puedo estar triste si jamás lo vi? —preguntó Cal. Lee se llevó la mano a la boca para ocultar su sonrisa. Adam volvió a mirar la carta y vio que otra vez cambiaba de tono en el párrafo siguiente. —Como procuradores del difunto, tenemos el grato deber de informarle que su hermano, durante una juiciosa vida de trabajo, amas una considerable fortuna que puede evaluarse, comprendidas las tierras, valores y efectivo, en más de 100.000 dólares. Su testamento, que fue redactado y firmado en esta oficina, está en nuestro poder y se lo enviaremos en cuanto usted lo solicite. De acuerdo con los términos que en él se expresan, deja todo su efectivo, propiedades y valores para que sean divididos en partes iguales entre usted y su esposa. En el caso de que su esposa haya fallecido, entrará usted en posesión de la totalidad de la herencia. El testamento estipula asimismo que en el caso de que usted tuviese fallecido, la totalidad de la herencia pase a manos de su esposa. Creemos, después de leer su carta, que se cuenta usted todavía entre el número de vivientes, por lo cual le felicitamos muy sinceramente. De usted afectísimos y seguros servidores. En representación de Bellows y Harvey, George Harvey. Y al pie de la página aparecían garrapateadas las siguientes líneas. —Querido Adam, no olvides a tus servidores en los días de tu prosperidad. Charles jamás gastaba un céntimo. Exprimía un dólar hasta hacer chillar al águila cuñada en él. Espero que tú y tu esposa sacaréis algún provecho de este dinero. ¿No hay por ahí alguna buena oportunidad para un buen abogado? —Me refiero a mí, naturalmente. ¿Tu viejo amigo? —Hale Harvey. Adam miró a los muchachos y a Lee por encima de la carta. Los tres esperaban que siguiese leyendo. Adam apretó los labios, dobló la carta, volvió a meterla en el sobre y lo introdujo con todo cuidado en su bolsillo interior. —¿Complicaciones a la vista? —preguntó Lee. —No. —Me pareció usted preocupado. —No, es que me ha entristecido la muerte de mi hermano. Adam trataba de ordenar en su cabeza el contenido de la carta y se sentía tan desazonado como una gallina clueca removiéndose en el nido. Necesitaba estar solo para digerirlo. Subía al coche y miró desanimado el mecanismo. No se acordaba en absoluto de lo que había que hacer. —¿Necesita ayuda? —preguntó Lee. —Tiene gracia —exclamó Adam. No me acuerdo de cómo es open en marcha. Lee y los muchachos empezaron a recitar con voz queda. —Chispa sin acelerar. Conectar la batería. —Oh, sí, desde luego, desde luego. Y mientras el estruendoso abejorro zumbaba en el compartimiento, Adam dio vuelta la manivela y corrió para encender el contacto y poner el interruptor en la posición MA. Ascendían lentamente por la polvorienta carretera que pasaba por el barranco familiar sombreado por las encinas cuando Lee recordó. —Nos hemos olvidado de comprar carne. —¿De veras? Sí, tienes razón. Vamos a ver, ¿qué podemos comer? —¿Qué tal huevos con tocino? —Estupendo, me parece muy bien. —Tendrá que bajar mañana para echar la respuesta al correo, observó Lee. Entonces podrá comprar carne. —Muy bien —contestó Adam. Mientras Lee preparaba la comida, Adam estaba sentado con la mirada perdida en el vacío. Sabía que tendría que decirle a Lee que le ayudase, aunque fuese solo como oyente para aclarar sus ideas. Cal había sacado a su hermano de la casa y lo había llevado al cobertizo de los carruajes donde guardaban el fort. Cal abrió la portezuela y se sentó tras el volante. —¡Anda, sube! —ordenó. —Padre nos ha dicho que no entremos en él —protestó Aaron. —No lo sabrá. Sube. Aaron montó tímidamente y se sentó muy apartado en el asiento. Cal hizo girar el volante de un lado a otro. —¡Mec, mec! —exclamó imitando un sonido del coche y luego dijo. —¿Sabes qué pienso? Que tío Charles era rico. —No lo era. Te apuesto lo que quieras a que sí. ¿Tú crees que papá podría decir una mentira? Yo no digo eso, pero apostaría a que era rico. Permanecieron silenciosos unos instantes. Cal conducía lentamente tomando curvas imaginarias. Añadió. —Te apuesto a que lo descubro. —¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres apostarte? —Nada —dijo Aaron. —¿Qué te parecería a tu silbato de pata de ciervo? Te apuesto esta canica contra tu silbato a que nos envían a la cama nada más cenar. ¿Apostamos? —Como quieras —dijo Aaron con expresión vaga. No veo por qué. —Padre querrá hablar con Lee, pero yo los escucharé —le aseguró. —¿A que no te atreves? —¿Crees que no me atrevo? —Suponte que me chivo. Los ojos de Cal adquirieron una expresión fría y su rostro se ensombreció. Se acercó tanto a su hermano que su voz se convirtió en un murmullo. —No lo dirás, porque si lo haces, yo diré quién le robó el cuchillo. —Nadie se lo ha robado. ¿Lo tiene? ¿Abrió la carta con él? Cal sonrió con expresión cruel. —Me refiero a mañana —dijo. Si Aaron comprendió a qué se refería y supo que no podía decirlo. No podía hacer nada en absoluto. Cal estaba completamente a salvo. Este último se dio cuenta de la expresión confusa e indefensa en el rostro de Aaron y advirtió todo su poder, lo cual le alegró en extremo. Siempre era capaz de desbordar y de dominar a su hermano y empezaba a creer que podría hacer lo propio con su padre. Con Lee las jugarretas de Cal no producían el menor efecto, porque la suave mante de Lee se movía sin esfuerzo más allá del alcance de Cal y se quedaba siempre esperando, dándose cuenta de todo y advirtiéndole con voz queda en el último momento. —No hagas eso. Cal sentía respeto por Lee y también algo de miedo. Pero ese infeliz de Aaron, que lo miraba con aire desvalido, no era más que un pedazo de barro blando entre sus manos. Cal sintió de pronto un profundo amor por su hermano y el impulso de protegerlo en su debilidad y le rodeó con los brazos. Aaron ni se apartó ni respondió. Solo se retiró un poco para observar el rostro de Cal. —¿Tengo manos en la cara? —preguntó Cal. —No sé cómo te las arreglas para hacerlo —respondió Aaron. —¿Qué quieres decir? ¿Para hacer qué? —Todas esas tretas, pajas y rastreras —contestó Aaron. —¿Qué quieres decir con eso de rastreras? —Sí, me refiero a lo del conejo y a lo que acabas de decir ahora. Y a Abra también le hiciste algo. No sé qué sería, pero fuiste tú quien la obligó a tirar la caja. —Vaya —dijo Cal. ¿Cómo te gustaría saberlo? Pero se sentía inquieto. —No quiero saberlo —respondió Aaron con calma. Lo único que querría saber es por qué lo haces. Siempre estás tramando algo. Y me pregunto por qué. ¿Qué sacas con ello? Cal sintió una especie de dolorosa punzada en el corazón. Todos sus astutos planes le parecieron de pronto bajos y mezquinos. Comprendió que su hermano acababa de descubrirlo y al propio tiempo experimentó el deseo de que Aaron le quisiese. Se sintió perdido y hambriento y sin saber qué hacer. Aaron abrió la portezuela del Ford, descenció y salió del cobertizo. Durante unos momentos, Carl hizo girar el volante, tratando de imaginarse que corría a toda velocidad por la carretera. Pero aquello ya no le producía placer y pronto siguió los pasos de Aaron hacia la casa. 2. Después de cenar y mientras Lee lavaba los platos, Adam dijo. —Creo que ya es hora de iros a la cama, chicos. Hemos tenido un día muy agitado. Aaron dirigió una rápida mirada a Carl y se sacó lentamente del bolsillo el silbato de pata de ciervo. —Ya no lo quiero —dijo Carl. —Ahora es tuyo —replicó Aaron. —Bueno, pues no lo quiero. No, no lo quiero. Aaron dejó el silbato sobre la mesa. —Aquí te lo dejo —dijo. Adam intervino. —Vamos a ver, ¿qué es esa discusión? He dicho que a la cama. Carl asumió su expresión de niño inocente. —¿Por qué? —preguntó. —Todavía es muy pronto para irnos a la cama. —No os he dicho toda la verdad —contestó su padre. —Es que quiero hablar a solas con Lee. Y como ya está demasiado oscuro para que salgáis, es mejor que vayáis a acostaros, o por lo menos a vuestro cuarto. ¿Comprendido? Los dos muchachos respondieron al unísono. —Sí, señor. Y siguieron a Lee por el vestíbulo hasta su dormitorio, que se hallaba en la parte trasera de la casa. Cuando se hubieron puesto los camisones, volvieron para darle las buenas noches a su padre. Lee regresó al salón y cerró la puerta que daba al vestíbulo. Tomó el silbato de pata de ciervo por encima de la mesa, lo examinó y volvió a dejarlo allí. —Me gustaría saber qué ha pasado —dijo. —¿A qué te refieres, Lee? —Verá usted, antes de cenar hicieron alguna apuesta, y después de la cena, Aaron le perdió y tuvo que pagarla. —¿De qué hablábamos entonces? —Sólo recuerdo que les dije que se fuesen a la cama. —Bien, tal vez los abremos más tarde —repuso Lee. —Me parece que das demasiada importancia a esas niñerías. Probablemente no signifique nada. —Sí, algo significa —replicó Lee y añadió. —Señor Trask, ¿de verdad cree que los pensamientos de la gente se vuelven de pronto importantes a una edad determinada? ¿Es que ahora sus sentimientos son más finos o sus ideas más claras que cuando tenía diez años? ¿Es que ve mejor, oye mejor o tiene el gusto más aguzado? —Puede que tengas razón —contestó Adam. —Creo que esa es una de las mayores falacias —argumentó Lee. Me refiero a la que afirma que el tiempo nos da sabiduría, cuando en realidad lo único que nos da son años y tristezas. —¿Y memoria? —Sí, memoria. Sin ella, el tiempo no podría herirnos con sus armas. ¿De qué quería usted hablarme? —Adam sacó la carta del bolsillo y la puso encima de la mesa. —Quiero que leas esta carta con la mayor atención y que después hablemos de ella. Lee sacó sus gafas y se las puso sobre la nariz, abrió la carta, la colocó bajo la lámpara y la leyó. —¿Y bien? —preguntó Adam. —¿Hay muchas oportunidades aquí para un abogado? —¿Qué quieres decir? —Ah, ya veo. Estás de broma. ¿No es eso? —No —respondió Lee. —No bromeo. En mi oscura pero cortés manera oriental, le indicaba que preferiría conocer su opinión antes de exponerle la mía. —Preferiría que hablas es claro. —Está bien, admitió Lee. Dejaré de lado mis maneras orientales. Me estoy volviendo viejo y gruñón y también impaciente. ¿No ha oído usted hablar de los criados chinos, que cuando se hacen viejos siguen siendo fieles, pero se vuelven mezquinos? —No quisiera herir tus sentimientos. —No lo hace. ¿Usted quiere que hablemos de esta carta? —Habla usted primero y, después de oír sus palabras, sabré si puedo ofrecerle una opinión honesta o si es mejor que reafirme la suya. —No lo entiendo —manifestó Adam con gesto desolado. —Verá, usted conocía a su hermano. Si usted no lo entiende, ¿cómo quiere que lo entienda yo, que nunca lo conocí? Adam se levantó, abrió la puerta del vestíbulo, pero no vio la sombra que se escurrió tras ella. Fue a su habitación y volvió con un retrato marrón y descolorido que puso en la mesa frente a Lee. —Este era mi hermano Charles —dijo— y, volviendo a la puerta del vestíbulo, la cerró. Lee examinó la brillante placa de metal bajo la lámpara, moviendo la imagen de un lado a otro para evitar los reflejos. —Es muy vieja —afirmó Adam—. Es de antes de que yo ingresara en el ejército. Lee se acercó para examinar la imagen. Es difícil hacerse una idea, pero por su expresión diría que su hermano tenía muy buen humor. —Al contrario —objetó Adam—. ¿No se reía jamás? No me refería exactamente a eso. Cuando olí las cláusulas del testamento de su hermano, me causó la impresión de que debió de haber sido un hombre dotado de un sentido del juego particularmente brutal. ¿Le quería a usted? —No lo sé —respondió Adam—. A veces me daba esa impresión, pero una vez trato de matarme. —Sí, el amor y el crimen se reflejan en su rostro —observó Lee. Y ambos hicieron de él un tacaño, y un tacaño es un hombre atemorizado, que se oculta en una fortaleza de dinero. ¿Conocía él a su esposa? —Sí. ¿Sintió afecto por ella? La odiaba. Lee suspiró. En realidad no importa. No es un problema, ¿verdad? No, no lo es. ¿Desearía usted que el problema saliese a la luz para que pudiese examinarlo? Eso es lo que pretendo. Entonces sigamos adelante. Tengo la impresión de que mi mente no funciona con la debida claridad. ¿Quiere que yo descubra las cartas por usted? En ocasiones resulta más fácil a quien no tiene nada que ver en el asunto. Eso es lo que quiero. Muy bien, pues. De pronto, Lee soltó un gruñido y una mirada de asombro apareció en sus ojos y apoyó su redondo mentón en su mano pequeña y delgada. —¡Por los cuernos sagrados! —exclamó. No había pensado en eso. Adam se agitaba con impaciencia. —Desearía que cambieses de táctica —dijo con largo de irritación. Haces que me sienta como un idiota. Lee sacó una pipa del bolsillo formada por un largo y delgado cañón de ébano y una pequeña cazoleta de metal en forma de taza. Llenó aquella especie de dedal con un tabaco de hebras tan finas que parecían cabellos. Encendió luego la pipa, aspiró cuatro profundas bocanadas y se quitó la pipa de la boca. —¿Es opio eso? —preguntó Adam. —No —respondió Lee. —Es una marca barata de tabaco chino o que sabe a rayos. —¿Entonces por qué lo fumas? —No lo sé —replicó Lee. —Creo que me recuerda algo, algo que yo asocio con la claridad. —No es muy complicado —añadió Lee entornando los párpados. —Muy bien, pues. Voy a tratar de deshilachar sus pensamientos como si fuesen tallarines de huevo y los dejaré que se sequen al sol. La mujer en cuestión es todavía su esposa y está viva. Según el testamento, ella va a heredar algo así como 50.000 dólares, lo cual es una suma muy considerable y con la que se puede hacer una buena cantidad de bien o de mal. Hubiera querido su hermano dejarle esa suma de haber sabido dónde se encuentra y a qué se dedica. Los tribunales siempre se esfuerzan por interpretar los deseos del testador. —Mi hermano no hubiera querido eso —aseguró Adam, pero al instante se acordó de las chicas del primer piso de la taberna y de las periódicas visitas de Charles. —Tal vez tendrá que pensar usted por su hermano —manifestó Lee. —Lo que hace su esposa no es ni bueno ni malo. Los santos pueden surgir de cualquier terreno. Puede que hiciera algo bueno con ese dinero. No hay mejor trampolín que una mala conciencia para saltar a la filantropía. —Adam se estremeció. —Ella me contó lo que haría si tuviese dinero. Era algo que se aproximaba más al crimen que a la caridad. —Entonces, ¿a usted le parece que no debería recibir ese dinero? —Dijo que destruiría la reputación de muchos hombres prestigiosos de Salinas, que además dispone de los medios para hacerlo. —Ya comprendo —asintió Lee. —Me alegra poder contemplar este caso con objetividad. La reputación de esos señores, por lo que se ve, debe de tener sus puntos flacos. Así es que, moralmente, usted se opondría a que ella entrase en posesión de esa suma. —Sí. Analicemos esto. Ella no tiene nombre, no tiene pasado. Una prostituta surge repentinamente de la tierra. No estaría en disposición de reclamar ese dinero, en el caso de que se enterase de su existencia, si usted no quisiera ayudarla. —Supongo que no. Sí, ya veo que ella nunca podrá reclamarlo, si no puede contar con mi ayuda. Lee sacó la pipa de su boca, hizo carla ceniza con ayuda de una agujita de latón y llenó de nuevo la cazoleta. Mientras echaba sus cuatro bocanadas, levantó los párpados y observó a Adam. —Es un problema moral muy delicado —contestó. —Con su permiso, voy a ofrecerlo a la consideración de mis honorables parientes, sin usar nombres, desde luego. Ellos lo examinarán de la misma manera que un niño lo hace con un perro para buscarle agarrapatas. Y estoy seguro de que llegarán a resultados muy interesantes. Dejó la pipa sobre la mesa. —Porque usted no tiene otra alternativa, ¿no es así? —¿Qué quiere decir? —preguntó Adam. —¿La tiene? Se conoce usted mucho menos. —¿No es de lo que yo le conozco? —No sé qué hacer —dijo Adam. Tendré que pensar mucho en ello. —Me parece que he estado perdiendo el tiempo —se lamentó Lee con enojo. —¿Se miente usted a sí mismo o solo lo hace conmigo? —No me hable así —le gritó Adam. —¿Por qué no? Siempre me ha disgustado la mentira. Su destino está trazado y lo que usted hará, escrito, escrito hasta su último aliento. Voy a decirle de todas maneras lo que pienso. Yo soy muy complicado. Siento arena bajo mi piel. Busco siempre el desagradable olor de los viejos libros y el dulce aroma de los buenos pensamientos. Enfrentado con dos posibles actitudes morales, usted actuará según la educación que ha recibido. Lo que usted llama a pensar no podría cambiarlo. El hecho de que su esposa sea una puta de salinas no lo cambiaría ni un ápice. Adam se puso en pie con semblante encolerizado. —Te pones muy insolente ahora que has decidido marcharte —exclamó—. Te repito que todavía no sé qué tengo que hacer con el dinero. Lee suspiró profundamente, enderezó su cuerpecillo apoyando las manos en las rodillas, caminó cansadamente hacia la puerta de entrada y la abrió. Luego se volvió y sonrió a Adam. —Estupideces —dijo con suave afecto y salió cerrando la puerta. 3. Karl se deslizó sin hacer ruido por el oscuro vestíbulo y entró cautelosamente en la habitación donde dormía con su hermano. Vio la cabeza de Aarón apoyada en la almohada de la cama, pero no pudo distinguir si dormía. Procurando no hacer ruido, se deslizó a su lado y entrelazando los dedos tras su cabeza, contempló las miríadas de manchitas coloreadas que veía danzar en las tinieblas. De vez en cuando la cortinilla de la ventana se inflaba suavemente y cuando la brisa nocturna caía, el lienzo pendía golpeando en silencio la ventana. Una melancolía gris y espesa se apoderó de él. Deseó con todo su corazón que Aarón no se hubiese apartado de él cuando estaban en el cobertizo de los carruajes. Movió los labios en las tinieblas y, a pesar de que no proferían sonido alguno, a él le pareció oír las palabras que pronunciaba. Oh, señor, musitó, haz que sea como Aarón. No me dejes ser bajo y ruin. No quiero serlo. Si haces que todos me quieran, te daré todo lo de este mundo. Y si no puedo dártelo, iré a buscarlo donde sea. No quiero ser bajo ni ruin. No quiero sentirme solo. En el nombre del Padre, amén. Lágrimas ardientes se deslizaban lentamente por sus mejillas, sentía los músculos embarados y se esforzaba por no emitir ningún sollozo o suspiro. Aarón susurró en la oscuridad sin levantar la cabeza de la almohada. Estás muy frío. ¿Te habrás resfriado? Extendiendo la mano, asió el brazo de Cal y sintió el latido de la sangre. Preguntó quedamente. ¿Tenía dinero el tío Charles? No, dijo Cal. Has estado mucho tiempo escuchando. ¿De qué quería hablar, padre? Cal permanecía quieto tratando de contener su aliento. ¿No quieres decírmelo? Preguntó Aarón. No me importa si no quieres hacerlo. Te lo diré, susurró Cal volviéndose de espaldas a su hermano. Papá tiene intención de enviar una guirnalda a mamá, una guirnalda muy grande de claveles. Aarón se incorporó en la cama y preguntó excitado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo hará para mandarla? Por tren, no hables tan alto. Aarón bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. ¿Pero cómo se las compondrá para que se conserven frescos? ¿Con hielo? Contestó Cal. ¿Los colocarán entre hielo? ¿Pero se necesitará mucho hielo, no? Preguntó Aarón. Una barbaridad, respondió Cal. Duérmete ya. Aarón permaneció silencioso y luego añadió. Espero que las flores lleguen en buen estado y que no se marchiten. Estate tranquilo, dijo Cal, pero mentalmente suplicaba. No permitas que yo sea bajo y ruin. Capítulo 31. 1. Adam estuvo rumiando y dando vueltas por la casa durante toda la mañana y al mediodía fue en busca de Lee, que estaba cavando la tierra negra abandonada de su huertecito para plantar las hortalizas de primavera. Zanahorias y remolacha, nabos, guisantes, habichuelas y coles de bruselas. El trazado de los surcos era perfectamente recto, pues Lee se había valido para ello de un cordel tirante y las estaquillas plantadas a los extremos ostentaban la bolsa que había contenido las semillas respectivas con el fin de identificar el surco. En un rincón del huerto había un bancal en el que estaban dispuestos los tomates, los pimientos y las coles, a la espera de ser plantados cuando desapareciese el peligro de las heladas. Anoche fui algo estúpido, dijo Adam. Lee se apoyó en el mango de la pala y lo miró en silencio. ¿Cuándo piensa irse? Le preguntó. Creo que tomaré el tren de las 2.40. Luego podré regresar en el de las 8. ¿Sabe que podrías resolverlo a través de una carta? Ya lo he pensado. ¿Tú lo harías? No, tienes razón. Yo fui el estúpido, nada de cartas. No tengo más remedio que ir, sentenció Adam. Lo he considerado bajo todos los aspectos y siempre retornaba al mismo punto. Se puede ser deshonesto de muchas maneras, pero no de esta, apuntó Lee. Buena suerte, pues. Tengo mucho interés en saber lo que ella dirá y cuál será su reacción. Ir en la calesa, le informó Adam. La dejaré en las cocheras de King City. Estoy demasiado nervioso para conducir el Ford. Eran las 4 y cuarto cuando Adam subió los carcomidos peldaños y llamó a la deteriorada puerta de la casa de Kate. Un hombre nuevo salió a abrirle. Era un finlandés de rostro cuadrado que vestía camiseta y pantalón y cuyos brazos se hallaban cubiertos con manguitos de seda roja. Dejó Adam esperando en el porche y a los pocos momentos regresó para acompañarlo al comedor. Se trataba de una habitación muy grande y sin el menor adorno, con las paredes y las puertas pintadas de blanco. Una larga mesa rectangular ocupaba el centro y sobre el tapete de hule blancos se hallaban colocados los cubiertos, fuentes, platos y salseras y las tazas boca abajo sobre los platillos. Kate estaba sentada a la cabecera de la mesa con el libro de cuentas abierto ante ella. Vestía de un modo muy severo, llevaba una visera verde y hacía girar incesantemente entre sus dedos un lápiz amarillo. Miró fríamente a Adam cuando éste apareció en el umbral. ¿Qué quieres ahora? le preguntó. El finlandés permanecía en pie detrás de Adam. Adam no replicó, se dirigió a la mesa y dejó la carta ante ella sobre el libro de cuentas. ¿Qué es esto? preguntó Kate, pero sin esperar respuesta leyó rápidamente su contenido. Sal y cierra la puerta, ordenó al finlandés. Adam tomó asiento a la mesa junto a Kate, apartando los platos para dejar su sombrero. Cuando la puerta subió cerrado, Kate preguntó. ¿Es una broma? No, tú eres incapaz de gastar una broma. Pareció recapacitar. A lo mejor tu hermano es el bromista. ¿Estás seguro de que ha muerto? Todo lo que sé es lo que dice esta carta, respondió Adam. ¿Y qué quieres que haga? Adam se encogió de hombros. Si pretendes hacerme firmar algo, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué te propones? preguntó Kate. Adam paseó lentamente el dedo por la cinta negra de su sombrero. ¿Por qué no tomas nota de la dirección de los abogados y te pones en contacto con ellos? ¿Qué les has contado de mí? Nada, aseguró Adam. Cuando le escribí a Charles, le dije que vivías en otro sitio y nada más. Pero cuando la carta llegó a su destino, él ya había muerto y se la entregaron a los abogados. Lo pone ahí. El que ha escrito la postdata parece ser amigo tuyo. ¿Qué le has contado? Todavía no lo he escrito. ¿Qué piensas decirle cuando lo hagas? Pues lo mismo, que vives en otro sitio. No puedes decir que nos hemos divorciado porque no ha sido así. No pensaba hacerlo. ¿Quieres saber cuánto te costará quitarme de medio? Pues 45.000 en dinero contante y sonante. No. ¿Qué quiere decir ese no? No puedes regatear conmigo. No trato de regatear. Ahí tienes la carta y, por lo tanto, sabes lo mismo que yo. Haz lo que quieras. ¿Qué es lo que te hace ser tan insolente? Es que me siento seguro. Ella lo atisbó bajo la visera verde y transparente. Su cabello le caía en pequeños tirabuzones sobre la visera como los racimos sobre una verde techumbre. Adam, tú estás loco. Si te hubieses callado la boca, nadie hubiera sabido jamás que yo estaba viva. Ya lo sé. Ya lo sabes, dices. ¿Piensas que tendré miedo de reclamar ese dinero? Estás completamente loco si lo crees así. No me importa lo que hagas, respondió Adam pacientemente. Ella le sonrió con expresión cínica. No te importa, ¿eh? Pues supongo que te dijese que hay una orden permanente en la oficina del Chery, dejada allí por el anterior, en la que se especifica que si me atrevo a usar mi nombre o a declarar que soy tu esposa, me echarán del condado y también del estado. ¿No te tienta eso? ¿Para hacer qué? Para hacer que me expulsen y quedarte con todo el dinero. Yo me he limitado a traerte esta carta, dijo Adam con la misma paciencia. Quiero saber por qué. No me interesa en absoluto lo que pienses, lo que opines de mí, contestó Adam. Charles te dejó ese dinero en su testamento. No puso ninguna restricción o traba. Todavía no he visto el testamento, pero él quería que tú entrases en posesión de esa suma. Algo estás tramando con esos 50.000 dólares, dijo. Pero no esperes salirte con la tuya. No sé dónde está el truco, pero yo lo descubriré. Y luego añadió. ¿Sabes lo que estoy pensando? Tú no eres demasiado listo. ¿Quién te ha aconsejado? Nadie. ¿No sería ese chino? Él sí es listo. No me ha dado el menor consejo. Adam se sentía muy interesado por su absoluta falta de emoción. Se encontraba por completo ajeno a lo que estaba sucediendo. Cuando miró a Kate, observó en su rostro una expresión que jamás le había visto. Kate tenía miedo, y tenía miedo de él. ¿Pero por qué? Ella se dominó y trató de ahuyentar aquel temor. Lo haces solo porque eres honrado, ¿verdad? Claro, la bondad personificada. Eso no se me había ocurrido, repuso Adam. Ese dinero es tuyo y yo no soy ningún ladrón. Me da igual lo que pienses. Kate se echó la visera hacia atrás. ¿Pretendes que piense que te limitas a echarme ese dinero sobre el regazo? Bueno, ya descubriré lo que te traes entre manos. No creas que no sabré defenderme. ¿Pensaste que iba a tragarme un cebo tan estúpido? ¿Dónde recibes la correspondencia? Preguntó él pacientemente. ¿A ti qué te importa? Escribiré a los abogados para que se pongan en contacto contigo. ¡No lo hagas! exclamó ella dejando la carta entre las páginas del libro de cuentas, el cual cerró a continuación. Me la quedo. Por mi parte consultaré también a un abogado. Estás equivocado. Si crees que no lo haré, ya puedes dejar tu aire inocente. Hazlo, respondió Adam. Yo solo quiero que tengas lo que te pertenece. Charles te ha legado esa cantidad. No es mía. Ya descubriré tus tretas. Ya las descubriré. Me parece que no lo entiendes, replicó Adam. Claro que tampoco me importa. También hay muchas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, no entiendo cómo fuiste capaz de disparar contra mí de abandonar a tus hijos. Tampoco entiendo cómo tú o cualquiera puede vivir así. Y movió la señor ratón. Le dijo, ¿por fin has conseguido otra mujer? Adam se detuvo y se giró lentamente con expresión pensativa en la mirada. No se me había ocurrido, afirmó, y se acercó tanto a ella que la obligó a echar la cabeza para atrás para poder verle la cara. He dicho que no te entendía, pero acabo de comprender lo que tú no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo, señor ratón? Tú solo conoces la parte mala de la gente. Me enseñaste las fotografías. Te vales de todo lo vergonzoso y vil que hay en el hombre y que constituye su debilidad. Todo el mundo tiene su lado oscuro. Todo el mundo. Adam prosiguió, asombrado entre sus propios pensamientos. Pero tú sí es eso. Tú desconoces por completo lo restante. No puedes creer que te haya dado esta carta porque no quiero tu dinero. No crees que yo te haya podido amar. Y los hombres que vienen a tu casa con todas sus lacras morales, los hombres de aquellos retratos, tú eres incapaz de creer que esos hombres pueden poseer algo bueno y hermoso. Solo ves un aspecto de ellos y piensas, es más, ¿estás segura que eso es todo? Ella soltó una risita sardónica. —¡Amén! —exclamó y luego añadió. —¿Pero qué dulce soñador es el señor ratón? —¡Échame usted un sermancito, señor ratón! —No, no lo haré, porque me di cuenta de que te falta algo. Hay hombres que no pueden ver el color verde, pero puede que nunca lo sepan. Me parece que tú eres un ser humano incompleto y no puedo hacer nada para remediarlo. Pero me pregunto si alguna vez sentirás que hay algo invisible a tu alrededor. Sería horrible que pudieses darte cuenta de ello, y sin embargo, fueses incapaz de verlo o de sentirlo. Sería horrible. Kate apartó su silla y se puso de pie con los brazos en jarra y los puños muy apretados y ocultos entre los pliegues de su falda. Habló tratando de evitar el tono agudo que pugnaba por manifestarse en su voz. —Nuestro ratón es un filósofo —dijo—, pero nuestro ratón no sobresale más en esta actividad que en las otras. ¿Has oído hablar de las alucinaciones? Si hay cosas que no puedo ver, ¿no crees que es posible que se trate únicamente de sueños nacidos de tu enfermiza mente? —No —respondió Adam—, no lo creo, y tú tampoco lo crees. Dio media vuelta, salió de la estancia y cerró la puerta. Kate volvió a sentarse y se quedó mirando hacia la puerta cerrada, sin percatarse de que estaba golpeando suavemente el tapete con los puños. Lo que sí sabía es que el rectángulo blanco de la puerta que veía estaba deformado por las lágrimas y que su cuerpo se sacudía bajo los efectos de la rabia y de la pena mezcladas. 2. Cuando Adam abandonó la casa de Kate todavía tenía más de dos horas antes de tomar el tren de regreso a King City. Un impulso repentino le llevó a torcer por la calle Mayor y caminar por la avenida central hasta el número 130, que correspondía a la enorme mansión blanca de Ernst Steinbeck. Era una casa inmaculada y de aspecto acogedor, de amplias proporciones, aunque no pretenciosa, y estaba rodeada por una cerca pintada de blanco que limitaba un espacio cubierto de verde césped cuidadosamente recortado. Arrimados a la cerca, crecían rosales y enredaderas. Adam subió por los anchos escalones de la solana y tiró de la campanilla. Olive fue a la puerta y la entreabrió, mientras Mary y John atisbaban tras ella. Adam se quitó el sombrero. Ustedes no me conocen, soy Adam Trask, era mi amigo de su padre. He venido a saludar a la señora Hamilton, que me ayudó amablemente cuando mi mujer dio a luz. No faltaba más, dijo Olive abriendo de par en par la puerta. Hemos oído hablar de usted, espera un momento, ya verá lo bien atendida que está mi madre. Golpeó con los nudillos en una puerta al otro extremo del ancho vestíbulo y gritó. ¡Mamá! ¡Ha venido un amigo a verte! Abrió la puerta e introdujo a Adam en la agradable estancia ocupada por Lisa. Tendrá usted que perdonarme, se excusó Olive. Katrina está preparando el pollo y tengo que vigilarla. John, Mary, venid conmigo. Lisa parecía más menuda que nunca. Estaba sentada en una mecedora de mimbre y había envejecido mucho. Su vestido de alpaca negra tenía una falda muy amplia y llevaba sobre su pecho un alfiler en el que se leía madre, en letras de oro. La agradable y reducida sala dormitorio estaba testada de fotografías, frascos de colonia, acericos de encaje, cepillos y peines y mil chucherías de porcelana y plata, regalos de muchos cumpleaños y navidades. En la pared se veía una enorme fotografía en colores de Samuel que reflejaba una fría y distante dignidad, un aire embarado de circunstancias que no era en modo algún el suyo. La fotografía no transmitía el menor rasgo de su personalidad ni de su alegría inquisidora. El retrato estaba encuadrado en un macizo marco de oro y, para consternación de los niños, sus ojos lo seguían por toda la estancia. Sobre la mesa de mimbre que había junto a Lisa se veía la jaula del lorito poli que Tom había comprado en marinero. Era un pajarraco viejo del que se decía que tenía 50 años. En su larga existencia había aprendido una gran colección de palabrotas que pronunciaba el estilo marinero. Por más que se esforzó, Lisa no consiguió que el loro sustituyera al pintoresco vocabulario aprendido en su juventud por los piadosos salmos que ella quería enseñarle. Poli la dio la cabeza para examinar a Adam y se alisó las plumas de la base del pico, pasándose cuidadosamente por ellas una de las patas. —¡Sal de aquí, hijo de puta! —dijo Polis en la menor entonación. Lisa lo miró con el ceño fruncido. —¡Poli! —le recriminó con severidad. Eso es una falta de educación. —¡Maldito hijo de puta! —repitió el loro. Lisa pasó por alto tamaña vulgaridad y tendió su pequeña mano a Adam. —¡Señor Trax! —saludó. —Me alegro de verle. Siéntese, se lo ruego. Pasaba por aquí y he venido a presentarle mis condolencias. Ya recibimos sus flores. Después de tanto tiempo, Lisa también recordaba hasta el último ramo que se envió al entierro. El de Adam fue una hermosa cesta de siempre vivas. —Le será a usted muy difícil acostumbrarse a esa pérdida. Los ojos de Lisa se abrieron y cerró la boca como si no quisiera hablar de su desamparo. Tal vez no debería ahondar en la herida, pero le echó de menos —añadió Adam. Lisa miró hacia otro lado. —¿Cómo le van las cosas en su propiedad? —le preguntó. —Ese año ha sido muy bueno. Ha llovido mucho. Hay mucho pasto. Tomé lo contó en una carta. Manifestó. —¡Cierra el pico! —dijo el loro. Y Lisa le riñó como lo hacía con sus niños cuando cometían alguna diablura. —¿Qué lo trae usted por salinas, señor Trask? —Tenía algunos asuntos que resolver —explicó Adam, y se sentó en una silla de mimbre que crujió bajo su peso. —Tengo la intención de trasladarme aquí. Me parece que sería beneficioso para mis hijos. Se sienten muy solos en el rancho. —Nosotros nunca nos sentimos solos en el nuestro —respondió ella con aspereza. —Tal vez las escuelas de aquí sean mejores, y eso representaría una ventaja para mis hijos. —Mi hija Olive fue maestra en Peach Street, Plato y Big Sur —afirmó Lisa, y el tono de su voz venía a demostrar claramente que no había mejores escuelas que aquellas. Adam empezó a sentir una cálida admiración por su férrea gallardía. —Bueno, de momento no pasa de ser un proyecto —dijo. —Los niños criados en el campo son más fuertes. Aquello era un axioma para ella y podía demostrarlo con sus propios hijos. Luego dirigió su atención a Adam. —¿Está buscando casa en Salinas? —Sí, supongo que sí. —Vaya a ver a mi hija Desi —le ofreció. Quiere volver al rancho junto a Tom. Tiene una casita muy bonita al final de esta misma calle, al lado de la panadería de Reinaud. —Desde luego que iré —le dijo agradecido Adam. —Ahora mismo. Me alegra comprobar que sigo usted también. —Gracias —respondió ella. Aquí estoy muy cómoda. Adam se dirigía a la puerta cuando ella añadió. —Señor Trax, ¿no ha visto usted a mi hijo Tom últimamente? —Pues no, no le he visto. Apenas he salido del rancho. —Me gustaría que fuese a verlo —dijo ella con presteza. —Me parece que debe de sentirse muy solo. Y se interrumpió como horrorizada ante aquella contradicción con sus anteriores palabras. —Será un placer. Adiós, señora. Cuando cerraba la puerta oyó que el loro exclamaba. —¡Cierra el pico, maldito hijo de puta! Y que Lisa lo recriminaba. —Poli, si no vigilas tu vocabulario, te daré una zurra. Adam salió de la casa y subió por la calle de Poniente, en dirección a la calle Mayor. Como le había dicho Lisa, al lado de la panadería francesa Reinaud vio la casa de Desi, rodeada de un jardincillo. Frente a la entrada había tal expresor de altas aleñas que casi ocultaban la fachada de la casa. Sobre la puerta de entrada se vio un letrero pulcramente dibujado en donde podía leerse. Desi Hamilton, modista. El restaurante San Francisco estaba situado en la esquina de las calles Mayor y Central, y sus ventanas daban a ambas. Adam entró para tomar algún refrigerio. Ante la mesa del rincón estaba sentado Will Hamilton, quien devoraba una enorme costilla. —Siéntese conmigo, ofreció Adam. —¿Ha venido usted por algún negocio? —Sí, respondió Adam, y ha ido a visitar a su madre. Will dejó el tenedor. —Yo solo he venido por una hora, no he querido ir a verla porque eso la emociona. Y mi hermana Olive sería capaz de echar la casa por la ventana para preparar una comida especial en mi honor, y yo no quiero molestarlos. Además, tengo que regresar enseguida. Pido una chuleta. Oye, están muy buenas. ¿Qué tal esta madre? —Es una mujer con mucho coraje —afirmó Adam. Cada día la admiro más. —Sí, lo es. No comprendo cómo se las arregló para no perder el juicio con todos nosotros y con nuestro padre. —Una chuleta poco hecha —pidió Adam al camarero. —¿Con patatas? —No, es decir, sí, patatas fritas. —Su madre está preocupada por Tom. ¿Qué tal se encuentra? Will cortó el borde de grasa de su chuleta y lo dejó a un lado en el plato. —Tiene motivos para preocuparse —contestó. —A Tom le pasa algo. Está completamente atontado. —Supongo que será porque echa de menos a su padre. —Ha acertado usted —aseguró Will. Eran uña y carne. Es incapaz de sobreponerse. En cierto modo, Tom es un niño grande. —Iré a verlo. Su madre me ha dicho que Desi tiene intención de trasladarse al rancho. Will dejó los cubiertos sobre el mantel y miró a Adam. —No puede hacerlo —dijo. Yo no se lo permitiré. —¿Por qué no? Pero Will intentó disimular saliéndose por la tangente. —Bueno —explicó —tiene un buen negocio que le proporciona unos saneados ingresos. Sería una verdadera lástima que la abandonase. Tomó de nuevo el cuchillo y el tenedor, cortó un pedazo de grasa y se le introdujo en la boca. —Tengo que tomar el tren de las ocho —dijo Adam. —Yo también —contestó Will. Y ya no quiso hablar más. Capítulo 32 1 Desi era la más querida de la familia, Molly la niña mimada, Olive la juiciosa y reposada, y una la tolondrada. Y aunque todas eran igualmente queridas por sus padres, Desi era sin embargo la predilecta. Nadie más que ella sabía hacer aquellos guiños y reír con una risa tan contagiosa como la viruela. Y ninguna poseía aquella alegría que iluminaba el día y contaminaba de tal forma a los que la rodeaban que el júbilo no tenía fin. La señora de Clarence Morrison, que vivía en el número 122 de la calle de la iglesia, en Salinas, tenía tres hijos y un marido que regentaba una mercería. Algunos días por la mañana, durante el desayuno, Agnes Morrison decía, Después de comer iré a casa de Desi Hamilton a probarme. Los niños se ponían muy contentos y golpeaban las patas de la mesa con los pies hasta que su madre los reñía. Y el señor Morrison se frotaba las manos y se iba a la tienda, esperando que aquel día pareciera algún viajante. Y si venía alguno, era seguro que conseguiría un buen pedido. Es posible que tanto los niños como el señor Morrison hubiesen olvidado por qué aquel día era tan bueno y acabaría tan bien. La señora Morrison solía ir a la casa contigua a la panadería de Reinaud a eso de las dos y permanecía allí hasta las cuatro. Cuando salía tenía los ojos empañados en llanto y la nariz enrojecida. De camino a casa se sonaba nuevamente, se enjugaba los ojos y comenzaba a reír de nuevo. Quizá Desi se había limitado a clavar algunos alfileres de cabeza negra en el acerico, convirtiéndolo en la caricatura del sacerdote Ana Baptista, haciéndole pronunciar un breve sermón. ¿Acaso había vuelto a contar su entrevista con el viejo Tyler, aquel que compraba casas viejas y las transportaba en enorme terreno vacío que poseía, hasta que tuvo tantas que parecía el mar de los sargazos en tierra firme? O quizá solo se limitó a leer un poema de Chatterbox haciendo muecas. No importa, era siempre divertidísimo y su risa se contagiaba. Cuando regresaban del colegio, los niños Morrison no encontraban en casa dolores, mal humor o migrañas. No les reñían por sus narices mocosas ni por sus caras sucias. Y cuando empezaban a reír, su madre se unía a ellos de muy buena gana. El señor Morrison, al volver a casa, hablaba de cómo le había ido el día y conseguía que le escuchasen y trataba de contar de nuevo las historias que le había contado el viajante, al menos unas cuantas. La cenera deliciosa, tortillas bien batidas que no se deshichaban, pasteles apetitosos, bizcochos esponjosos y nadie sabía sazonar mejor un estofado que Agnes Morrison. Después de cenar, cuando los niños se caían de sueño después de tanto reír y se iban a la cama, el señor Morrison solía tocar a Agnes en el hombro con su vieja y conocida señal y luego ambos iban a acostarse para hacerse el amor y sentirse muy felices. La visita de Desi seguía produciendo su efecto durante dos días más, antes de desvanecerse y de que reapareciesen los dolores de cabeza y las preocupaciones por el negocio, que no iba tan bien como el año anterior. Así era Desi y ese era su poder. Llevaba la animación en sus brazos, lo mismo que la había llevado Samuel. Era la más querida, era la favorita de la familia. Y no era guapa, quizá no llegaba ni a bonita, pero poseía ese encanto que hace que los hombres vayan tras una mujer, con la esperanza de que algo de él se les transmita. Cualquiera hubiera asegurado que con el tiempo terminaría por olvidar su primer amor y encontrar otro, pero no lo hizo. Si se piensa en ello, todos los Hamilton, a pesar de ser tan versátiles, carecían de toda versatilidad en cuestiones amorosas. Ninguno de ellos parecía capaz de sentir un amor ligero o variable. Desi no se limitó a alzar los brazos al cielo y a renunciar, lo que hizo fue mucho peor, pues siguió siendo y actuando como era, pero sin su anterior encanto. Quienes la querían sentían pena por ella al verla sufrir aquella prueba y desearon compartirla. Los amigos de Desi eran buenos y fieles, pero también eran seres humanos, y los seres humanos buscan el bienestar y aborrecen el desasosiego. Al cabo de cierto tiempo, todas las clientas, como la señora Morrison, fueron encontrando diferentes pretextos y razones de peso para dejar de ir a la casita contigo a la panadería. No es que fuesen desleales, lo que ocurría era que preferían ser felices a estar tristes. Siempre es fácil encontrar algún pretexto lógico y virtuoso para dejar de hacer lo que no se quiera hacer. El negocio de Desi empezó a decaer y las señoras que habían creído que deseaban hacerse vestidos jamás se dieron cuenta de que lo que en realidad querían era felicidad. Los tiempos cambiaban y los vestidos de confección se iban popularizando. Ya no constituía ninguna vergüenza llevarlos. Desde el momento en que el señor Morrison vendía trajes de confección, parecía muy razonable que Agnes Morrison los luciese. La familia se sentía muy preocupada por Desi, pero ¿qué se podía hacer si ella no quería admitir que le ocurriese nada? Lo único que reconocía era que la cometían de vez en cuando unos dolores agudos en el costado, pero duraban muy poco y se le presentaban solo a largos intervalos. Entonces Samuel murió y el mundo se hizo añicos como un plato de porcelana. Sus hijos, hijas y amigos andaban a tientas entre los fragmentos tratando de recomponer alguna especie de mundo. Desi decidió traspasar su negocio y volver al rancho para hacer compañía a Tom. No había mucho que traspasar. Lisa se enteró de esta intención, lo mismo que Olive, y de que Desi había escrito a Tom. El único que no se había enterado al parecer era Will, que ahora se encontraba gruñendo sentado a una mesa del restaurante de San Francisco. Will estaba tragándose su ira y acabó tirando la servilleta y poniéndose en pie. Me he olvidado de algo, dijo Adam, ya nos veremos en el tren. Caminó media manzana hasta llegar a casa de Desi, atravesó el frondoso jardín y tiró de la campanilla. Desi estaba comiendo sola y fue a abrir con la servilleta en la mano. —¿Tú por aquí, Will? —dijo ofreciéndole su rosada mejilla para que la besara. —¿Cuándo has llegado a la ciudad? —He venido por negocios —dijo él—. Solo tengo un rato antes de tomar el tren y quiero hablar contigo. Ella lo condujo a la cocina, que hacía las veces también de comedor. Era una estancia pequeña y cálida, de paredes empapeladas con dibujos de flores. Sirvió maquinalmente una taza de café que puso ante su hermano, colocando también a su alcance el azucarero y una jarrita de leche. —¿Ya has visto a mamá? —preguntó ella. —Ya te he dicho que he venido con el tiempo justo —replicó él algo osco. —Desi, ¿es verdad que quieres volver al rancho? —Lo estoy pensando. No quiero que vayas. Ella sonrió algo perpleja. —¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en ello? Tone está muy solo allá arriba. —Tienes un buen negocio —argumentó él. —Ya no tengo ningún negocio —replicó ella. Creía que ya lo sabías. —No quiero que vayas —repitió él sombriamente. Ella mostró una sonrisa socarrona y se exportó por hablar con un tono algo burlón. —Vaya, veo que mi hermano mayor se ha convertido en un mandón. Dime por qué no. —Aquello es muy solitario. Siendo dos ya no lo será tanto. Will se mordió los labios con enojo. De pronto barbotó. —Toña no es el mismo. No debes estar sola con él. —Es que no está bien. ¿Necesita ayuda? —No quería decírtelo —manifestó Will—, pero me parece que Tom ha sido incapaz de sobreponerse a la muerte de papá. Se ha vuelto muy extraño. Ella sonrió con expresión afectuosa. —Will, siempre has pensado que él era raro. Ya te lo parecía cuando decía que no le gustaban los negocios. —Eso era diferente, pero ahora está siempre ensimismado. Apenas habla. Pasea por el monte de noche. Yo fui a verle y encontré poesías. Tenía la mesa llena de cuartillas. —Es que tú nunca has escrito poesías, Will. Dios me libre. —Pues yo sí —contestó Desi—. Yo también tenía la mesa llena de cuartillas. Te repito que no quiero que vayas. —Déjame pensarlo —dijo ella con mansedumbre—. He perdido algo y quiero ver si lo encuentro de nuevo. —Hablas como una loca. Ella rodeó la mesa y pasó sus brazos alrededor de los hombros de su hermano. —Mire, hermano, déjame decidirlo a mí. Él salió visiblemente enojado de la casa y llegó a la estación con el tiempo justo para alcanzar el tren. 2. Tom fue a esperar a Desi a la estación de King City. Por la ventanilla del tren vio cómo escudriñaba todos los vagones para ver si la encontraba. Su rostro estaba bruñido y también afeitado que su tez oscura relucía como madera recién barnizada. Sus bigotes rojizos se veían muy bien recortados. Se tocaba con un sombrero nuevo de fieltro de copa plana y besía una chaqueta curtida de Norfolk, y la hebilla de su cinturón era de madre perla. Sus zapatos relucían a la luz del mediodía. Estaba claro que se los había frotado con su pañuelo antes de la llegada del tren. Su fuerte y enrojecido pescuezo estaba oprimido por un cuello duro y lucía una corbata azul pálido de punto sujeta por un alfiler en forma de herradura. Trataba de ocultar su nerviosismo oprimiéndose sus ásperas manazas. Desi agitó locamente el brazo por la ventanilla y gritó «¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí!», aunque sabía que no podía oírla por encima del rechinar de las ruedas del tren cuando el coche pasó junto a él. Bajó por la escalerilla y lo vio mirando desesperadamente en dirección opuesta. Ella sonrió y se la aproximó por la espalda. «Perdone usted, señor», le dijo quedamente. «¿Está por aquí un tal señor Tom Hamilton?». Él giró en redondo, lanzó un grito de alegría y levantándola del suelo en un abrazo de oso, empezó a bailar con ella. Luego la sostuvo con una sola mano y le dio unas palmaditas en las nalgas con la mano libre. Después frotó su áspero bigote contra las mejillas de la joven. Separando la cara, le pasó el brazo por los hombros y la miró. Los dos echaron la cabeza para atrás y rompieron en carcajadas. El jefe de estación se asomó por la ventanilla y apoyó los codos, protegidos con manguitos negros en el alféizar. Volviendo la cabeza, le dijo al telegrafista «¡Hay que ver esos Hamilton! ¡Míralos!». Tom y Desi, con las manos unidas solo por las puntas de los dedos, estaban danzando una elegante pavana mientras él cantaba «dul-dul-dul» y ella «del-del-del» y terminaron por abrazarse de nuevo. Tom la miró. «No serás por casualidad Desi Hamilton, me parece que te recuerdo, pero has cambiado bastante. ¿Dónde están tus coletas?». Les llevó mucho tiempo encontrar el tablón del equipaje de Desi y después Tom no supo en qué bolsillo lo había metido y cuando finalmente lo encontró y fue a recoger el equipaje, regresó con unos bultos que no eran de su hermana. Al final consiguió amontonar todas las maletas de la joven en la trasera de su carromato. Los dos caballos vallos apisonaban la tierra dura con impaciencia y erguían sus cabezas, haciendo saltar las varas brillantes y chirriar la doble cruz. Los arneses estaban pulidos y el latón refugía como el oro. En mitad del látigo había un lazo encarnado y los caballos lucían cintas rojas también en la crin y en la cola. Tom ayudó a Desi a encaramarse al asiento y simuló mirarle los tobillos a hurtadillas. Luego agitó las riendas y aflojó los bocados. Desenvolvió el látigo que tenía enrollado en el mango y los caballos giraron tan bruscamente que la rueda chirrió contra la guarda. «¿No le gustaría que quisiésemos una vuelta por King City?», le preguntó Tom. «Es una ciudad muy bonita». «No», respondió ella. «Ya la conozco». Entonces el giró a la izquierda en dirección al sur y dejó que los caballos tomasen un buen trote. «¿Dónde está Will?», preguntó Desi. «No lo sé», respondió el gruñendo. «¿Te dijo algo?». «Sí, me dijo que no debías venir». «A mí me dijo lo mismo», observó Desi. «También ha obligado a George a escribirme». «¿Por qué no puedes venir si ese es tu deseo?», preguntó Tom enfurecido. «¿A él qué le importa?». Ella le tocó el brazo. «Cree que estás loco. Dice que escribes versos». El rostro de Tom se ensombreció. «Te vio de entrar en casa cuando yo no estaba». «¿Qué es lo que quiere? No tiene derecho a escudriñar mis papeles». «No te enfades, no te enfades», dijo Desi. «Will es tu hermano, no lo olvides». «¿Qué diría él si yo escudriñase sus papeles?», preguntó Tom. «No podrías hacerlo», contestó Desi secamente. «Los tiene en la caja fuerte, pero no estropemos el día por una rabieta». «Está bien», accedió él, «pero me pone furioso. Claro, como no quiero vivir su clase de vida, me considera loco, loco de remate». Desi cambió de tema de manera algo forzada. «Últimamente lo he pasado bastante mal, Tom», admitió. «Mamá también quería venir». «¿La has visto llorar alguna vez, Tom?». «No, al menos no lo recuerdo. No es una mujer que suela llorar por cualquier cosa». «Pues lo hizo. No fue mucho, aunque para ella sí». Se sofocó un poco, emitió dos sollozos, tuvo que sonarse, limpiar sus anteojos y luego cerró la boca tan fuertemente como la tapa de un reloj. «Desi, no sabes el bien que me hace tenerte aquí conmigo. Es algo magnífico, que me hace sentir como si me hubiese repuesto de una enfermedad», aseguró Tom. «Los caballos trotaban por la carretera vecinal». «Adam Trax se ha comprado un Ford», le dijo Tom. «O quizá debería decir que Will se lo ha vendido». «No lo sabía», respondió Desi. «Quiere comprarme la casa y me ofrece un buen precio por ella», rió. «La tasé a un precio muy alto y estaba dispuesta a rebajarlo durante las negociaciones. Pero el señor Trax aceptó sin regatear lo que me puso en un aprieto». «¿Y qué hiciste, Desi?». «Tuve que explicarle que había puesto un precio muy alto porque esperaba que me lo discutiera, pero a él no le importó». «Te ruego que nunca le cuentes eso a Will», le dijo Tom, «porque haría que te encierren». «Pero la casa valía mucho menos de lo que yo pedía por ella». «Te repito lo que te he dicho sobre Will. ¿Para qué quiere Adam tu casa?». «Piensa trasladarse a vivir allí. Quiere que sus hijos vayan a la escuela en Salinas». «¿Y qué hará con el rancho?». «No lo sé, no me lo dijo». «Me pregunto qué hubiera ocurrido si padre hubiera tenido un rancho como ese en lugar de nuestra vieja seca y polvorienta propiedad», comentó Tom. «¿No es un sitio tan malo?». «Sí, sirve para cualquier cosa menos para vivir en él». «¿Has conocido alguna familia de mejor humor que la nuestra?», le preguntó Desi, muy seria. «No, la verdad, pero eso se aplica a la familia, no a la tierra». «¿Te acuerdas, Tom, de cuando llevaste a Jenny y Abele Williams al baile de Pitch Tree en el sofá?». «Mamá nunca me permitió olvidarlo. Dime, ¿qué te parecería si les pidiésemos a Jenny y Abele que viniesen a hacernos una visita?» «Yo creo que vendrían», respondió Desi. «Podemos decírselo». Cuando abandonaron la carretera vecinal, ella dijo. «¿Cuardaba un recuerdo diferente de esta tierra?». «¿Estaba más seca?». «Sí, creo que sí. Hay mucha hierba, Tom. Voy a comprar 20 cabezas de ganado para que se la coman. Debes de ser rico». «No lo creas, y un año tan bueno como este hará bajar mucho el precio de la carne de buey». «Me gustaría saber lo que haría Will en mi caso. Es un hombre que sabe desenvolverse en malas épocas, porque me dijo que siempre se saca provecho de la escasez». «Will es muy listo». La carretera llena de baches y roderas seguía con el mismo aspecto, solo que las roderas eran más profundas y las piedras parecían más abundantes. ¿Qué es ese letrero que cuelga de esos mezquites?», preguntó Desi. Al pasar junto a él, lo agarró y vio que rezaba. «Bienvenido a casa». «¿Eso lo has hecho tú, Tom?». «¿Yo?». «No. ¿Alguien habrá andado por aquí?». Cada 50 metros aparecía un nuevo letrero sujeto en algún arbusto o colgado de las ramas de un madroño o clavado al tronco de un castaño de indias, y en todo se leía. «Bienvenido a casa». Desi chillaba de alegría cada vez que descubría uno. Coronaron la loma que dominaba el vallecito donde se encontraba la vieja residencia de los Hamilton, y Tom detuvo el carruaje para permitir que Desi disfrutase de la vista. En la ladera del monte opuesto y escritas con lechadas sobre las piedras se lían unas enormes letras que decían «Bienvenido a casa, Desi». Ella apoyó la cabeza en la solapa de su hermano y rió y lloró al mismo tiempo. Tom miró con firmeza frente a sí. «¿Quién habrá hecho esto?», se preguntó. «Veo que ya no se puede dejar la casa sola». 3. Al amanecer, Desi se despertó con un agudo dolor que le asaltaba intervalos. El dolor reatenazaba angustiosamente. Parecía extenderse por su costado y su abdomen. Empezaba como un ligero pellizco y luego se convertía en una sensación punzante que se transformaba en dolor intenso e insoportable, como si una poderosa garra se hubiese clavado en su flanco. Cuando el dolor menguaba, sentía en aquel lugar un ardiente comezón. Aquello no se prolongaba mucho, pero mientras duraba, todo desaparecía a su alrededor y ella se plegaba sobre sí misma, atenta solo a la terrible lucha que se libraba en su cuerpo. Cuando solo le quedaban unas ligeras molestias, se percató de que el alba plateada se asomaba por las ventanas. Aspiró la brisa matinal que agitaba las cortinillas, aportándole el olor de la hierba, de las raíces y de la tierra húmeda. Después llegaron a sus oídos los ecos de los gorriones parloteando entre ellos. Una vaca que mugía y que regañaba monotonamente a una ternera hambrienta que la acosaba. El graznido de falsa excitación de un arrendajo azul. El grito de advertencia de una codorniz en guardia, que el susurro de respuesta de la hembra, oculta por allí cerca entre la alta hierba. El gallinero hervía de excitación a causa de un huevo y una enorme gallina Rode Island, roja, que pesaba dos kilos, protestaba hipócritamente ante el horror que representaba verse clavadas alazmente al suelo por la ruina flaca y huesuda de un gallo, al que hubiera podido tumbar de un solo aletazo. El arrullo de los palomos le despertó muchos recuerdos. Desi se acordó de su padre, sentado a la cabecera de la mesa, diciendo. Le dije a Rabbit que pensaba criar palomos, ¿y sabéis lo que me contestó? Mientras no sean blancos. ¿Por qué no blancos? Le pregunté, y él respondió. Traen muy mala suerte. Suelen acarrear tristeza e incluso la muerte. Es mejor que los tenga grises. Me gustan los blancos. Es mejor que sean grises, me repitió él, y tan cierto como que ahora es de día, he de criar palomos blancos. Y Lisa le reprendía con mucha paciencia. ¿Por qué eres tan tozudo, Samuel? Los grises son tan sabrosos como los blancos, y además son mayores. No voy a permitir que esos estúpidos cuentos de hadas me obliguen a hacer lo que no quiero, respondía Samuel. Y Lisa contestaba entonces con su terrible simplicidad. Es tu tozudez en llevar la contraria a la que te lo obliga. Eres más cerco que una mula. Sí, que una mula. Alguien tiene que serlo, respondía oscamente. De lo contrario, nunca se podría burlar al destino y hacerlo avanzar, y la humanidad seguiría encaramada en las ramas más altas de los árboles. Y desde luego crió palomos blancos y esperó con truculencia a que llegasen las tristezas y la muerte, hasta que demostró la falsedad de aquel acerto. Y los tataranietos de aquellos palomos eran los pichoncitos talludos que esa mañana se arrullaban y emprendían el vuelo para describir círculos en una nivea franja en torno al cobertizo de los carruajes. Desi, sumida en sus recuerdos, oía voces en torno a ella y la casa entera se poblaba. Pensaba en la tristeza y en la muerte, y luego en la muerte y en la tristeza, y en su estómago se revolvían los pensamientos y el malestar. Si tienes paciencia, todo llega a su debido tiempo. Oía cómo resoplaba el aire al ser expulsado de los enormes fuelles de la forja, y el isócromo volgolpear del martillo sobre el yunque. Oía a Lisa abrir la puerta del horno y el golpe sordo de la hogaza amasada al caer sobre la tabla espolvoreada con harina. Luego apareció Joey, buscando sus zapatos en los sitios más extraños, hasta que al final los encontraba donde los había dejado, o sea, debajo de la cama. Hoy también la dulce voz de Molly, que leía en tono muy alto un pasaje de la Biblia en la cocina, según hacía todas las mañanas, y a una corrigiéndola con su plena y engolada, aunque fría. Yton había cortado la lengua de Molly con su cortaplumas, y casi llegó a desmayarse al pensar en el valor que había tenido. ¡Ay, querido Tom! Se dijo moviendo apenas los labios. La cobardía de Tom era tan desmesurada como su valor, como debe ser en los grandes hombres. Su ternura contrarrestaba su violencia, y su alma constituía el campo de batalla lleno de hoyos donde luchaban sus propias fuerzas. Ahora se sentía muy confuso, pero Desi podía llevarlo a la brida, a donde quisiera, de la misma manera que un moto conduce un caballo pura sangre ante la barrera para mostrar su estampa y su forma. Desi se encontraba sumida en el dolor y también el sueño, mientras la mañana se iba iluminando al otro lado de la ventana. Se acordaba de que Molly tenía que encabezar el gran desfile del 4 de julio, en compañía nada menos que de Harry Forbes, senador del Estado. Y Desi todavía no había acabado de bordar los galones en el traje de Molly. Hizo un esfuerzo por levantarse. Había muchos galones por coser, y ella estaba todavía medio adormecida. —Enseguida lo hago Molly. Estará listo en dos minutos —gritó. Se levantó de la cama, se echó un batín sobre los hombros y recorrió con los pies descalzos la casa testada de miembros de la familia Hamilton. No estaban en el vestíbulo, así es que debían hallarse en los dormitorios. En ellos se encontró las camas recién hechas y supuso que estaban en la cocina, pero cuando llegó allí habían desaparecido. Tristeza y muerte, la ola retrocedió y la dejó completamente despierta en la cruda realidad. La casa estaba muy limpia, fregada e inmaculada, con las cortinas lavadas y las ventanas pulidas, pero se notaba que lo había hecho un hombre. Las cortinas planchadas no tenían los pliegues muy rectos, en las ventanas había regueros, y cuando quitó un libro de encima de la mesa, apareció un rectángulo oscuro en el lugar que había ocupado. La estufa estaba encendida y por los bordes de la tapa se veía una luz anaranjada y se oía el trono apagado de las llamas arrastradas por el tiro abierto. El reloj de la cocina movía su péndulo detrás de su cubierta de cristal, y su tic-tac parecía el golpear de un martillito de madera sobre una caja vacía, también de madera. Del exterior llegó un silbido tan salvaje y ronco como el de un caramillo, y su diapasón era alto y extraño. El silbido modulaba una salvaje melodía. Luego sonaron en el pórtico los pasos de Tom, y este entró transportando un haz de madera de roble tan grande que le impedía ver. Acercándose al cajón de la leña, dejó caer los maderos en una cascada. —Veo que ya estás levantada —saludó. Silbaba para despertarte en el caso de que aún durmieses. Tenía el rostro resplandeciente de alegría. Hacía una mañana maravillosa y hay que aprovecharla. —Hablas como papá —dijo Desi, y unos sus risas a las de él. La alegría de Tom se convirtió en un tono de desafío. —Sí —dijo altivamente—, y te prometo que haré que volvamos a los viejos tiempos. He estado arrastrándome por aquí lastimosamente como una serpiente, con el espinazo roto. —No es extraño que Will pensase que estaba chiflado. Pero ahora que has vuelto tú, ya verás. Voy a respirar la vida a pleno pulmón otra vez. ¿Me oyes? Esta casa vivirá de nuevo. —Me alegró de haber venido —respondió ella—, pero pensó desolada cuán frágil era ahora su hermano y qué poco costaba echar sus propósitos por tierra, y de ello se desprendía que tendría que protegerlo en todo lo posible. —Tienes que haber trabajado noche y día para tener la casa tan limpia —observó. —Todo lo contrario —contestó Tom. —Cuatro golpecitos aquí y allá. —Sí, cuatro golpecitos, pero con el cubo, el estropajo y de rodillas, a menos que hayas inventado algún nuevo sistema para hacerlo por medio de la fuerza de las gallinas o con ayuda del viento embridado. —Inventar, en eso se va todo mi tiempo. He inventado una pequeña muesca que permite que una corbata se deslice libremente de un lado a otro en un cuello duro. —Pero si tú no usas cuello duro. Ayer me puse uno, y fue entonces cuando lo inventé. Y también tengo grandes proyectos con las gallinas. Pienso criar millones de ellas. Pondré gallineros por todo el rancho y una abertura en el techo para bañarlas en un tanque de lechada. Y los huevos serán transportados por una pequeña cinta sin fin. Espérate, haré un dibujo. —Preferiría que me dibujases el desayuno —replicó Desi. —¿Qué forma tiene un huevo frito? —¿De qué color pintarías la carne y la grasa de un pedazo de tocino? —Ahora mismo lo verás —gritó él, abriendo la tapa de la estufa y removiendo el fuego con el atizador hasta chamuscarse el vello de la mano. Echó leña al interior y se puso a silbar de nuevo con fuerza. —Pareces uno de esos individuos con pies de cabra tocando una flauta en una montaña de Grecia —comentó Desi. —¿Y qué te crees que soy? —le vociferó con alegría. Desi pensaba llena de dolor. Si él está contento, ¿por qué no puedo estarlo yo? ¿Por qué no puedo salir de mi gris zurrón de harapos? Tengo que hacerlo —se chilló a sí misma. Si él puede, yo también. —¡Tom! —le gritó. —Dime. —Quiero un huevo de color púrpura. Capítulo 33. 1. Los montes permanecieron verdes hasta muy avanzado junio, antes de que la hierba empezase a amarillear. Las espigas de la avena silvestre estaban tan cargadas de grano que se doblegaron bajo su peso. Los pequeños manantiales y regatos siguieron fluyendo hasta bien entrado el verano. El ganado estaba tan gordo y lucido que el peso de la grasa lo hacía tambalear y su pellejo rebosaba salud. Era uno de esos años de abundancia en que los habitantes del Valle Salinas olvidaban los años de sequía. Los granjeros compraban más tierra de las que podían mantener y sacaban las cuentas de sus beneficios futuros sobre las tapas de sus talonarios. Tom Hamilton trabajaba como un gigante, no sólo con sus fuertes brazos y sus callosas manazas, sino también con su espíritu y su corazón. El yunque resonaba de nuevo en la forja, pintó de blanco la vieja mansión y dio una mano delechada a los cobertizos. Fue aquí en City y estudió la construcción de un retrete de agua corriente y luego se construyó uno con estaño hábilmente curvado y madera labrada. Como el agua del manantial fluía muy lentamente, colocó un depósito de pino rojo al lado de la casa e hizo subir el agua hasta él con ayuda de la bomba de un molino de viento de construcción casera, pero también hecho que el menor soplo de aire lo hacía girar. Y con madera y metal construyó los prototipos de dos ideas que había tenido, con el fin de enviarlos a la oficina de patentes en otoño. Y por si fuera poco, trabajaba además lleno de ánimo y con buen humor. Daisy tenía que levantarse muy temprano para poder echar una mano en el trabajo de la casa, antes de que lo hubiese hecho todo Tom. Ella observaba la gran felicidad de aquel gigante pelirrojo, pero aquella felicidad no era ligera y alada como la de Samuel. No se levantaba de sus raíces ni flotaba en las alturas. Tom la fabricaba del mejor modo que sabía, moldeándola y tratando de darle forma. Daisy, que tenía más amigos que nadie en todo el valle, no posía ningún confidente. Cuando la infelicidad hizo presa en ella, no pudo contar sus cuitas a nadie y siempre se vio obligada a guardar sus dolores en secreto. Una vez que Tom la encontró rígida y embarada a causa de la tenazante dolor y le gritó llena de alarma, ¿qué te pasa, Daisy? Ella trató de dominar la expresión de su rostro y respondió, un pequeño calambre, eso es todo, nada más que un pequeño calambre, ahora ya estoy bien. Y al instante se pusieron a reír. Reían mucho, como si tratasen de darse ánimos mutuamente. Sólo cuando Daisy se iba a la cama, permitía que el recuerdo de su pérdida se apoderase de ella, terrible e insoportable. Entre tanto, Tom yacía en las tinieblas de su habitación, aturullado y confundido como un niño y escuchándose el latir de su corazón, que de vez en cuando producía sonido sibilante. Su mente abandonaba pronto los pensamientos importantes y se refugiaba en sus pequeños planes, sus diseños y sus máquinas. A veces durante las tardes de verano subían a la cima del monte para contemplar después del ocaso los celajes que se adherían a las cumbres de las montañas de Occidente y para dejarse acariciar por la brisa refrescante que soplaba en el valle. Por lo general permanecían silenciosos durante unos minutos y aspiraban la paz que reinaba en aquella hora. Ambos eran tímidos y jamás hablaban de sí mismos, así que sabían muy poco el uno del otro. Por eso, ambos les sorprendió que una tarde, cuando se hallaban en la cumbre del monte, de si le preguntase. Tom, ¿por qué no te casas? Él la miró y rápidamente apartó la vista. ¿Quién me querría? Dijo. ¿Hablas en broma o es que realmente lo piensas? ¿Quién me querría? Repitió él. ¿Quién podría querer a un hombre como yo? Parece como si realmente lo pensaras. Y entonces ella violó su acuerdo tácito y no expresado de un indagar en sus respectivas vidas. ¿Nunca te has enamorado? No, contestó él. Me hubiera gustado saberlo, repuso ella, como si no hubiese oído respuesta. Tom no volvió a hablar mientras descendían por la ladera del monte, pero al llegar al porche dijo de pronto. Tú te sientes muy sola aquí, me parece que no quieres seguir viviendo conmigo. Espera un momento. Respóndeme, ¿tengo razón? No quiero estar en ningún otro sitio sino aquí, respondió Desi y preguntó a su vez. ¿Vas alguna vez con mujeres? Sí, contestó él. ¿Y eso te hace algún bien? No mucho. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Volvieron en silencio a la casa. Tom encendió la lámpara del viejo salón. El sofá de Kryn que él había reparado con sus propias manos levantaba su respaldo contra la pared y la alfombra verde estaba muy desgastada en los lugares de paso. Tom se sentó junto a la redonda mesa del centro. Desi tomó asiento en el sofá y observó que su hermano seguía turbado por su indiscreta pregunta. Pensó en cuán puro era, cuán inadecuado para un mundo que incluso ella conocía más que él. Tom era un matador de dragones, un libertador de doncellas y sus pecadillos le parecían tan grandes que se sentía indigno e indecoroso. Ella deseaba que su padre se hubiese encontrado todavía allí. Su padre se habría dado cuenta de la grandeza de Tom, a caso hubiera sabido cómo libertarla de su oscuro refugio y dejarla volar libremente. Probó un cambio de táctica para ver si podía despertar en él alguna chispa. Ya que hablamos de nosotros, ¿nunca has pensado que todo nuestro mundo se limita al valle y algunos viajecitos a San Francisco? ¿Has pasado alguna vez de San Luis Obispo? Yo no. Ni yo tampoco, respondió Tom. ¿Y no es estúpido? Hay centenares de personas que tampoco lo han hecho, replicó Tom. Pero no está prohibido. Podríamos hacer un viaje a París, a Roma o a Jerusalén. Me entusiasmaría poder contemplar el Coliseo. Él la observó con suspicacia, esperando que saliera con alguna broma. ¿Y cómo lo haríamos? Preguntó. ¿Requiere mucho dinero? No lo creo, respondió ella. No necesitamos ir a todo lujo. Podríamos viajar en las líneas marítimas más baratas y en tercera clase. Así es como nuestro padre llegó aquí desde Irlanda. Y a propósito, ¿también podríamos ir allí? Él volvió a mirarla y sus ojos empezaron a brillar. Podríamos estar un año trabajando y ahorrando hasta el último céntimo. Prosiguió Desi. En King City yo podría encontrar algún trabajo de modista. Will nos ayudaría. Si el verano que viene podrías vender todo el ganado y nos iríamos. No hay ninguna ley que nos lo impida. Tom se levantó y salió al exterior. Alzó la cabeza y contempló el estrellado cielo estival, en el cual lucían la azulada Venus y el rojo Marte. Se llevó las manos a la cintura con los puños cerrados, que luego abrió. Después se volvió y entró de nuevo en la casa. Desi seguía en el mismo sitio. ¿De verdad quieres que nos vayamos, Desi? Más que nada en el mundo. En ese caso nos iremos. ¿Y tú lo deseas también? Más que nada en el mundo, repitió Tom y añadió. Egipto. ¿Ya has pensado en Egipto? ¿Y Atenas? Dijo ella. ¿Y Constantinopla? ¿Y Belén? Sí, Belén, afirmó él y añadió de pronto. Vete a la cama. Tenemos por delante todo un año de trabajo. Es necesario que descanses. Tendré que pedir dinero prestado a Will para comprar cien cochinillos. ¿Qué les harás de comer? Bellotas, respondió Tom. Construiré una máquina para recogerlas. Después de que él subió marchado a su habitación, Desi le oyó pasear arriba y abajo y hablar en voz baja consigo mismo. Desi se asomó a la ventana para contemplar la estrellada noche y se sintió feliz y contenta, aunque se preguntaba si realmente deseaban hacer el viaje. De pronto le asaltó el dolor en el costado. Cuando Desi se levantó a la mañana siguiente, Tom ya estaba ante su mesa de dibujo, golpeándose la frente y refunfuñando en voz baja. Desi se asomó por encima de su hombro. ¿Es la máquina para las bellotas? Debería ser fácil, contestó, pero ¿cómo hacer para separar las ramitas y las piedras? Ya sé que tú eres el inventor, pero yo he ideado el mejor recolector de bellotas del mundo, que además ya está listo para funcionar. ¿A qué te refieres? ¿Me refiero a los niños? Respondió ella con sus manitas siempre en movimiento. No lo querrían hacer, ni aunque les pagasen. Pero lo harían si les premiasen. Un premio a cada uno y uno mayor para el ganador, que podría ser cien dólares. Recogerían todas las bellotas del valle. ¿Me dejarás probar? Él se rascó la cabeza. ¿Por qué no? Respondió, pero ¿cómo reunirías las bellotas? Los propios niños las traerían aquí, le explicó Desi. Deja que yo me ocupe de ello. Supongo que tendrás sitio suficiente para almacenarlas. Pero eso sería explotar a la infancia, ¿no te parece? Sí, lo sería, combinó Desi. Cuando yo tenía mi taller, explotaba a las muchachas que querían aprender a coser y ellas me explotaban a su vez. Creo que podríamos llamar a esto la gran competición de las bellotas del condado de Monterrey. Podrían participar en ellas cuantos quisieran. Tal vez podríamos ofrecer bicicletas como premios. ¿No recogerías tú bellotas si tuvieses la esperanza de ganar una bicicleta, Tom? Ya lo creo que sí, contestó él. ¿Pero no podríamos pagarles también? No con dinero, replicó Desi. Si les pagamos, eso nos convertiría en un trabajo y los niños hacen todo cuanto les es posible para evitarlo. ¿Lo mismo que yo? Tom se recostó en su mesa de dibujo y se volvió riendo. Y que yo, admitió, de acuerdo, tú te encargas de las bellotas y yo de los cerdos. Desi dijo, Tom, ¿no te parecía ridículo que hiciésemos dinero precisamente nosotros? Pero tú bien que lo hiciste en Salinas, repuso él. Algo no mucho, pero era muy rica en promesas. Si me hubiesen pagado todas las facturas que me adeudaban, no tendríamos necesidad de ninguna clase de cerdos. Podríamos ir a París mañana mismo. Voy al pueblo a hablar con Will, dijo Tom, apartando su silla de la mesa de dibujo. ¿Quieres acompañarme? No, prefiero quedarme aquí haciendo planes. Mañana comienza la gran competición de las bellotas. 2. Al volver al rancho a última hora de la tarde, Tom se sentía deprimido y triste. Will se las había arreglado, como siempre, para masticar su entusiasmo y escupirlo como si fuese un pedazo de tabaco. Will se había tirado del labio, se había frotado las cejas, rascado la nariz, limpiado sus lentes y, finalmente, había liado y encendido un cigarrillo con la mayor calma y prosopopeya. La compra de cerdos le pareció un negocio lleno de riesgos y Will había puesto el dedo en todas y cada una de las llagas. Dijo que la competición de las bellotas no daría ningún resultado, aunque se cayó el porqué. Todo ello le parecía muy dudoso y poco claro, particularmente en los tiempos que corrían. Lo más que pudo hacer Will fue convenir en que seguiría pensando en ello. En un momento de la conversación, Tom pensó en hablar a Will del proyectado viaje a Europa, pero enseguida comprendió instintivamente que no debía hacerlo. La idea de ir a dar una vuelta por Europa, a menos, desde luego, que uno se hubiese retirado ya de los negocios y tuviese el capital invertido en buenos valores del Estado. Le hubiera parecido una locura tan grande que, a su lado, el proyecto entero de la cría de cerdos podía parecer una muestra genial de sagacidad financiera. Tom no le habló de ello, pues, y dejó a Will pensando en el asunto, sabiendo de antemano que su veredicto sería contrario a la cría de cerdos y a la recogida de bellotas. El pobre Tom ignoraba y era incapaz de entender que el arte de disimular con éxito constituye una de las alegrías creadoras de un verdadero hombre de negocios. Dar muestra de entusiasmo no demostraba otra cosa sino idiotez. Y cuando Will decía que pensaba en el asunto, no mentía en lo más mínimo. Algunas partes de aquel plan le fascinaban. Tom había dado con algo muy interesante. En efecto, le parecía un buen negocio la compra de cochinillos a crédito, para cebarlos con una comida que costaba casi menos que nada, y venderlos luego, pagar el crédito y recoger los beneficios. Will no era capaz de robar la idea a su hermano, aunque sí trataría de recortarle los beneficios. Pero, por otra parte, Tom era un soñador y no merecía mucha confianza para realizar un proyecto tan bueno. Tom, por ejemplo, desconocía incluso el precio de los cerdos y sus probables oscilaciones. Si aquello salía bien, Will ¿acaso estudiaría la posibilidad de darle a Tom un regalo muy sustancial, acaso un Ford? ¿Y qué tal estaría conceder un Ford como primero y único premio para la recogida de bellotas? Todos los habitantes del valle se lanzarían a recogerlas. Subiendo por la carretera, Tom se preguntaba cómo haría para decirle a Desi que su plan no era bueno. Lo mejor sería que idease un plan alternativo. ¿Cómo podrían reunir suficiente dinero en un año para poder ir a Europa? Y de pronto se dio cuenta de que ni siquiera sabía cuánto necesitaban. Ignoraba el valor de un pasaje de barco. Podían pasarse la velada haciendo números. Tom casi esperaba que Desi saliera corriendo de la casa a su encuentro cuando llegara. Le pondría su expresión más risueña y le diría alguna broma. Pero Desi no apareció. Estaba durmiendo la siesta, pensó. Dio agua a los caballos, los condujo al establo y puso forraje en el pesebre. Desi estaba tumbada en el sofá cuando entró Tom. Echando la siesta, ¿eh? Le preguntó. Pero cuando vio el color de su rostro, le gritó. ¿Qué tienes, Desi? Ella trató de dominar su sufrimiento. Es solo un dolor de estómago, respondió. Pero me duele bastante. ¡Ay! exclamó Tom aliviado. Me habías asustado. Te lo quitaré enseguida. Se dirigió a la cocina y volvió a los pocos instantes con un vaso de líquido perlado que le tendió a su hermana. ¿Qué es, Tom? Son unas sales muy buenas que ya no se usan. Puede que te dé algún retortijón, pero te curarán. Ella lo bebió obedientemente e hizo una mueca. Ya me acuerdo de este sabor, dijo. Era el remedio que usaba mamá por la época en que las manzanas aún estaban verdes. Ahora échate y descansa, le ordenó Tom. Voy a preparar enseguida algo de cenar. Ella lo oyó trajinar en la cocina. El dolor se extendía por todo su cuerpo, pero sobre todo tenía miedo. Podía sentir la medicina abrasándole el estómago. A los pocos instantes se levantó y se arrastró hasta el nuevo retrete de construcción casera, donde se exportó por vomitar las sales. Tenía la frente cubierta de sudor que le caía sobre los ojos y casi la cegaba. Cuando trató de enderezarse, notó que tenía los músculos del estómago garrotados y no pudo hacerlo. Más tarde, Tom le trajo unos huevos revueltos. Ella movió negativamente la cabeza. No puedo, dijo sonriendo. Me parece que me voy a la cama. Las sales pronto producirán su efecto, le aseguró Tom. Te sentirás bien enseguida. La ayudó a meterse en cama. ¿Recuerdas haber comido algo que puede haberte hecho daño? Desi yacía en su lecho y su voluntad luchaba contra el dolor. Alrededor de las diez de la noche, su voluntad comenzó a ceder y llamó a su hermano. Tom, Tom. Él se abrió la puerta. Llevaba el Word Almanac en la mano. Tom, dijo ella, lo siento, pero es que estoy muy mal, terriblemente mal. Él se sentó en el borde de su lecho en la semi-oscuridad. ¿Te duele mucho? Sí, es un dolor terrible. ¿No tienes ganas de ir al retrete? No, todavía no. Voy a buscar una lámpara y me sentaré aquí, a tu lado, le propuso. Es mejor que intentes dormir. Mañana por la mañana ya estarás bien. Las sales habrán producido su efecto. La joven consiguió dominarse de nuevo y permaneció quieta mientras Tom le leía párrafos del Almanac para distraerla. Cuando creyó que dormía, dejó de leer y empezó a dar cabezadas sentado junto a la lámpara. Un ligero gemido lo despertó, se puso en pie y se acercó a las revueltas ropas de la cama. Los ojos de Desi tenían una expresión lechosa y extraviada, como los de un caballo desbocado. De las comisuras de sus labios brotaban gruesas burbujas y su rostro ardía. Tom metió la mano bajo las sábanas y notó los músculos del estómago nudosos como el hierro. Y entonces el esfuerzo cesó y Desi dejó caer la cabeza sobre la almohada y sus ojos brillaron a través de los párpados entornados. Tom embridó su caballo y, montándolo a pelo, partió a golope tendido. Palpando su cinturón, se lo desabrochó y se lo quitó de un tirón para fustigar al aterrorizado caballo, que adquirió un galope endiablado sobre el sendero pedregoso y lleno de baches. Los Duncan, que dormían en el primer piso de su casa, junto a la carretera vecinal, no oyeron los furiosos golpes sobre su puerta, pero sí el estrépito que éste produjo al ser arrancada juntamente con los goznes y la cerradura. Cuando Red Duncan bajó con la escopeta en la mano, Tom gritaba como un loco, con la boca pegada al teléfono de pared hablando con la central de King City. —¡El Dr. Tilson! ¡Póngame con él! ¡No me importa! ¡Póngame con él enseguida! ¡Maldita sea! Red Duncan, medio dormido, le apuntaba con la escopeta. —¡Sí, sí! ¡Ya le oigo! —contestó el Dr. Tilson. —¡Es usted Tom Hamilton! ¿Qué le pasa a su hermana? —¡Se le ha agarrotado el estómago! —¿Qué le hizo usted? ¡Le dio sales! ¡Está usted loco! Luego el Dr. dominó su ira. —Tom, dijo, no te asustes muchacho, vuelve y aplícale paños fríos, tan fríos como puedas. Supongo que no tendrás hielo. En ese caso tendrás que ir cambiándole los paños. Iré tan pronto como pueda. ¿Me oyes Tom? ¿Me oyes? El médico colgó el auricular y se vistió. Con aspecto de cansancio y de disgusto, abrió el armario de la pared y sacó escalpelos y pinzas, esponjas y tubos de sutura que metió en su maletín. Sacudió su limterna de gasolina a presión para asegurarse de que estaba llena y extrajo de su escritorio el bote de éter y la mascarilla. Su esposa, en gorro de dormir y camisón, se asomó a la puerta. El Dr. Tilson le dijo. —Voy al garaje. Telefone a Will Hamilton y dile que tiene que acompañarme en coche al rancho de su padre. Si pone trabas, dile que su hermana se está muriendo. 3. Tom volvió al rancho montado a caballo una semana después del entierro de Desi. Iba erguido sobre la silla, muy compuesto y ataviado, con los hombros hacia atrás y el mentón bien firme, como un granadero en un desfile. Lo había dispuesto todo con calma y meticulosidad. El caballo estaba enjaezado y cepillado y Tom llevaba el sombrero de fieltro perfectamente aplomado sobre la cabeza. Ni el propio Samuel hubiera tenido un aire tan digno como el de Tom volviendo a caballo a la vieja mansión paterna. Ni un halcón que se abalanzó sobre una gallina con las garras crispadas le hizo volver la cabeza. Descabalgó al llegar frente al establo, dio agua al caballo, lo retuvo un momento en la puerta, luego le puso el ronzal y colocó cebada fresca en el pesebre. Desensilló al caballo y dio la vuelta a la manta que le cubría el lomo para que se secase y airease. Cuando el pienso se hubo terminado, sacó al caballo vallo del establo y lo dejó suelto para que pastara libremente. En el interior de la casa le pareció como si los muebles, las sillas y la estufa se alejasen del con disgusto. Un taburete se apartó de su camino cuando se dirigió al salón. Sus cerillas estaban blandas y humedecidas y, como si tratara de excusarse, fue a la cocina para buscar más. Solo la lámpara del salón parecía hermosa y solitaria. La llama del primer fósforo que encendió Tom se extendió rápidamente en torno a la mecha Rochester, de la que se levantó una gran llama amarillenta. Tom se sentó y miró a su alrededor. Sus ojos evitaban fijarse en el sofá de Crane. Un ligero nido de ratones en la cocina le hizo volver la cabeza. Vio su sombra sobre la pared y se percató de que todavía seguía con el sombrero puesto. Se lo quitó y lo depositó sobre la mesa que había a su lado. Sus pensamientos eran perezosos y protectores. Allí sentado a la luz de la lámpara, pero sabía muy bien que pronto le llamarían por su nombre y que tendría que comparecer ante el estrado en el que él mismo actuaría de juez y sus propios crímenes como jurados. Efectivamente, fue llamado por su nombre y aquella llamada resonó agudamente en sus oídos. Mentalmente se adelantó para enfrentarse con sus acusadores. La vanidad que le reprochaba ir mal vestido, lleno de manchas y con vulgaridad. La lujuria que le entregaba el dinero necesario para ir a los lupanares. La mentira que le hacía pretender tener un talento y unas ideas que no tenía. Y por último, la pereza y la gula, codo con codo. A Ton le consolaba la presencia de estos pecados porque retrasaba en su enfrentamiento con el gran pecado gris que estaba sentado en la última fila, esperando. Se entretenía examinando acciones menores, pecadillos que usaba casi como si fuesen virtudes para excusarse. Entre estos aparecían la codicia del dinero de Will, la traición hacia el dios de su madre, el hurto de tiempo y de esperanza, y el enfermizo desprecio por el amor. Samuel hablaba bajito, pero su voz resonaba con toda la estancia. ¡Sé bueno, sé puro, sé grande, Tom Hamilton! Pero Tom no hizo caso a su padre y se dijo, ahora estoy ocupando, dando la bienvenida a mis amigos. Enquinó la cabeza ante la descortesía y la fealdad, la mala conducta filial y las uñas descuidadas. Entonces volvió a empezar con la vanidad. Pero el pecado gris se abrió paso entre los demás y apareció en primera fila. Era ya demasiado tarde para entretenerse con pecadillos de niño. Aquel pecado gris era el asesinato. La mano de Tom notó el frío del vaso y vio el líquido perlado de sales que se disolvían en él dando vueltas, mientras se elevaban burbujas transparentes, y él repetía una y otra vez en la habitación vacía por completo. Esto te curará, mañana por la mañana ya estarás bien. Así lo había dicho, con aquellas mismas palabras, y aquellas paredes, aquellas sillas y aquella lámpara lo habían oído y podían atestiguarlo. No había sitio en el mundo para Tom Hamilton, aunque había intentado encontrar uno. Barajaba las posibilidades como si fuesen naipes. ¿Londres? No. ¿Tal vez Egipto, con las pirámides y la Esfinge? No. ¿Y París? Tampoco. Espera, ese es un sitio ideal para los pecadores. Pero tampoco. Por si acaso, lo pongo aparte y tal vez luego vuelva a pensarlo. ¿Y Belén? Dios mío, ¿no? Un extranjero se sentiría muy solo allí. Y entonces pensó, ¿es tan difícil recordar cómo se muere o cuándo? Un párpado entornado, un susurro, así puede ser. O una noche moteada por manchas de luz, hasta que el plomo impulsado por la pólvora descubre el secreto y deja escapar el fluido vital. Lo cierto era que Tom Hamilton estaba muerto, y solo le quedaban por hacer unas pocas cosillas decentes para que ello fuese definitivo. El sofá crujió a modo de crítica, y Tom lo miró, y también a la lámpara humeante a la cual se refería el sofá. Gracias, dijo Tom al sofá. No lo había advertido. Y bajó la mecha hasta que ésta dejó de humear. Su mente se iba adormeciendo. El asesinato la despertó de golpe. Pero Tom el rojo, Tom el elástico, se sentía demasiado cansado para matarse. Aquello requería algún trabajo y, acaso, resultara doloroso. Recordó que a su madre le repugnaba el suicidio, que para ella representaba la combinación de tres cosas que detestaba. Malos modales, cobardía y pecado. Le parecía casi tan malo como el adulterio o el robo, a casi igual que ellos. Había que encontrar la manera de evitar la desaprobación de Lisa. Lisa siempre hacía sufrir a los demás las consecuencias de su desaprobación. Samuel no sería un gran inconveniente, pero, por otra parte, era imposible evitar su presencia, que flotaba en el aire, hasta en el último rincón de la casa. Así es que Tom tuvo que decírselo con las siguientes palabras. Lo siento, padre, no puedo evitarlo. Usted me sobreestimaba. ¿Se equivocó? Hubiera deseado poder justificar el amor y el orgullo que sentía por mí tan generosamente. Tal vez usted hubiera podido encontrar una escapatoria, pero yo no la he sabido hallar. No puedo seguir viviendo. He matado a Desi y ahora solo quiero descansar. Y su mente habló por su padre ausente, diciendo, Sí, lo comprendo muy bien. Hay muchos modelos para escoger en el arco que va de nacimiento a nacimiento. Pero vamos a pensar cómo podemos hacerlo sin que madre se enfade. ¿Por qué estás tan impaciente, hijo mío? Es que no puedo esperar, respondió Tom. ¿No puedo esperar más? Claro que puedes, hijo, querido hijo. Has llegado a ser tan grande como yo esperaba. Abre el cajón de la mesa y luego emplea ese nabo que tienes por cabeza. Tom abrió el cajón y vi un bloc de papel de carta y un paquete de sobres que hacían juego con él, dos lápices mordisqueados y gastados y en un ángulo polvoriento del cajón unos cuantos sellos. Puso a un lado el cuaderno y sacó punta de los lápices con su cortaplumas. Luego escribió. Querida madre, espero que estés bien. Tengo el proyecto de pasar más tiempo con usted. Olive me invitó para el Día de Acción de Gracias y puede usted estar segura de que iré. Nuestra pequeña Olive es capaz de preparar un pavo casi tan bien como usted, aunque sé que nunca querrá creerlo. He tenido últimamente muy buena suerte. He comprado un caballo por 15 dólares, es un capón, y a mí me parece como si fuese un pura sangre. Me ha salido tan barato porque el bicho le desagradaban los hombres. Su anterior propietario se pasaba más tiempo echado sobre su propia espalda que sobre el lomo del caballo. Debo añadir que es un animal muy bonito. Me ha tirado dos veces al suelo, pero ahora ya lo conozco, y si consigo dominarlo tendré uno de los mejores caballos de la comarca, y puede usted estar segura de que lo conseguiré, aunque yo requiera todo el invierno. No sé por qué me encapriché con él, pues el hombre que me lo vendió me dijo algo muy divertido. Me dijo, ese caballo es tan díscolo, que sería capaz de comerse a su jinete después de haberle arrojado al suelo. ¿Se acuerda usted de lo que decía padre cuando íbamos a cazar conejos? Vuelve con tu escudo o tendido sobre él. La veré a usted el Día de Acción de Gracias. Su hijo, Tom. Se preguntó si había quedado bien la carta, pero se sentía demasiado cansado para hacerla de nuevo. Añadió al pie. Veo que Polly no ha cambiado en lo más mínimo. Ese loro me hace sonrojar. En otra hoja escribió. Querido Will, no importa lo que puedas pensar, pero ahora ayúdame. Te lo pido por nuestra madre, ayúdame. Me mató un caballo, me arrojó al suelo y me coció en la cabeza. Te lo ruego. Tu hermano, Tom. Puso sellos en las cartas, se las metió en el bolsillo y preguntó a Samuel. ¿Está bien así? En su dormitorio abrió una caja de balas nueva e introdujo una de ellas en el tambor de su Smith & Wilson del calibre 38, que siempre tenía muy bien engrasado, y colocó la cámara cargada un espacio a la izquierda del percutor. Su caballo, que estaba despierto junto a la valla, acudió a su silbido y empezó a mordisquear la hierba mientras él lo ensillaba. Eran las tres de la madrugada cuando depositó las cartas en la estafeta de King City. Luego montó y dirigió su caballo hacia el sur, en dirección a las yermas colinas entre las que se asentaba la vieja mansión de los Hamilton. Era todo un caballero.